Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 14. Confrontación. La situación en la que nos encontramos. Sona comentó, mirando hacia la cúpula de energía que su nobleza mantenía alrededor de la escuela. Sona se arregló las gafas, volviéndose hacia la pelirroja, ¿qué pasó con no participar en la lucha mientras la iglesia manejaba su misión? Estaba harto de sentarme y esperar. Rías respondió, me aconsejaron que tomara la iniciativa y me ocupara de este asunto yo mismo. Y ahora estamos aquí. Para ser justos, estoy seguro de que esto hubiera sucedido incluso si no nos hubiéramos involucrado. Rías se giró para ver a su novia, alistándose para lo que sea que pudieran enfrentar dentro de la barrera, pero ahora vamos a asegurarnos de que este asunto quede resuelto. ¿Y qué hay de contactar al Maus? Sona preguntó, ¿por qué no le has informado a Sir Zetsama sobre la situación? Probablemente la misma razón por la que no has contactado a Leviathan Sama. Porque causaría pánico. La cara de Sona se estremeció con una pizca de molestia antes de que Rías suspirara, Oni y Sama ya ha sido contactada. Alguien sintió la necesidad de hacerlo mientras estábamos haciendo nuestro camino hasta aquí. Se volvió hacia la dulce sonrisa de Akeno que no había fallado a pesar de que la expresión arrugada de Rías se dirigía hacia ella, aunque protesté en contra de eso. Lo siento, Buchou, Akeno sonaba realmente arrepentido de derramar los fríjoles a los altos mandos, pero aunque sabía que te avergonzaría, pensé que sería apropiado que Lucifer Sama se diera cuenta del hecho de que un poderoso líder de la facción del Ángel Caído estaba representando su plan en este momento. Lo sé. Y tienes razón, fue la movida inteligente contactar a Oni y Sama sobre esto. Rías hizo un puchero, pero todavía estoy enojado. Au Rías, arrulló Akeno, eres tan lindo cuando te vuelves petulante. Buchou-san y Akeno-san tienen una muy buena relación, ¿no? Así asusurró sorprendida ante la dinámica de las chicas mayores. Seguro lo hacen. Issei observó con fascinación como las dos chicas consideradas como las dos Oneesamas, comenzaron a tener una pequeña discusión. Realmente traicionó la atmósfera confiada y majestuosa que desprendían en la escuela, pero, de nuevo, fue realmente lindo ver a Buchou tan infantil. Una vista rara. Atención. R, correcto. Lo siento, con Echo-chan. Se mantuvo firme después de ser llamado por el estudiante de primer año para su mirada lastiva. Buchou-Rías dejó de discutir con Akeno y miró la expresión severa de Yuto. El rubio Knig miró hacia la barrera, no podemos perder más tiempo. Rías se recompuso, aclarando su garganta y mirando a Sona, divertida. Bueno, supongo que ahora debemos actuar como la vanguardia y detener a Coca-Biel antes de que Oni-sama llegue. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro ante la idea. Tal vez tendremos suerte y cuidaremos de él. Sona no se veía divertida como la idea de Rías. Rías, levantamos esta barrera para contener cualquier daño que pueda ocurrir, pero no puedo prometer cuánto tiempo durará. La heredera Citri se arregló las gafas, haremos todo lo posible para mantenerlo, pero si Coca-Biel realmente se deshizo, no solo la barrera. Pero toda la ciudad podría convertirse en un gran cráter. Lo sé. La paridad de Gremory se acercó a la brillante barrera que rodeaba a su escuela cuando Rías tuvo una firme confianza en su voz, pero no dejaremos que se convierta en eso. Sona suspiró antes de que el sigil de su familia apareciera bajo sus pies y la levantara. Extendió sus manos para unirse al esfuerzo de su nobleza, te dejaré en ello. Buena suerte. El orca atravesó la barrera y entró para ver el oscuro cielo nocturno reemplazado por un tinte rojo brillante. Y6 se detuvo por un momento y tocó la barrera con curiosidad, notando que era más fácil entrar que salir. Ara ara, estoy sorprendido, Buchou. A que no sonrió mientras miraba a su rey, esa fue una declaración bastante confiada, que le hiciste a Kaichou sobre derrotar a un líder del ángel caído por nosotros mismos. Bueno, supongo que la mayor parte fue zanfarronear por Sona. Y no estoy sugiriendo que manejar el destructor de Sodoma y Gomorra sea una tarea fácil, Rías entrecerró los ojos, pero eso no significa que solo estemos vamos a dejarlo ganar. Estoy bien con pegarle, Buchou. Koneko le dijo a la pelirroja. Gracias, Koneko. Rías sonrió, si podemos derribarlo, me gustaría ver su cara cuando te metas los nudillos. Con placer. Be Buchou-san. Volvieron a Asia mientras la monja rubia baja bajaba la cabeza, sé lo importante que es esta pelea. Y no quiero que ese ángel caído destruya esta ciudad como dijiste. Be, pero estoy asustado incluso pensando en estar en esta batalla. Ella bajó la cabeza avergonzada, pero rápidamente se encontró hundiéndose en el seno de Rías. Levantó la vista y vio la expresión amable en el rostro de su rey. Está bien tener miedo, Asia. Tengo miedo también. Pero la alternativa es mucho más aterradora, y tengo confianza debido a mi fe en todos tú. Se separó de la joven y sonrió, además, no olvides, tienes a tu caballero a tu lado que te protegerá de cualquier cosa. Un brillo verde brillante vino detrás de ellos e Issei dio un paso adelante. Él sonrió y levantó su guantelete con una sonrisa, y Issei-san. No te preocupes, Asia. Issei ya sintió, prometo protegerte de lo que sea que ese pálido pinchazo nos arroje. No importa qué. Gran charla viene de alguien que todavía puedo vencer en la lucha libre. Kako Neko-chan, ¿realmente tienes que decir eso? Aua, Issei-kun, arrullo a Keno el joven, eso no es todo lo que se necesita para romper tu determinación, ¿o sí? Por supuesto no. El pervertido rugió con entusiasmo, incluso si no soy el más fuerte, haré todo lo que pueda para protegerla a ella y a todos ustedes. Es mi deber. Sus ojos se estrecharon a la persona a la cabeza de su grupo, un trabajo que se supone que debo compartir con otra persona. Sus ojos se volvieron hacia la espalda de Yuto cuando se detuvo a solo unos centímetros del campus principal. Rías se volvió hacia él, Yuto, ¿te importa hablar de ese punto? No, no puedo. Issei-kun no está equivocado. El caballero los miró con una expresión vacía, ya no puedo ser considerado tu caballero. Fui en contra de tus órdenes, traicioné tus expectativas, y todavía quiero que todos te quedes atrás para que pueda enfrentar a este enemigo solo. Estás jodidamente en serio. El peón gritó furiosamente y casi gruñó mientras se enfrentaba al apuesto espadachín, escucha Kiba, sé que apesta. Escuché todo sobre lo que sucedió y no quisiera que eso le suceda a nadie. ¿Pero no puedes seguir presionando Bouchou lejos? Issei. Su argumento se detuvo inmediatamente ante la petición de su rey antes de que ella se volviera hacia su caballero, Yuto. Yuto, entiendo por qué estás haciendo esto. No puedo condonarlo. No lo aprobaré. Después de todo lo que te pasó por Excalibur, y tener que escucharlo volver a la vida tan cerca de ti, ¿qué otra cosa podrías hacer si no levantarte de nuevo? Yuto la miró tristemente antes de asentir, entonces tú. Pero, su voz se volvió extremadamente severa mientras entrecerraba los ojos, si piensas por un momento que te permitiré ir más lejos para que te maten, por cualquier razón, estarías equivocado. Su voz era firme e inquebrantable cuando Yuto se sorprendió por su cambio repentino, sea cual sea tu misión y cualquier promesa que hayas hecho, tú eres mi caballero ahora. Y si decido que no mueres, entonces tú cree mejor que no morirás. Yuto guardó silencio, estupefacto por su declaración. La alta rubia estaba en conflicto por su respuesta antes de negar con la cabeza, Buchou. Una fuerte explosión, rugido y sacudida de la tierra detuvo su discusión. El or rápidamente salió corriendo del bosque y salió al patio del colegio. Ver que la batalla había comenzado. Los terrenos de la escuela estaban llenos de bestias masivas. Sabuesos malvados, con tres cabezas grumiendo, cada uno preocupado por grumir, ladrar o babear. En el medio del patio de la escuela vieron al guerrero de la iglesia de pelo azul rodeado por los Cerberuses, recuperando el aliento con la Excalibur Destruction dibujada. Arriba en el cielo, Cocabiel se recostó en un trono flotante mientras miraba todo desde arriba. Se fijó en el pelo carmesí de la multitud y sus penetrantes ojos rojos se encontraron con la espuma de mar por un instante. Pero fue suficiente como una sonrisa satisfecha se convirtió en una sonrisa ridícula, mostrando sus dientes afilados para todos. Me alegro de que puedas llegar al final del juego. Débil. Kaichou, Sagi barajó en su plataforma, ¿cuáles son las posibilidades de que Gremory Senpai y los demás realmente manejen este problema por sí mismos? Si nos vemos obligados a enfrentar a un famoso líder de Fallen Angel Faction, famoso por librar batallas durante la guerra y por borrar a Sodom y Gomorra de la faz de la tierra, no tengo mucha fe en nuestras posibilidades. Sona dijo sin rodeos como varios miembros del estuco empalidecieron. Kaichou no está equivocado. Tsubaki estuvo de acuerdo, a diferencia de la nobleza Gremory, no estamos orientados al combate. Nuestras mayores fortalezas radican en burlar y suprimir las habilidades de nuestros enemigos, pero necesitamos una preparación y planificación previa para eso, así como una comprensión de su fuerza y habilidades. Algo que no tenemos con una fuerza tan fuerte como Coca-Biel. En el mejor de los casos, podríamos retenerlo. Mantenerlo distraído mientras esperamos la llegada de Lucifer-sama. Pero no podríamos enfrentarlo en la batalla. Y no se sabe qué tipo de daño incalculable se puede provocar. La ciudad. Sona sintió su mirada aterrorizada en ella, no es nuestra opción más favorable, pero será la única que tendremos si Rías y los demás caen. Ese fue el peor de los casos. Al menos con Issei y su balance Breaker tenían una posibilidad de defenderse contra ese monstruo, pero eso solo puede detenerlo por tanto tiempo. Aún así, tenemos que prepararnos para luchar contra este bastardo. Sagi. Incluso si este tipo no supera a nosotros, Youdou y los demás todavía entraron. Porque tenían que hacerlo. Para detenerlo y salvar esta ciudad. Y no podemos preocuparnos. Sagi orgullosamente declaró, prometo que protegeré el consejo estudiantil y esta ciudad de Coca-Biel, no importa qué. Maldita sea, no sabía que eras tan noble. Perdón por haberte subestimado, tipo del consejo. Los ojos de Sona se abrieron ante la voz. Escuchó un par de pasos detenerse debajo de su plataforma flotante. La heredera Citri ni siquiera tuvo que mirar hacia abajo mientras sonreía, bueno, estoy sorprendida de que realmente vuelvas a subir. ¿Lo estás? Solo me fui por unos días. ¿Pasó algo? No tienes idea. Rías estaba a punto de comenzar una cruzada para encontrarte. Sona extrañamente encontró un poco de alegría al regresar a su voz, puede que desees permanecer escondida cuando experimentes su ira. Oye, acabo de regresar. No me asustes ahora. Rías y los demás están manejando a un gran enemigo dentro. Coca-Biel, un poderoso ángel caído con planes de traer de vuelta un arma antigua para destruir la ciudad y comenzar otra guerra. ¿Un idiota cruel tratando de remover la olla? Parece simple entonces. Patea su culo y arregla todo. Un poco de simplificación excesiva del asunto, Sona sonrió, pero si eso es lo que se necesita entonces que así sea. Entonces, ¿esto se abre? Entra a la refriega. Bien entonces. Los pasos comenzaron de nuevo y ella sintió otra fase de presencia a través de su barrera, deséenme suerte. Desear no iba a hacer nada. Débil. Disparo de dragón. Una ráfaga masiva de energía verde penetró en el Cerberus lo suficientemente fuerte como para derribarlo, conseguí uno. Sintió una gran sombra sobre él mientras las cabezas de Cerbero mostraban sus dientes. Saltó de su intento de comerlo y voló en el aire, tendrá que hacer mucho más que eso. La bestia rugió hacia él, pero fue rápidamente silenciada cuando un golpe masivo de relámpago lo golpeó. La criatura de tres cabezas murió y Akeno voló para atacar a otro Cerbero. Las alas de Issei se agitaron detrás de él antes de que él volara para encontrar su próximo objetivo. Yuto esquivó una cabeza arremetiendo contra su torso y cortó su espada contra su colmillo. La bestia se echó hacia atrás y rugió hacia él. Yuto dio un paso pero se detuvo cuando sintió que la espalda de alguien se encontraba con la de él. Con su visión periférica sabía que las bestias los habían rodeado, y sintió un escalofrío subir por su espalda. Inmediatamente reconoció el efecto de la espada sagrada cerca de él, parece que incluso te está costando estar al tanto de todos estos monstruos. He manejado peor, créeme. Xenovia respondió bruscamente antes de que sus ojos examinaran sus alrededores, ¿Cómo está Irina? Sus heridas fueron extensas. Incluso con el tratamiento inicial de Asi Asan, su condición era grave. Pero si te tranquiliza, la hemos aceptado para que la cuide. No es así. Xenovia respondió antes de sonreír, pero supongo que les debo a todos por ayudarla. ¿Suficiente para dejarme destruir esa espada? Simplemente no te rindas. Las bestias se abalanzaron sobre los espadachines y respondieron antes de que pudieran ser abrumados. Yuto esquivó y cortó el cuello de una cabeza, un chorro de sangre cubrió sus brazos antes de girar y romper los dientes de otra mandíbula que estallaba junto a él. El caballero creó otra espada con espada nacimiento para tomar en su otra mano y comenzó a agitarlos con precisión experta, cortando a través de los ojos y la boca. Xenovia saltó sobre una cabeza de perro y aterrizó entre sus orejas antes de subir por su cuello. La guerrera de cabello azul giró la enorme espada en su mano y trajo la destrucción de Excalibur sobre su espalda, hura. La enorme espada se clavó en la espalda de la bestia y la derribó de un solo golpe. El Cerberus rugió de dolor, la sangre salía y salía de cada orificio antes de que cayera en un montón muerto. La sangre se acumuló bajo su cuerpo destrozado cuando Xenovia cargó contra la siguiente bestia con un poderoso rugido. Toma esto. Ria sacó su mano con una línea de destrucción que se extendía desde allí. Golpeó delante del Cerbero que se aproximaba y lo obligó a retroceder cuando la bestia rugió de furia. Varias otras bestias comenzaron a acercarse a ellos después de escuchar su rugido y Ria sintió a Asia encogerse detrás de ella. La heredera Gremory entrecerró los ojos, ¡ja! La destrucción se disparó de su mano y se precipitó hacia el enjambre de bestias. Un disparo envolvió por completo a una bestia, oblitándola antes de que otra explosión se disparara desde su mano. Este simplemente se quitó una cabeza, pero la bestia también cayó rápidamente, el efecto de perder una cabeza que pesaba claramente sobre la bestia. ¡Bebu Chousan! ¡Quédate detrás de mí, Asia! Ria se aseguró a la monja aterrorizada mientras la protegía de cualquier monstruo que se aproximara. Mantuvo la ola de monstruos a raya por su sanador mientras los otros reducían los números. Estaban haciendo un trabajo espléndido, pero los galones de sangre y los cadáveres de Cerberus que cubrían el campo definitivamente no iban a ir bien con Sona. Sus ojos se volvieron hacia el cielo y vieron a Cocaviel descansando en su trono y disfrutando de la vista de ellos matando a sus bestias, esperaba más de un gran soldado como tú, Cocaviel. El ángel caído sonrió, ¿qué quieres decir, hermanita de Lucifer? ¿Quieres volver a encender la guerra? ¿Estás listo para lanzar los mundos al caos, obligar a cientos de miles de nosotros a matarse entre sí otra vez, pero ni siquiera puedes encontrarlo en ti para unirte a la batalla? Rías habló burlonamente y le dio al viejo soldado la mirada más despectiva que pudo reunir, y crecí esperando que fueras alguien grandioso y aterrador. Si sus esfuerzos por obtener un aumento de él estaban teniendo algún efecto, no se mostraron como Cocaviel simplemente encogió sus hombros huesudos, no estoy luchando porque ciertamente no es necesario. Agitó su brazo, mire a su patética exhibición. Recuerdo una vez cuando los demonios eran tan malvados y temía que enfrentarse a un escuadrón de ellos en la batalla me hiciera sentir la tensión tan fuerte que pensé que me ahogaría. Pero ahora su tipo tiene ese buzo tan suave que estás siendo abrumado por un paquete de Cerberus. Él se rió entre dientes, de nuevo, todos nos hemos vuelto tan complacientes en este momento de paz, así que los ángeles caídos no son mejores. Debes estar tan ciego como loco. Rías respondió. Mi nobleza está manejando a tu pequeño enjambre de monstruos como los juguetes que son. Bueno, Cocaviel sonrió, me pregunto por cuánto tiempo. Oyó un leve jadeo y miró hacia atrás para ver a Koneko siendo empujada hacia atrás por un cerbero particularmente cruel. Los brazos cortos de Rock estaban cubiertos de sangre hasta el codo, y había monstruos muertos a su alrededor, pero parecía sin aliento. Las tres cabezas de perro le gruñeron y lentamente se adelantaron mientras Koneko mantenía la guardia. Koneko-chan. Koneko-chan. Koneko. Rías y los demás fueron a ayudar a su amigo más joven, pero fueron detenidos cuando Spears cayó frente a ellos y explotó. Fueron derrotados o forzados a protegerse mientras Cocaviel se reía, bueno, niña, creo que es hora de ver cuán abrumado estás. Koneko estaba cansada e intentaba recuperar el aliento después de resistir y matar a tantas bestias de tres cabezas. Pero ahora se enfrentaba a un Cerberus mucho más grande y mucho más malo, y también se sentía bastante alborotada. Esto le había dado un mordisco y le había roto la ropa alrededor del hombro. Pero justo cuando se dio cuenta de que este Cerbero era más afilado que los demás, la bestia giró sus cabezas y la hizo retroceder a través de una docena de árboles. Huele. Y ahora se sentía lenta. Le dolía el hombro y la única razón por la que no era peor era porque sus características de Roque endurecían su piel. Pero no estaba segura de poder matar a este monstruo sin dañarlo aún peor. Tal vez si ella. No. No iba a arriesgarse a perder el control cuando Butchou y los demás todavía la necesitaban. No importaba si ella estaba desacelerando. Algo así no detendría a Yuto Senpai, Issei Senpai y Naruto Senpai. Levantó los puños y el Cerberus se lanzó. Ella oyó que la llamaban a ella. Ra. Alguien descendió desde arriba y aplastó la cabeza del centro antes de que pudiera morderla. Los ojos de Koneko se abrieron en shock cuando el hombre se puso de pie sobre el caneo roto de la cabeza del medio. Las cabezas izquierda y derecha se voltearon para desgarrar al hombre pero él dio una patada a ambos lados y golpeó las cabezas violentamente. Corrió por la parte de atrás y saltó, agarrando el cadáver del Cerberus por la cola antes de levantarlo y tirarlo al cielo. Se dirigió directamente hacia Coca-Biel. Come esto. El ángel caído chasqueó los dientes y le tendió la mano mientras una lanza incineraba el cuerpo volador. Bueno, maldición, la figura sobre ella suspiró, pensé que podría hacer algo más. Él se giró y la miró con preocupación. Koneko, ¿estás bien? Koneko finalmente regresó de su incredulidad y se dio cuenta de que la figura frente a ella era real. Todavía llevaba el uniforme de Kuo, pero estaba arrugado y gastado. Su manga derecha llegaba hasta su hombro con un vendaje alrededor de su brazo. Su cabello estaba desaliñado, sus pupilas una barra horizontal y una coloración anaranjada a su alrededor. Y podía sentir la energía natural flotando fuera de él. Y sin embargo, a pesar de su miedo a estar cerca de ese poder, no podía expresar el alivio de volver a verlo. ¿Naruto, Senpai? Sí, ¿quién más sería? Se arrodilló junto a ella, pero en serio, ¿estás bien? No te hacen daño ni nada, ¿verdad? Koneko estaba demasiado aturdida para responder, pero afortunadamente se dio cuenta de que no estaba alucinando cuando los otros miembros de la org llegaron corriendo. Todo su club se apiñó, mirando a Naruto en completo shock como si esperara que desapareciera en cualquier momento. Rías dio un paso tentativo, Naruto. Oye. Respondió suavemente mientras trataba de mostrarles a todos una sonrisa, perdón por tomar tanto tiempo. ¿Tú, estás realmente aquí? Bueno, se encogió de hombros, el héroe siempre llega, bye. Sintió un dolor agudo en el costado y vio que Koneko lo había golpeado bajo las costillas. Ella tenía el puchero más severo que había visto arrugar su rostro, convocando la mayor cantidad posible de su fuerza rock y comenzando a golpearlo en el costado, H.I., oye, detente. ¿Qué eres? Ah. Él acuñó su cabeza y vio a Rías frunciendo el ceño con su mano cubierta en su círculo mágico mientras comenzaba a bofetearlo. Muy pronto, el rubio alto fue atacado con golpes y bofetadas de las dos chicas en diversos grados. Los otros miembros de Ork observaban con reacciones mixtas mientras Issei comenzaba a acumular fuerza con su habilidad Ghost. Una vez que había esperado lo suficiente para que Koneko y Rías lograran penetrar, él retiró su pierna y golpeó la entrepierna de Naruto. Pero el rubio bigotudo sintió que venía y evitó el golpe, no vayas por mis pelotas. Y deja de golpearme. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿El infierno? Rías repitió con ira en su voz, acentuando cada palabra mientras caminaba hacia el chico con bigote. Ella se aseguró de que sus ojos se encontraran con los de él, sin molestarse siquiera en preguntarse por qué sus ojos eran rendijas otra vez mientras lo señalaba, ¿dónde diablos has estado? ¿Tienes alguna idea de lo preocupados que estábamos por ti? ¿Te ha pasado algo? Naruto retrocedió y murmuró bajo su mirada dura, ese lo siento. No sabía que estabas tan preocupado por mí. ¿Cómo pudimos no serlo? Tu apartamento estaba destrozado. No teníamos forma de encontrarte. Esperaba lo peor. Rías gritó, ¿por qué te fuiste? No fue por elección. Naruto respondió, me acaban de agarrar una noche en una pelea. Intenté salir pero, estaba atado. Espera, ¿entonces en realidad fuiste secuestrada? Issei se vio sorprendida, ¿qué pasó? ¿Te lastimaron? Uh, en realidad no. O al menos nada demasiado malo. La cara de Akeno se convirtió en una de resignación inmóvil, entonces, ¿tampoco fuiste torturada? Realmente no. Naruto levantó la vista pensativo antes de encogerse de hombros, bueno, quiero decir que mi vejiga casi estalló, pero no creo que eso cuente. No es así. ¿Te intentaron obtener información de usted? Sí, en realidad. Mayormente solo son cosas personales. Su cara se torció con una mueca, él era realmente extraño. Los hombros de Rías bajaron después de ver a su amiga y peón todavía estaba bien. Pero no fue solo en relieve. Fue en una amalgama de alivio, incredulidad, confusión, irritación, desilusión, exasperación y enojo apenas contenido al descubrir que su angustia y preocupación por él en los últimos días era aparentemente innecesaria. Ella se detuvo para no estirar su mano y tirar de su mejilla lo suficiente como para estirar toda su cara antes de que ella lo mirara con firmeza. Naruto, ¿qué te pasó? Te lo diré. Prometo que lo haré. Pero ahora mismo creo que tenemos otras cosas de que preocuparse. La heredera continuó mirándolo antes de ceder, tienes razón. Tan interesada como estoy por escuchar tu explicación, y puedes apostar que la obtendré, el diablo de cabello carmesí y su nobleza se voltearon para mirar hacia arriba. El hombre en el centro de este caos, tenemos cosas más molestas de las que ocuparnos en este momento. Kokabiel notó la atención en él y le dio una sonrisa desagradable. Naruto entrecerró los ojos cuando sintió una ola de poder inmenso que se desprendía del hombre casi inconscientemente, y ese pinchazo es Koko a lo que sea. Su nombre es Kokabiel. Es un ángel caído de élite que ha venido aquí a reunir las partes de una poderosa espada y usarla para comenzar otra guerra. Tiene planes de matar a todos en Kuo para enojar a los demonios. Así que estaba en lo cierto al llamarlo pinchazo, Perry buena suposición. Y se ya sintió. Está bien, entonces no tiene sentido perder el tiempo. El viento comenzó a moverse a su alrededor tan rápido que su cabello comenzó a latir alrededor de la fuerza. Alzaron la mirada hacia la energía azul y blanca que se acumulaba sobre la mano de Naruto cuando un chillido les traspasó las orejas. Se hizo más y más fuerte cuando una gran bola azul se formó sobre su palma, sus lados se extendían casi como cuchillas. El Lord dejó de cubrirse las orejas para mirar a los Rasensuriken, muchos de ellos experimentando esto por primera vez, mientras Naruto enfocaba su mirada en el ángel caído sentado. La sonrisa de Kokabiel se transformó en una de intriga mientras veía cómo se formaba la nueva técnica. Toma esto. La presión del viento al lanzar el ataque fue suficiente para que todos los miembros de Ork protegieran sus caras. Al pasar, algunos de ellos alzaron la vista para ver el ataque moverse a una velocidad vertiginosa hacia el ángel caído que recostado despreocupadamente en su silla cuando se acercaba el nuevo ataque. Parecía que iba a tomarlo de frente antes de que el ángel caído levantara la mano y disparara una enorme lanza al ataque que se aproximaba. Chocaron en el aire, el ataque de Kokabiel golpeó al Rasensuriken en el centro. Los Rasensuriken se empujaron contra el ataque masivo de la luz, pero la lanza estalló y soltó la energía del Hutsu prematuramente, causando una explosión masiva para alcanzar el cielo rojo y liberar una ráfaga de viento violento en todo el campus. Los Orks se protegieron, cubriendo sus ojos contra el viento que casi los hizo caer de sus pies. Y6 se apresuró a cubrir Asia cuando Rías y Aquino levantaron una barrera para protegerlos de la fuerza de la explosión. La explosión finalmente comenzó a disminuir después de un momento. Levantaron la vista a través del humo y el vapor que cubrían el cielo rojo. Eso fue bastante impresionante. El humo se alejó para revelar a Kokabiel todavía sentado en su silla como si nada hubiera sucedido. Su trono estaba más alto y más alejado para evitar el radio de explosión, pero ni siquiera parecía agotado por lo que acababa de presenciar. Se rió, no esperaba que tuvieras un poder como este a tu disposición, la hermanita de Lucifer. No solo un Comodín, sino también el Sekiryu Tei. Para amasar tal talento y poder de esta manera a edades tan jóvenes no hay nada mejor que notable. Si todos ustedes hubieran sido parte de la guerra hace años, estoy seguro de que se habrían hecho nombres para ustedes mismos. Él sonrió de forma viscosa, una pena que tenga que morir ahora, sin nombre y sin que lo reconozca. Está bien. Eso no funcionó. Naruto chasqueó sus dientes antes de clavar su pie en el suelo, probemos esto. El rubio saltó y navegó por el aire hacia Kokabiel. Naruto levantó sus manos mientras dos Rasengan se formaban en sus palmas. Gritó y siguió deslizándose hacia su objetivo cuando Kokabiel arrojó sus manos para convocar a una serie de Spears. Él sonrió y azotó su mano para enviarlos volando hacia Naruto. El rubio gritó, las armas puntiagudas chocando contra su Jutsu y desviando su curso mientras se dirigía hacia Kokabiel. El ángel caído se rió entre dientes al ver la residencia de Naruto. Hizo una lanza antes de clavarla en Rasengan de Naruto mientras bloqueaba otro ataque. La lanza golpeó el costado del orbe azul y explotó, soplando a Naruto fuera del cielo. Aviso. Naruto se enderezó y le tendió la mano cuando Issei se abalanzó sobre ella y la agarró. El pervertido los mantuvo a flote mientras Rías y Akeno se lanzaban hacia el ángel caído. Rías gritó a todo pulmón y lanzó una ola masiva de destrucción. Kokabiel saltó de su silla y voló hacia arriba mientras su ola desintegraba su trono. Sus alas brotaron cuando escuchó el sonido del trueno sobre él. Levantó la vista y vio a Akeno con su atuendo de sacerdotisa, relámpagos sagrados crujiendo de sus dedos. Sus ojos se clavaron en el hombre mientras gritaba, tome esto. La concentración de su poder se redujo en un poderoso rayo. Kokabiel simplemente levantó su mano para interceptarlo. Se defendió del rayo como si no fuera nada mientras Akeno continuaba apretando los dientes y convocaba más poder para atacar. El ángel caído sintió la malicia detrás de su ataque y el veneno en su mirada. Pero se rió, ¿cómo has crecido? No puedo creer que un engendro medio pudiera llegar tan lejos sin el entrenamiento adecuado. Los ojos de Akeno se agrandaron, no puedo imaginar cómo serías si no le volvieras la espalda a tu padre. Callate. No te atrevas menciona a ese hombre. Oh Dios, le puse el nervio. Kokabiel azuzó a la joven antes de que su otra mano se estirara y bloqueara la ola de destrucción que venía debajo de él. Miró hacia abajo y vio a Rías tratando de atrapar su flanco mientras Lidmin continuaba lloviendo arriba. Él negó con la cabeza, ambos lo intentan con todas sus fuerzas. Es casi entrañable, como ver a los niños cantar y agitar los brazos para disipar una tormenta. Solo muere. No. El ángel caído empujó y envió de vuelta una ráfaga de las energías respectivas que la chica estaba lanzándole. La pareja fue derrotada por el retroceso, Rías cayendo al suelo mientras su reina se desplomaba en el cielo. Se rió antes de mirar a un lado y ver a los dos chicos regresar hacia él. Issei gritó a todo pulmón y se giró cuando el rubio en su agarre se convirtió en una mancha amarilla. El pervertido gritó y arrojó a Naruto al ángel caído mientras Naruto sostenía su Rasengan. Kokabiel agarró la muñeca de Naruto antes de que su Rasengan pudiera conectarse. El jutsu se esfumó y el hombre de cabello negro levantó al diablo por la muñeca con una sonrisa feroz. Eso es desafortunado. Eh. Naruto sonrió y retiró su mano libre antes de apretar el puño, listo. Kokabiel esquivó perezosamente el puño hacia su barbilla antes de ser condescendiente con el adolescente, chico, si piensas, gat. La cabeza de Kokabiel se sacudió violentamente cuando una fuerza invisible le golpeó la barbilla y lo lanzó al aire. El agarre de Kokabiel se debilitó y Naruto se retiró cuando Issei regresó volando para atraparlo y bajarlo al suelo. Los dos jóvenes miraron a su oponente mientras Rías y Akeno bajaban junto a ellos. Las mujeres parecían un poco peor, pero ni siquiera parecieron darse cuenta, ya que solo se enfocaron en el ángel caído. Kokabiel se frotó la barbilla para ver si estaba roto antes de sonreír. Bueno, eso fue un truco inteligente. Entonces puedes golpear cosas sin golpearlas. Tendré que recordar eso. Dime chico, ¿cualquier otra sorpresa como esa? Solo esta. Naruto levantó su mano derecha y la tendió hacia Kokabiel. El ángel caído esperó a que saliera otro orbe azul o una nueva explosión, pero Naruto entrecerró los ojos lentamente. Cerró su puño y algo brilló bajo las envolturas alrededor de su brazo. 2X. Kokabiel levantó una ceja divertida antes de que su cabeza volviera a dispararse. Soltó un gemido de dolor cuando sintió otro fuerte golpe en la barbilla y vaciló en el aire. Rías miró la acción en estado de shock antes de volverse hacia Naruto en busca de respuestas. A Keno e I se hicieron lo mismo que el rubio alto sonrió y bajó su brazo. Rías vio el brillo brillante debajo de sus vendajes y los miró sospechosamente. ¿Qué fue eso? Algo que obtuve mientras estuve fuera. Naruto arrancó un pedazo de tela y desplegó sus envolturas. Cayeron en un montón a sus pies y les mostró a los amigos las nuevas características de su antebrazo. Parecía un control remoto sin botones. Los tres lo miraron en estado de shock. Este es Remotero Oper. Mi nuevo Sacred Gear. ¿Sacred Gear? A Keno repitió en estado de shock. ¿Qué demonios? Ise y exclamó. Eso es correcto. Este es mío ahora. Puedo establecer un punto, realizar una acción y reproducir su efecto cuando quiera. En este caso, aterrizar un golpe desagradable contra este imbécil y jugarlo de nuevo cuando no estaba listo. Naruto sonrió al ver a Coca-Biel escupiendo sangre y limpiándose la barbilla cuando el rubio apretó su puño. Tenemos la ventaja con esto. Naruto quería seguir mirando a su enemigo, pero sintió que un par de manos le atrapaban firmemente la cabeza y lo obligaban a mirar hacia otro lado. Naruto se encontró con la cara irritada y molesta de rías que le miraba fijamente. Ella lo miró directamente a los ojos. Naruto, ¿por qué tienes un Sacred Gear? Entiendo. No. Ella negó con la cabeza y suspiró como un padre tratando de mantener la calma mientras le explica algo a su estúpido niño. No encuentras a Sacred Gear, ¿so los consigues? ¿O tienes uno, o no? Bueno, yo no. Él le levantó el brazo y le mostró su lóper remoto, y ahora lo hago. Rías cerró los ojos y liberó su agarre en sus mejillas. Esa historia, será mejor una larga, descriptiva y precisa. Ningún detalle demasiado diminuto. Uf, ¿y si no recuerdo todos los detalles? Tu mejor. Ara Ara, Akeno puso delicadamente una mano en su mejilla y negó con la cabeza. Sale corriendo, se pierde, vuelve cuando estamos preocupados, y trae cosas extrañas por capricho. ¿Eres una mascota inexperta? ¿Tal vez deberíamos considerar ponerle una correa? Issei se rió entre dientes. Sí, ríete, fudface, gruñó Naruto y entrecerró sus ojos como de barra en el pervertido, golpeé muchísimo más fuerte de esta forma. ¿Crees que tus bolas pueden recibir una patada por todos tus chistes? La sonrisa de Issei vaciló inconscientemente se protegió la entrepierna, eso es lo que pensé. Rías todavía parecía receloso y miró su nueva arma, ¿y estás seguro de que puedes usar eso? Hasta diez veces más. El hombre con bigotes se jactó, se suponía que debía darle un tiempo para sanar, pero no es nada que no pueda manejar. Él bajó su brazo e hizo una mueca antes de mirar hacia abajo, en realidad hay un dolor agudo, pero no es nada que no pueda manejar. Rías suspiró. ¿Otro sacred gear? ¿Y alguien que no tenía uno? Preguntó Kokabiel antes de cerrar los ojos y respiró hondo, ese maldito traidor. ¿Está tan concentrado en este plan de paz como para haber saboteado a sus camaradas? Dejó escapar un largo suspiro, no importa. Cuando termine aquí puedo llevar esto al resto de los Grigori. Hágales saber que está planeando contra nosotros. Puede que solo obtenga el primer lugar una vez que lo expulsen. Naruto hizo una mueca y cerró el puño varias veces para recuperar la sensación. Azazel le había advertido antes de pasar por alto que necesitaba tiempo para descansar después de obtener este gear. Y cuando se despertó, se sentía cansado y cansado. Pero se negó a recostarse mientras los otros trataban con este tipo. Sagen Modelo estaba ayudando a mantenerse despierto en este momento. Con suerte, el brazo no dolería cada vez que tenía que usar este gear, pero ahora tenía que vivir con eso. Repetir el efecto del daño y la energía almacenada sería útil en una pelea. Naruto dio un paso al frente, entonces oye, ahora que estás fuera de tu sillón, ¿quieres venir aquí? El rubio intentó el aguijón ángel caído, quiero decir si tienes miedo, no te culpo, pero esperaba más de un miedo. Un brillante destello de luz del gimnasio lo encerró mientras el brillo cubría todo el campus. Naruto cubrió sus ojos y escuchó a los otros gritar mientras hacían lo mismo. La luz se apagó, pero aún estaban cegados por el efecto. Todavía podía sentir lo que estaba pasando con Sagen Modelo. Y eso fue lo que le advirtió que se moviera. Se inclinó hacia atrás cuando una enorme hoja se balanceó hacia su cuello. Naruto se apresuró a ponerse de pie y esquivar nuevamente cuando la hoja se balanceaba a velocidades antinaturales. De alguna manera, se volvió aún más rápido ya que Naruto tuvo que confiar en sus reflejos mejorados para ayudarlo a evitar que lo destriparan. Finalmente recuperó la vista y no reconoció la espada ni la energía masiva que se acumulaba en ella. Pero reconoció la sonrisa cruel y desagradable que lo atacaba. Vamos, no lo esquives. Acabo de tener este bebé y ella podría usar una buena capa de sangre de demonio para realizarle ese brillo nuevo. Fred se rió mientras seguía presionando al rubio con su nueva arma. Medio gritó y medio se rió, balanceando su nueva espada hacia abajo mientras crecía dos veces en tamaño. Naruto tuvo que ponerse de pie y saltó hacia atrás para evitar la espada que rasgaba el suelo como si fuera papel. La brillante espada volvió a la normalidad incluso cuando el sacerdote psicótico gemía y fruncía los labios. Ahudú, no es divertido. Ni siquiera conseguí destripar a nadie. La visión de Issei regresó y de inmediato sintió nauseas al ver a su eclesiástico menos favorito. Liberado. Hola, Devil Kun. Mucho tiempo, sin mutilaciones. Fred sostuvo su arma encendida y la dejó bambolearse frente a él, cuando fue la última vez que te vi, ¿eh? Debió haber sido cuando ese sexy reinaresan estaba haciendo que sus rocas te torturaran a ti y a esa hermosa monja. No creas que no note su camino de regreso, encogiéndome y preocupándome por volver a verme. Ah. Él chilló, ella hará las mejores reacciones. Bastardo. Issei levantó su voz Tedgear. Aumentar. Hizo que el clérigo se enfrentara en combate, pero el brazo de Rías se levantó para detenerlo. La pelirroja bajó la mirada hacia la amenazadora y brillante espada que el enloquecido hombre tenía a su lado. Miró hacia atrás y se encontró con los ojos de Fred, mientras el sacerdote de mente sabía lo que estaba pensando. Los ojos del Gremori se entrecerraron con desdén en el ángel caído, así que ¿ya has juntado las piezas? Está bien. Su mentón se ensangrentó pero no le prestó atención, ya que Coca-Biel sonrió condescendientemente, es desafortunado que la espada aún no esté terminada, pero como pueden ver, aún es más que un partido separarlos a ustedes dos. Buena idea. El aura alrededor de Fred estalló y levantó su espada, vamos a eso. Rías y los otros hicieron para protegerse, pero Fred ya se lanzó contra ellos en un arranque de velocidad. Naruto había sentido su mala intención acercándose e intentando atrapar a Rías mientras Fred reaparecía con su espada sobre su cabeza. Pero la cuchilla brillante no bajó lo suficientemente rápido antes de ser bloqueada por otras dos cuchillas. Yuto y Shenobia gritaron mientras forzaban la espada hacia atrás tanto como era posible. No pudieron conseguir mucho terreno contra Fred y su poderosa arma, pero fue suficiente para que Naruto llevara a Rías a un lugar seguro. Issei y Akeno se apresuraron a seguir antes de que Fred pudiera atacar de nuevo. Los dos espadachines también saltaron hacia atrás para alejarse un poco. ¿Ya los ha forjado juntos? La asistente de la iglesia de pelo azul murmuró antes de pasar su mano por su cara, esto va a hacer que volverlos innecesariamente difíciles. Rías se le acercó, aún así, gracias por su ayuda. Considerando que enfrentamos varias espadas de Excalibur forjadas juntas y un mascarón de proa de los ángeles caídos, podría usar tanta ayuda como sea posible. Shenobia admitió antes de volver a mirar al grupo Diablo. Ella se dio cuenta de que los rubios bigotes que se unieron a sus filas, este debe ser el hombre que todos ustedes estaban buscando. HMM, parece un gato con el ceño fruncido. Me veo como un que... Uh, centrémonos. Issei tosió nerviosamente y señaló a Fred, entonces, ¿es eso lo que creo que es? Excalibur. Rías murmuró. Las cuatro piezas que Coca Biel ha capturado se combinaron en una sola arma. No es tan poderosa como la Excalibur original, pero aún tiene lo suficiente para cambiar el rumbo de esta batalla. Si esa espada nos corta, nos veremos afectados. Por el Laura y quedó vulnerable para ser rematado por ese hombre. Así que evita ser cortado por la espada. Naruto sonrió al ver la expresión de enojo con que se volvió hacia él mientras se encogía de hombros, solo quería asegurarme de que todos estuviéramos en la misma página. Entonces, ¿cómo lo manejamos? No lo hacemos. Yuto murmuró mientras convocaba una segunda espada para empuñar, sí. Yuto, espera. El caballero se precipitó lo suficientemente rápido como para dejar a sus amigos en una nube de polvo mientras cargaba contra el sacerdote loco. Yuto se volvió borroso y derribó las dos hojas contra la pseudo Excalibur de Fred lo suficientemente fuerte como para crear una onda de choque. Pero no rompió la espada sagrada. Los dos se separaron y Fred se rió, oh, esto es genial. Primero voy a tallar unas libras de carne, guapo de Billsan, y después de eso voy a trabajar en cortar al resto de tus amigos. Creo que mantendré un mechón de pelo de pelirroja pechugona, o tal vez conserve la cabeza de la chica morena por mí misma. Oh, esto es muy divertido. Cállate. Yuto activó su velocidad para intentar abrumar a Fred, pero se encontró con una ráfaga de velocidad igual mientras el psicópata de pelo blanco activaba Excalibur rápidamente. El caballero llevó ambas espadas a la espada sagrada mientras chocaban en una lluvia de chispas. Yuto giró sobre sí mismo y golpeó la espada resplandeciente una y otra vez mientras Fred detenía los golpes sin esfuerzo. Se separaron antes de volver corriendo, usando sus respectivos aumentos de velocidad para desaparecer a simple vista. Koneko y Asia finalmente se dirigieron a reunirse con su grupo. La monja contuvo el aliento antes de mirar los destellos de luz que chocaban en el aire. Ya no podía verlos más y se maravilló, de eso es increíble. No puedo creer que Kiba-san pueda moverse lo suficientemente rápido como para igualar la velocidad de Excalibur. Él no es. ¿U? La monja miró a su alrededor confundida por la expresión de preocupación en las caras de todos mientras miraba hacia el campo, ¿qué quieres decir? Significa que Kiba no está al corriente con él. Y se hizo una mueca, no del todo. Hubo otra onda de choque masiva y las dos figuras reaparecieron. Excepto que Fred resultó ileso y Yuruto fue asediado por varios cortes sangrientos en todo su cuerpo. El caballero jadeaba pesadamente y agarraba una espada rota. Luchó por no caer de rodillas mientras miraba al sacerdote que se reía nerviosamente, ¿eh, parece que no tienes la energía para seguirme el ritmo, eh, chico bonito? Siempre esperas que los más guapos estén lo mejor, pero luego te das cuenta de que están hablando. Quería ir una y otra vez, pero pierdes todas las sensaciones en tus piernas. Uf, una gran detección. Fred se sonrojó, pero al menos te di algunos buenos golpes. Para. Yuruto arrojó la empuñadura rota y agarró su última espada con fuerza. Hizo que cargaran antes de que un corte y un chorro de sangre salieran de su hombro. Miró hacia abajo con horror y vio una luz brillante que sobresalía de su carne, formando lentamente una hoja larga y delgada. Miró hacia abajo para ver que sobresalía del pseudo Excalibur. Fred empuñaba, ¿cu qué? ¿Neat, eh? Sí, Excalibur Transparentky para mantenerlo oculto y Excalibur Mimicry para cambiar de forma. Afortunado, tuvimos que arrebatárselo de esa ramera caliente con las colas gemelas antes de que huyamos. Fred se rió entre dientes con un regocijo casi infantil por el dolor que estaba infligiendo al caballero, ¿Quieres ver algo más genial? Esta es la pesadilla de Excalibur. La visión de Yuto rápidamente se volvió negra como si el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. La agonía que plagaba su hombro y otras heridas desaparecieron de manera similar mientras miraba alrededor con confusión. Y Sayah. No. No, eso no puede ser. Yuto sintió una mano delicada agarrar su hombro. Miró hacia arriba para ver a una joven muchacha estabilizándose. Su rostro estaba mortalmente pálido y dolorido. Ella sollozó, ¿Qué hiciste? No. Y Sayah, se supone que debes vivir. Se suponía que debías sobrevivir. Para vengarnos. Para asegurarnos de que no morimos en vano. ¿Cuál fue el punto, Y Sayah? ¿Cuál fue el punto? Yuto estaba rodeado por todos lados por sus viejos amigos. Los amigos con los que creció en Oli's World Project. Los amigos que murieron mientras él escapaba. Lo rodearon, lo agarraron y lo abordaron. Jadeó por aire y trató de alejarlos de él, pero no pudo encontrar la fuerza. Se acerraron a él mientras Yuto chillaba, N. No. No pares. Deténgase. El paisaje de Yuto cambió rápidamente a la normalidad. Pero cuando levantó la vista, vio a Fred abrazado a él con Excalibur en alto y su monstruosa sonrisa. La cuchilla cayó sobre él antes de detenerse a centímetros de su cara. Ah, ah. Fuck. Yuto levantó la vista y vio que Naruto había atrapado la espada entre sus manos. Sus manos comenzaron a fumar y apretó los dientes por el dolor. Zenobia se apresuró a atacar y golpeó a Fred. El sacerdote saltó hacia atrás, sacando su espada del agarre del rubio mientras el guerrero de cabello azul lo perseguía. Mierda, Naruto miró sus palmas ensangrentadas y quemadas. Incluso con la protección que Sagen Mode le dio, las propiedades de la espada estaban reaccionando mal con su cuerpo de demonio. Si se oí trató de cerrarlos, está bien, comenzando a desear tomar más en serio la advertencia de Rías. N. No. Yuto gimió, poniéndose de rodillas. Sus ojos eran pesados y su visión estaba haciendo un túnel alrededor de Xenobia reteniendo a Fred. Ed. Extendió su mano temblorosa, ese ella no puede luchar contra él. Ella no puede vencerlo. Yo, tengo que ser quien, para destruir a Excalibur. No. Yuto fue tironeado hacia atrás por su cuello cuando Naruto lo miró, no estás haciendo una mierda mientras estás así. En caso de que no te hayas dado cuenta, estás sangrando como un loco y ni siquiera puedes pararte. Ni siquiera podías enfocarte correctamente. Estabas disminuyendo la velocidad y balanceándote como un loco. Si no puedes contagiarte, entonces estás librando esta batalla. No puedo. Yuto débilmente echó su brazo hacia atrás como para alejar a Naruto pero cayó a su costado, no puedes decirme qué hacer. No sabes lo que está pasando. Si lo hago. Naruto respondió. Sé que odias esta espada y quieres destruirla. Pero te matarán peleando así. No puedo parar ahora. No entiendes. Entiendo ver a alguien perderse en venganza. Gritó Naruto mientras levantaba a Yuto por el cuello de la camisa y miraba a los ojos al joven, he visto a alguien que conozco, a alguien que me importaba, perderse después de su venganza. Hasta el punto en que cada vez se volvía más y más difícil de reconocer así que si crees que te dejaré hacer eso también, Kiba, entonces eres un jodido idiota. La resistencia del rubio dolido pareció tambalearse y sus ojos se humedecieron. Quería pelear, discutir más, pero no podía. Naruto soltó su collar, quédate aquí. Voy a buscar a Asia para que pueda arreglarte. Yuto apretó su puño. Naruto sale corriendo para reunirse con el grupo que viene a ver cómo están. Shenobia estaba siendo rechazada por el pseudo Excalibur y sus múltiples habilidades. Y aquí estaba él. El objetivo de su venganza a escasos metros de distancia. Y él estaba en la tierra, la sangre se filtraba y tenía las rodillas débiles como un niño asustado. No se suponía que sucediera así. Fred Kun, sé cuánto te gusta cortar cosas, pero por favor asegúrate de no romper la destrucción de Excalibur. Lo necesitamos si queremos agregarlo a la cuchilla. Fred dejó de atacar a Shenobia por un momento y suspiró mientras sus hombros se hundían. Uh, bien. Pero todavía puedo cortarla, ¿verdad? Por todos los medios. Los ojos de Yuto se abrieron con horror cuando reconoció la voz que venía al campo con ellos. Levantó la mirada hacia la figura que se acercaba lentamente a ellos, dando un paseo casual por el suelo desarraigado y los cadáveres de monstruos ensangrentados. Habló suavemente y sin ninguna urgencia en su voz. Todavía parecía viejo y casi amable, con una cara suave y una mirada con gafas que la mayoría esperaría de un hombre santo. Fue una mentira. El monstruo más depravado, sádico y sin corazón que Yuto había conocido. El hombre que hizo tantas promesas y despertó las esperanzas de los niños que recogió solo para tirarlos cuando creía que no tenían más uso. Como basura. Valper Galilei, ¿tú? Zenopia lo reconoció también, eres Valper Galilei, ¿verdad? El arzobispo del genocidio. Ah, mi reputación me precede. Valper asintió, aceptando gentilmente el reconocimiento del guerrero de la iglesia como si fuera una alabanza. Sí, ese soy yo. La iglesia informó que faltaste. Creímos que fuiste detenido por otra parte, pero Coca-Biel te tomó. Y de buena gana. Por supuesto. Valper asintió, Coca-Biel-san me estaba ofreciendo la oportunidad de perseguir mis deseos con las espadas sagradas, y Excalibur de todas las espadas. El anciano sonrió cálidamente, no podía dejar pasar esa oportunidad. Bebuchou, ¿quién es ese? Valper Galilei. Él fue miembro de la iglesia no hace mucho tiempo. Pero fue exiliado debido a sus experimentos. Rías les explicó. Se escondió detrás de su collar, pero ese hombre es un carnicero. Él fue quien puso ayuto a, todo. El caballero bajó la cabeza cuando escuchó a Asia, Jadeareise y maldición en su nombre. Ella les dio una breve explicación de lo que Valpar hizo cuando aún tenía poder. ¿A qué apuntaba y cómo lo ganó? Oírlo de nuevo, aún duele tanto. Valpar. Yuto gritó. El anciano se volvió hacia él, ¿me reconoces? ¿Sabes quién soy? No. El anciano se rascó la cabeza, lo siento muchacho pero nos hemos conocido. Yo estuve ahí. El rubio espadachín se sentó, el dolor de sus heridas dolía aún peor, pero lo ignoró. Yo era parte del proyecto de la espada sagrada. Estaba allí por cada horrible experimento que nos obligaste. El viejo todavía parecía confundido antes de darse cuenta, oh. Sí, recuerdo que uno de los niños del proyecto había escapado de las instalaciones el día que decidimos terminar el lote. Estoy sinceramente sorprendido de verte de nuevo. Estaba seguro de que quien respirara el gas moriría en cuestión de segundos, pero parece que la dama de la suerte le sonrió. Aunque tal vez ya que se ha encontrado en el reino de los demonios, es más apropiado decir que se ha visto afectado por un cruel giro del destino. Suficiente. Yuto gritó furiosamente mientras golpeaba la tierra, quiero saber por qué. ¿Por qué decidiste matarnos? ¿Qué fue lo que nos decidió a nosotros para no matarnos así? Oh, no, muchacho, pareces estar confundido. No eras un fracasado. Al menos no al final. Yuto se congeló, W, ¿qué? Es cierto que si bien ninguno de ustedes demostró ser exitoso en el esfuerzo por dar a la gente común la capacidad natural de empuñar una espada sagrada, el experimento resultó fructífero de otras maneras. Valpar buscó en su manga y sacó un frasco ornamental, ellos ayudaron a hacer esto. S. La sorpresa de Zenobia atrajo su atención, eso es una bendición. Es una propiedad especial que la iglesia usa para otorgar a las personas la capacidad de usar espadas sagradas como Excalibur. Está bien. Valpar frunció el ceño. Un poco hipócrita de la iglesia todopoderosa para exiliarme por mi proceso, pero cosechar los beneficios de su éxito. En parte, porque me uní a la causa de Coca-Biel-san, supongo. Quizás sea más vengativo de lo que me gustaría admitir. Dio un simple encogimiento de hombros y sonrió mientras lanzaba el frasco para rodar frente a Yuto, allí. Es cierto que tú y esos otros niños no pudieron usar las espadas debido a tus cuerpos débiles, pero tenías las propiedades dentro de ti para poder empuñarlos. Así que al final pudimos aislar esas propiedades, eliminarlas de los cadáveres y reunirlas en las ampollas. Con su influencia, individuos seleccionados pueden manejar only swords, incluso Fred-kun. Por ahí. Así ajadeó de horror, Issei rechinando los dientes y Naruto agarrando sus puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Yuto solo miró el frasco con horror antes de murmurar, ¿Tú, esto es lo que hiciste de ellos? Eso es correcto. Puedes quedártelo si quieres. Hemos descubierto una forma de producirlos en masa para que tus compañeros no sean necesarios. Un pequeño recordatorio del sacrificio de tus amigos, Balbalde asintió gentilmente con una sonrisa, y gracias por ayudarme a llegar tan lejos. El rubio caballero se estremeció cuando agarró el frasco que temblaba en sus manos. Lo acunó mientras su hombro temblaba. Jadeó por aire antes de sentir un par de brazos rodearlo. Rías lo consoló, sosteniendo sus hombros y acariciando su cabeza, Está bien, Yuto. No tenía idea de que fuera tan horrible. Que estuvieras fuera de él por un monstruo como él, lo siento mucho. No lo siento. El niño traumatizado murmuró mientras sostenía sus brazos en un esfuerzo por encontrar alivio en la locura, Sé lo mucho que quieres que lo deje pasar, Ahí sé que querías ayudarme, pero no lo hice quiero que lo hagas. No quería que fueras parte de esto. Porque, esto es el infierno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, este es mi infierno. Y yo quería poner fin a esto, porque no se merecían esto. Tenían esperanzas y sueños. Querían ser más que esto. Tenía que asegurarme de que no murió solo por esto. Y, bajó la cabeza, lo siento mucho. Asia comenzó a sollozar entre sus manos y se agachó al lado de Aqueno mientras la chica mayor la consolaba. Koneko apretó los puños mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Kokabiel se burló cuando Fred se rió cruelmente, y Seiji y Naruto sintieron que su enojo se elevaba por el ridículo de la angustia de Knips. Está bien. Una luz brillante emanaba del vial que casi cegó a todos en la cúpula. Rias trató de protegerse los ojos y tuvo que alejarse de la luz intensa. A todo el mundo de Yuto se puso blanco antes de que viera una figura negra de pie frente a él. La figura suavemente ahuecó su mejilla. Te amamos. Nunca te culpamos por vivir. Eso es todo lo que queríamos. Todavía tienes la oportunidad, y lo has logrado hasta ahora por eso. Estamos felices de ver que pudiste seguir adelante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las siluetas de sus camaradas caídos rodeándolo. Pero a diferencia de la pesadilla momentos antes, su presencia era cálida y reconfortante, pero ¿qué hay de todos ustedes? Yuto miró el frasco, esto. Esto es lo que él hizo de ti. Después de todo lo que has pasado. Está bien, Isaia. Hemos avanzado. Y ahora tú también debes hacerlo. H, ¿cómo? Ese vial. Es nuestro regalo para ti. Ve pero yo soy un demonio ahora. No puedo manejar Allie Swords. Esto va a... Confía en nosotros. Así es como puedes avanzar, Isaías. Acepta nuestro regalo, y vive. Yuto miró el frasco en su mano, y sintió que la sacudida se detenía. Sus viejos amigos y camaradas lo apoyan. Su nueva familia aquí para que él la proteja. El miedo y la desesperanza que lo había agarrado momentos antes había desaparecido. Y con un corazón de acero, abrió el vial. Capítulo 15. Campo de batalla. Socio, ¿sientes eso? Ese sí, ¿pero qué es eso? Sintió un extraño poder antinatural que se filtraba desde la bola de luz que de repente rodeó al caballero. Todos lo miraban en estado de shock. Incluso ese bastardo ángel caído, el sacerdote de mierda y ese puto obispo se sobresaltaron. Y se miró su guantelete, ¿qué pasa, Drai? ¿Qué le pasó a Kiba? Algo sin precedentes, pero espectacular. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puedo sentir lo que está pasando en esa esfera. Naruto le susurró, ¿por qué estás hablando con tu brazo? Cállate, estoy escuchando. Y se ladró, Drai, ¿qué está pasando? Balance Breaker. La luz finalmente se desvaneció para revelar a Yuto parado sobre sus pies. El joven ignoró sus heridas y perdió sangre mientras miraba al cambiante cielo rojo. Un arma brillante en su mano que se formó lentamente para formar una espada. Ja 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 ja. Fred carcajeó. Extendió su espada hacia una desprevenida Zenobia mientras el repentino poder la volvía a volar. Se giró hacia el rubio y lo interrumpió. Ese fue un espectáculo de luces dulce, ¿pero qué pasa ahora? Me necesitas para sacarte de tu miseria y destriparte apropiadamente esta vez. Yuto continuó mirando su arma, sin prestarle atención al sacerdote. ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna réplica desesperada? ¿Listo para quedarse callado y morir? Sin respuesta, está bien, si no quieres jugar. Fred levantó su espada y cargó, utilizando Excalibur rápidamente para enviarlo desapareciendo en un borrón. Apareció sobre el caballero distraído y gritó con una sonrisa maliciosa. Los otros gritaron el nombre del caballero cuando Fred, gritó y bajó su espada sagrada, luego muere. Excalibur se convirtió en un borrón dorado, desapareciendo del ojo desnudo para atravesar a Yuto como mantequilla. Pero nunca llegó al diablo. Con sorprendente compostura, Yuto sacó su espada y golpeó a Fred con un solo golpe. Los ojos del sacerdote se abrieron en shock y voló por el aire antes de deslizarse por la tierra. Se agarró al suelo y se detuvo lentamente antes de mirar lo que lo derribó. La luz alrededor de la espada del caballero se desplomó para revelar una espada larga y espectacular de negro, blanco y rojo. Yuto lentamente lo levantó a sus ojos y examinó su nueva arma. El caballero lesionado susurró. Esto es algo que me han regalado mis amigos perdidos hace mucho tiempo. Su bendición. Los duros ojos azules de Yuto se enfocaron en Fred lo suficiente como para hacer que el sacerdote pareciera cauteloso mientras la nueva espada apuntaba hacia él, espada del traidor. No. No puedo. Valpar gritó furiosamente, esa espada tiene energía sagrada y demoníaca mezclada. De esos no se pueden forjar juntos. Es imposible. Gracias, Valpar. Yuto ignoró la diatriba del obispo cuando agarró la espada con fuerza. Gracias por reunirme con mis amigos y darme este nuevo poder. Es suficiente para que te venza a ti y a tu nuevo proyecto. Oh. La inquietud de Fred había desaparecido y otra sonrisa atorció su rostro, incluso si era menos seguro que el de hace un momento. Él cuadró su hombro y sostuvo su espada con una risita. ¿Quieres probar esa teoría? No es una teoría. Es una certeza. Puede que tengas Excalibur, pero ahora que tengo esto, no eres nada. Cállate. Fred entró corriendo y se encontró de inmediato con el traidor de Yuto. Su fatiga había desaparecido después de ser abarcada por la luz. El caballero lanzó un poderoso rugido y golpeó a Excalibur. Fred volvió a agarrar su espada y gritó mientras cargaba contra el diablo. Ambas cuchillas chocaron una y otra vez en borrones y chispas a su alrededor. A diferencia de la última vez, Excalibur no rompió esta espada tan fácilmente. De hecho, incluso contra el poder de la espada sagrada, esta nueva espada no flaqueó en las manos de Yuto. El veneno en su sistema de la luz había desaparecido, y sus heridas se sentían como si no importasen. Era extraño y antinatural manejar esta espada. Podía sentir el poder similar a los ángeles y los ángeles caídos llenos de la espada. Pero mezclado y equilibrado con poder demoníaco también. Se sentía como si estuviera jugando con fuego. Pero se sintió bien. Como si le perteneciera. Con esto en la mano, esta batalla había terminado. Excalibur se balanceó rápidamente hacia su cabeza a velocidades cegadoras. Yuto sin esfuerzo se reclinó hacia atrás cuando la hoja pasó sobre su cabeza, su piel se arrastró sintiendo el poder sagrado tan cerca antes de poner algo de distancia entre ellos. Excalibur rápidamente era aún más rápido que él, pero ahora que se había calmado podía reaccionar mejor. Observe los movimientos sutiles y los cambios en las acciones del sacerdote antes de moverse. La dirección en la que se inclinó y cargó hacia, los notó a todos. Freed puede haber tenido la mejor espada y habilidades. Pero Yuto tenía experiencia y esgrima. Y ahora mismo era todo lo que necesitaba. Freed se irritó por no poder cegar al caballero tan efectivamente como lo había hecho momentos antes. Se separa de su objetivo, hirviendo a través de sus dientes, Bien. ¿Quieres jugar con Axe? Jugaré a Axe. Volteó a Excalibur en su mano, manteniéndolo en reserva cuando su longitud se volvió invisible. ¿Qué tal esto? Apuñaló el arma invisible en el suelo cuando Yuto entrecerró los ojos. Sus reflejos se activaron e inmediatamente saltó hacia atrás cuando Excalibur cambió de forma y atravesó el suelo. La hoja invisible resbaló en el suelo antes de aparecer debajo de Yuto. El rubio espadachín tuvo que saltar constantemente hacia atrás para evitar la punta de la espada que estalló y se retiró al suelo. Yuto siguió esquivando pero notó que la cuchilla dejó de perseguirlo. Sin embargo, sintió que algo se arrastraba detrás de él y miró hacia atrás. A su alrededor había cientos de cuerpos deformados, monstruos horribles e imágenes que no se podían describir. Oh, ¿qué tal ahora, sexy? La voz distorsionada de Fred se confundió a través de la ilusión cuando Yuto escuchó el eco a su alrededor. Él redujo su visión y sostuvo su espada con ambas manos. Entonces, ¿estás listo para renunciar? Siéntate y déjame perforar la carne no puedo prometer que no duele, y no puedo prometer no encontrará el disfrute embelesado al hacerlo, pero si te rindes puedo hacerlo rápido para ti. Los monstruos y las ilusiones se rompieron. Fred gritó cuando la ilusión que creó con Nigmare se rompió. Volando a través de la ilusión estaba el guerrero de pelo azul que patinaba a lo largo de la tierra al lado de Yuto. Fred se quedó en estado de shock cuando Xenovia se levantó lentamente, una enorme hoja en cada mano mientras la guerrera de la iglesia dejaba que sus ojos cayeran sobre el sacerdote deshonrado. ¿Qui qué? Fue Valpar quien exclamó en estado de shock cuando vio la nueva espada en la mano de la niña. A diferencia de Excalibur Destruction, esta cuchilla era asimétrica. Tan pronto como su otra espada, pero de color azul y amarillo, y el poder que sale de ella era mucho más potente que su Excalibur. El obispo se quedó boquiabierto, y eso es imposible. La iglesia no le daría una espada así a cualquiera. No lo hicieron. Xenovia aclaró. Yo era un portador de una espada sagrada mucho antes de esta misión. Antes de que me encargaran de recuperar las piezas de Excalibur, era el portador de Durandal. La guerrera dejó que una pequeña sonrisa se apoderara de sus labios al ver el pánico en la cara de Fred. Entonces dime, sacerdote, ¿crees que tus fragmentos pueden sostener una vela con una espada completa como Durandal? Tú eres una puta. ¿Quieres probarme? Mira si esta espada es realmente la mierda. Bien. Él se carcajeó, cargando a Xenovia que no reaccionó de ninguna manera mientras corría hacia ella, te cortaré tan profundamente. ¿A dónde estás mirando, Fred? Los ojos del sacerdote se ensancharon cuando rápidamente giró y bloqueó el ataque de Yuto. El sacerdote fue derribado, sus pies cavando en la tierra cuando fue forzado a retroceder por el poder de su ataque. El lunático de cabello plateado trató de recuperar el aliento. Sabes que estás peleando contra dos personas, ¿verdad? Fred bloqueó el balanceo de Xenovia cuando el borde romo de su espada se estrelló contra su hombro, lo derribó y cayó al suelo. Su visión comenzó a difuminarse mientras se levantaba. Es cierto, Fred, que tu espada es poderosa. El sacerdote gritó cuando se giró y comenzó a intercambiar golpes con Yuto. A pesar de la presión de Fred, Nick lo tomó con calma mientras continuaba hablando. Excalibur es realmente una arma magnífica, pero está desperdiciada en tus manos. ¿Qué? Él tiene razón. Yuto desapareció en un arranque de velocidad y Fred levantó la vista cuando Xenovia cayó hacia él. Ella bajó una espada cuando Fred la bloqueó, sus hombros y rodillas se doblaron cuando un cráter se formó debajo de él por la fuerza. Ella comenzó a balancear Destruction y Durandal contra el pseudo Excalibur mientras Fred intentaba hacer frente, es como darle a un niño el cuchillo más afilado del mundo. Algo verdaderamente excepcional, pero simplemente una herramienta inútil en las manos de un bebé. Calle el Fucat. Fred exclamó y rugió a todo pulmón. Una ráfaga masiva de aura de Excalibur hizo que los vientos retuvieran y trizasen el suelo. Xenovia saltó hacia atrás mientras su poder comenzaba a liberarse incontrolablemente. ¿Qué sabes de mí, perra? ¿Piensas que es un bebé? Vamos a ver si todavía tienes ese pensamiento cuando te calzo de cabeza a mierda. No es que seas un bebé, Fred. El sacerdote se dio vuelta y fue cortado de la cadera al hombro con el traidor de yuto. La sangre brotó de la herida cuando el aura retrocedió y Fred se desplomó. Soltó su espada y se giró en la tierra antes de mirar al diablo que estaba parado sobre él. Pero antes de aceptar una espada como Excalibur, deberías convertirte en un mejor espadachín. El sacerdote tosió sangre y buscó su arma. Solo para Excalibur Destruction para apuñalar y romper la hoja brillante en pedazos antes de que pudiera alcanzarla. Fred levantó la vista y vio la expresión severa de Xenovia. ¡Oh, oh, perra descarada! Eso fue lo último que dijo antes de desmayarse en la tierra. Xenovia respiró profundamente antes de asentir con la cabeza al diablo, gracias por tu ayuda. No me agradezcas todavía. Apenas terminamos. ¡No! No 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 no. Usted maldita Bratz. Valpar enojado escupió, tomó mi más gran éxito y lo destruyó. Usted repróbata miserable. ¿Tiene alguna idea? ¿Cuánto esfuerzo tomó para forjar esas hojas juntas? La preparación. El tiempo. Ninguno de los dos parecía divertido por su arrebato y compartieron una mirada. Se volvieron y comenzaron a acercarse a él cuando el arzobispo del genocidio se dio cuenta de su posición, cocaviel. Soltando todo pretexto de cortesía, le gritó al ángel caído. Este experimento ha fallado. Si todavía quieres mi ayuda, entonces tenemos que irnos. Valpar fue silenciado cuando una lanza de luz atravesó su cabeza y se la quemó por los hombros. Yuto y Xenobia saltaron en estado de shock cuando el cuerpo de Valpar se desplomó. El grito de Asia y el golpe corporal del cadáver resonaron a través de la cúpula. El ángel caído silenciosamente flotaba en el aire con una cara quieta. Incluso después de borrar la cabeza del obispo, no se vio afectado ni agobiado por la acción. En cambio, sus ojos se posaron en la espada de Yuto. El hombre pálido se dejó caer lentamente al suelo. Yuto, muchacho, ¿sabes qué es lo que tienes en la mano? Tengo una idea débil. Yuto miró su espada otra vez antes de señalar el punto hacia Cocabiel, pero sé con certeza que es un arma poderosa, y me han confiado. Lo que significa que es una espada que te señalaré, al servicio de mi amigo Simirei, Rías Gremori. Y... ¿Qué? Cocabiel se burló, casi me sentiría tentado de ofrecerte la oportunidad de luchar junto a mí, pero esa tonta lealtad tuya es demasiado molesta para manejarla. Aunque esa habilidad requiere una mirada más cercana, supongo que puede ser inspeccionada una vez hemos sacado tu cuerpo de la pila. Yuto estaba al lado de Zenobia frente al ángel caído. Pronto ambos sintieron que otros caían en su lugar a su alrededor. La orc se puso de pie contra Cocabiel cuando Rías dio un paso adelante. Había rasgaduras en su ropa y parecía maltratada, pero la heredera del Gremori todavía irradiaba un aire de realeza y certeza. Ella cruzó sus brazos debajo de sus pechos y dijo. Y ahora, Cocabiel, tus fuerzas han caído y tu arma secreta ha sido destruida. Ahora eres solo un agente extranjero en territorio enemigo, y la caballería está llegando. Si quieres todavía puedes hacer tiempo para escapar, el persistente recordatorio de que enfureciste a los demonios y siempre tendrás un objetivo en tu espalda con la furia de Maos enfocada en ello, pero prometo que será mejor que la alternativa. Ella tenía que mantener la confianza. Listo. Tenía que convencer a este loco de que huir era el mejor curso de acción. Salir ahora mientras él todavía podía evitar una batalla por completo, era la mejor oportunidad que ella y su equipo tenían para salir de esto en una sola pieza. Pero la sonrisa en su rostro, sabía que había fallado. Este hombre estaba contento de lanzar los mundos al caos, eso significaba que estaba listo para aceptar las consecuencias también. Es una gran advertencia, hermanita de Lucifer. Y lo apreció. Sonrió y diez a las negras se extendieron a su envergadura máxima detrás de él, pero estoy aquí por una razón. Para encender las llamas de la guerra. ¿Por qué? Rías negó con la cabeza. Aprieta los dientes, harta de la ridícula repetición del loco. Ella negó con la cabeza y gritó. ¿Por qué estás tan decidido a hacer la guerra otra vez? ¿Qué le pasa a este período de paz? Puede que no sea perfecto, pero no es mejor que la muerte constante y el derramamiento de sangre. Sama y los demás me dicen que es verdad, ¿por qué querrías que volviera a suceder? Eh. Eh. Cocaviel comenzó a reír. Se rió y sacudió la cabeza como si acabara de escuchar un chiste gracioso. El grupo de jóvenes miró al hombre pálido antes de que su risa finalmente se calmara. Volvió a mirarlos, ¿no lo ves, verdad? ¿Qué? ¿Qué pasa con este mundo? ¿La razón por la cual Sacred Gears todavía está apareciendo y circulando en este mundo incluso después de que la guerra ha terminado? ¿La razón por la que ese chico puede crear cuchillas con el poder de ángeles y demonios? ¿Una abominación de falle en Ángel and Evil sigue existiendo? ¿Varios de los demonios miraron a Aquino en estado de shock cuando la chica de cabello negro miró a Cocaviel? ¿Por qué crees que vivimos en un mundo donde los ángeles, los diablos y los ángeles caídos optan por vivir tambaleándose al borde de la guerra en lugar de luchar como nacimos? ¿Por qué? Porque Dios está muerto. ¿Qui qué? Me oíste. Dios está muerto. Murió al final de la guerra entre todas nuestras facciones. No fueron solo los Satans originales y tus pilares los que perecieron, sino el señor mismo. Sus marcos se congelaron en estado de shock y horror, algunos temblaban mientras intentaban comprender lo que Cocaviel había dicho. Rías espetó, deja de mentir. No soy. Cocaviel respondió. Murió hace mucho tiempo. No hemos continuado luchando porque cuando nos dimos cuenta de que si incluso el Dios Todopoderoso podía morir en esta batalla, ¿qué esperanza teníamos? Y si continuamos, sin duda significaría que fin, no solo para la Tierra, sino para todos los mundos. Xenobia dejó caer su Excalibur mientras sus piernas se doblaban y ella tropezó hacia atrás. Koneko se apresuró a atrapar su cintura antes de que ella se cayera. Pero las piernas de Asia se apagaron debajo de ella mientras murmuraba por lo bajo, n no, eso no es posible. Yo no puede ser. Simplemente no puede. Lo es. Estamos viviendo en un mundo después del fin del mismo Dios. Un mundo donde Mishael trata desesperadamente de mantener todo unido después de que falleció su querido padre. Un mundo donde los demonios intentan mantener alguna forma de control encontrando crédulos, títere prescindible para liderar la próxima generación como si todo estuviera bien, y un mundo donde aquellos que han caído lentamente esperan su extinción. La monja se agarró la cabeza y comenzó a perder el aliento. Issei trató de calmarla, pero Asia continuó hiperventilando, sus ojos comenzando a agua mientras la monja soltaba a algunos sollozos estrangulados. Xenobia parecía que estaba más cerca de hacer lo mismo. Incluso los demonios se sorprendieron por esta revelación. Vivir en un mundo donde un ser absoluto como Dios estaba muerto, era. Está mal. Este mundo está mal. No debería estar cerca con Eli, sin embargo, aquí estamos. Roto. Dañado. Cada día me pongo peor. Pero lo arreglaré. Él desnudó sus afilados dientes y sonrió, este mundo pasará con su creador. Comenzaré esta guerra otra vez. Correctamente esta vez. Nuestras fuerzas pelearán, y los últimos de nosotros moriremos. Prometo que lo haré. Prospera, y también lo harán mis hermanos, en un mundo arrasado por la sangre de demonios y ángeles. En un mundo sin Dios, nuestra guerra prevalecerá. ¿Eh? ¿Ah? Decirá. Naruto saltó sobre el campo y pateó hacia la cabeza de Kokabiel. El ángel caído se apresuró a esquivarlo, ganando una buena distancia del rubio atacante, para evitar el alcance del ataque invisible que siguió. Pero en el momento en que el pie de Naruto tocó el suelo, él había saltado hacia Kokabiel. Cubrió la distancia entre ellos y lanzó un golpe. Kokabiel lanzó una espada de luz hacia la cara de Naruto, mientras obligaba al rubio a esquivar en el último momento. El puño de Naruto aún golpeó la cara de Kokabiel, pero el rubio ninja gritó de dolor cuando sintió un terrible dolor abrasador en el antebrazo y lo obligó a retirarse. Naruto acunó su brazo derecho, mirando las quemaduras y la sangre corriendo por su piel. Kokabiel miró hacia arriba y vio que Kokabiel había preparado una segunda arma para arrastrar el brazo de Naruto, cuando su puño se acercó lo suficiente. Kokabiel sonrió con satisfacción mientras se ponía de pie con las armas en la mano. Naruto apretó los dientes y adoptó una postura, maldiciendo interiormente cuando se dio cuenta de que el ángel caído ya había hecho una contramedida a su estilo de lucha. Kokabiel no podía arriesgar la fuerza o el seguimiento del golpe de Naruto, por lo que obligó a Naruto a retroceder o vacilar con su ataque en el último momento. Esas armas ligeras aún dañaron su cuerpo, por lo que Kokabiel las puso entre el objetivo de Naruto y su ataque. Obligó a Naruto a detener o redirigir sus ataques, de lo contrario se arriesgó a dañarse gravemente. Esta debe ser la razón por la que Azazel le advirtió que no subestime a su antiguo camarada. Bastante reacción de pistolero después de escuchar que el señor estaba muerto. Sí, es una gran sorpresa. Naruto se levantó de nuevo y sacó su brazo para recuperar algo de sensación, pero eso no cambia el hecho de que en este momento tenemos que patearte el culo. Cualquier razón que creas que tienes, no hay manera de que te deje. Comienza una guerra solo porque estás aburrido o quieres pelear. No dejaré que arriesgues esta paz por tu objetivo. ¿Paz? ¿Paz? Ja ja ja. Kokabiel se burló, no hay paz. Este es un momento de destrucción mutuamente asegurada. Nadie está haciendo un movimiento porque si lo hicieran, ese sería el final. Es por eso que lo estoy logrando. Porque un movimiento es todo lo que se necesita. No podemos vivir en armonía, es imposible. Nacimos para luchar, criados para matarnos unos a otros, está en nuestra naturaleza, en nuestro ser. No hay un mundo donde las tres facciones puedan unirse. Diablos. Naruto golpeó su puño contra su pecho antes de mirar hacia atrás. Iglesia. Zenobia salió de su estupor y vio a Naruto mirándola. Al ver la mirada en sus ojos, sintió que algo se movía en ella y su postura caída se enderezó. Todavía parecía afectada, su mente acelerada y su voz ausente de su garganta. Pero con un poco de esfuerzo extra y una respiración profunda, su fuerza volvió lentamente a ella. Sus ojos se endurecieron y su agarre se apretó alrededor de Durandal mientras se ponía derecha. Naruto se giró de nuevo y miró a Keno. La chica tetona se apartó de su mirada por un momento antes de darse cuenta, no la juzgaba ni la miraba a pesar. Incluso con sus extraños ojos, ella sintió algo de simpatía, algo de comprensión que se le transmitió. Miró a su alrededor y vio el mismo aspecto del orc. Los miembros más antiguos transmitieron su apoyo, e incluso Ise y Asia no parecían asustados por su verdadera herencia. Ella volvió a mirar a Naruto. Ángel caído. Naruto se volvió hacia Kokabiel, las tres facciones están aquí. Estando en tu contra e intentando detener una guerra. Las palmas de Rías brillaron cuando su destrucción se concentró en su mano. Yuto cuadró sus hombros mientras Shenopia lentamente hacía lo mismo. La forma de Akeno comenzó a chisporrotear con electricidad mientras los puños de Koneko se apretaban. Y se ayudó así a levantarse antes de mirar a Kokabiel y activar su guantelete otra vez. Puede que no sea paz, pero es un comienzo. El ángel caído se cruzó en las caras de los niños que están de pie contra él. Diferentes poderes. Tanto potencial érase una vez, Kokabiel habría disfrutado de una larga lucha con ellos. Una batalla para empujar sus límites y ver lo que realmente podrían ofrecer. Quizás pronto, se encontrará con otro grupo que podría impresionarlo así. No, joven tonto. La mano de Kokabiel se movió y una pared de Spears apareció frente a él, bloqueando la visión del ángel caído por su gran número. Los niños frente a él retrocedieron en estado de shock antes de señalar hacia adelante. Es un engaño. La pared de luz salió disparada hacia ellos. Issei recogió a Asia y corrió mientras Juto sacaba a rías de peligro. Koneko y Akeno rápidamente saltaron mientras Shenobi ya se zambullía a la seguridad, abandonando Excalibur Destruction para esquivarlo. El único que quedaba frente a la pared de luz era Naruto, que avanzaba con la mirada únicamente en donde había estado Kokabiel. Kokabiel tejió y bailó a través de las aberturas entre las lanzas, algunos de ellos chamuscando su piel mientras avanzaba. Salió por el otro lado pero estuvo inmediatamente a la defensiva cuando Kokabiel lo cargó con las armas en la mano. Las largas luces conjuradas se balancearon hacia la cabeza de Naruto mientras era forzado a agacharse debajo de ellas. Cualquier intento de que el rubio se cerrara se frustró cuando las armas de repente crecieron en longitud e hicieron que Naruto retrocediera aún más. Naruto evitó las armas cuando se volvieron borrosas a su alrededor, Sagen Mode le dio la claridad y la capacidad de esquivar el alcance del ángel caído, aunque solo por unos pocos centímetros. Dio un paso atrás y evitó que una lanza se clavara en sus pies, explotando y cegándolo por un momento. Se inclinó hacia atrás en un ángulo agudo para evitar la puñalada en la cabeza antes de retroceder, reuniendo chakra para formar un Rasengan. Kokabiel se abrió paso a través del polvo y lo cargó al empujar su lanza cuando Naruto encontró su punto con su jutsu. Los ataques explotaron al impactar, Naruto fue derrotado cuando Kokabiel extendió sus alas para detener su vuelo. El soldado pálido sonrió con dientes mientras voló, persiguiendo a Naruto antes de patearlo lo suficiente como para enviarlo al otro lado del campo. El ángel caído intentó seguir adelante pero escuchó un poderoso crujido sobre su cabeza. Levantó la vista justo cuando estaba envuelto por Oli Lignin. Akeno continuó trayendo el poderoso electroshock sobre él, convocando todo su poder como pudo con un poderoso grito. Pero su ataque comenzó a cambiar cuando Kokabiel avanzó fácilmente hacia ella. Él arrojó el rayo y agarró a Akeno por el brazo y el hombro. Trató de tirarlo, pero él simplemente se encogió de hombros ante sus ataques y golpes desesperados. Dio vueltas por el cielo y la tiró al suelo lo suficientemente fuerte como para causarle un cráter mientras gritaba de dolor. ¡Maldición! Rías gritó furiosamente después de haber lastimado a sus sirvientes. Ella invocó su destrucción y lanzó una explosión masiva al hombre. Kokabiel palmeó el ataque destructivo y se elevó a través de él hacia la heredera Gremory con un cacareo. Su ataque se evaporó cuando él agarró su collar y la empujó hacia atrás para atacar. Pero tuvo que mover su cabeza cuando la pequeña chica de pelo blanco se acercó volando hacia ellos. Golpeó y pateó su rostro cuando el ángel caído soltó a la heredera para esquivarla. Koneko gruñó y gritó mientras se balanceaba en su cabeza, el hombre pálido ni siquiera parecía preocupado por su avance. Decidió dejar de jugar y atrapó su puño antes de golpear su codo contra su esternón. Koneko jadeó antes de que él también la clavara en el suelo. Koneko-chan. Yuto entró corriendo y atrapó a la chica antes de que tocara el suelo, con la respiración entrecortada y agarrándose el pecho con dolor. ¡Hola gilipollas! Y se gritó, atrayendo la atención del hombre pálido. Su furia llegó a su punto de ruptura después de ver al ángel caído recoger a sus amigos. El diablo de cabello castaño levantó la palma de su mano y conjuró un orbe de energía verde. Lo agarró con su guantelete, no lastimes más a mis amigos. Solo quédate quieto y muere, hijo de puta. Boss de explosión. Toma esto. Dragon Shot. Lanzó una ráfaga verde masiva que cubrió el cielo hacia Coca-Biel. Coca-Biel hizo clic en su lengua y creó una enorme lanza de luz para enfrentarla. ¡Ueraa! Golpeó la punta de su arma en el frente de la explosión y la partió por la mitad, oleadas de energía verde cayendo en cascada y fluyendo contra la cúpula sobre él. Coca-Biel frunció el ceño antes de gritar y zambullirse en la explosión demoníaca. Su lanza se desintegró y él salió por Ise y cuando la energía se extinguió, Coca-Biel se volvió hacia el joven peón antes de que pudiera retirarse. Coca-Biel clavó su puño en el intestino del pervertido. Los ojos de Ise y se sacudieron y tosió sangre, doblándose antes de que su cabello fuera agarrado y una rodilla chocara contra su nariz. La cabeza de Ise y se disparó con la sangre saliendo de su nariz, cayendo hacia atrás antes de sentir un fuerte agarre alrededor de su cuello. Coca-Biel tiró de Ise y mientras el joven devil jadeaba, ahogándose con sangre mientras luchaba con la presión alrededor de su garganta. El ángel caído sonrió, vivimos en un mundo donde Drey, el emperador dragón rojo, ha caído tan lejos. Apretó su agarre y causó que el chico tosiera violentamente cuando Coca-Biel retiró su puño, tal vez no tenga esta oportunidad otra vez, así que no me odíes demasiado por querer golpear al Sekir-Yutei, ¿de acuerdo? Ia. Una espada cayó detrás de él y el ángel caído convocó otra lanza a su mano para bloquearla. Sintió la presión que se desprendía de la espada que había detenido y se volvió para mirarla. Miró a la chica de cabello azul que empuñaba la espada sagrada y la fulminó con la mirada, te recuperaste bastante rápido. Está bien. Xenobia agruñó, no sé si lo que dijiste es verdad o no. Pero no dejaré que un hombre loco como tú me haga dudar. Wara-a-a. Xenobia agarró a Durandal con fuerza cuando un aura masiva comenzó a cubrir la espada azul. Coca-Biel sintió que el suelo se rompía y su arma flaqueó incluso cuando su agarre se mantuvo fuerte. Hizo chasquear los dientes molesto y soltó su agarre del cuello de Issei, ya que tuvo que retroceder cuando Durandal rompió su lanza. Creó otra arma y la tiró a Xenobia, viendo como la chica lo alejaba con Durandal. Continuó lanzando spears mientras ella cargaba a través de ellos. Algunas spears chamuscaron su pelo o rozaron su piel, quemándola mientras continuaba gritando hacia él. Ella se acercó al ángel caído y le gritó mientras lo bajaba sobre su cabeza. Pero atrapó la hoja en la palma de su mano y cerró sus dedos alrededor de ella antes de que ella pudiera retroceder. La cuchilla le cortó la mano y el aura le quemó la carne, pero no la soltó. La sangre púrpura goteaba a lo largo de la hoja hasta la empuñadura hasta que comenzó a cubrir el agarre de Xenobia. Sus ojos se estrecharon cuando Coca-Biel se encogió de hombros. Esfuerzo admirable, niña, pero necesitarás más que eso. La mirada y el ceño fruncido de Xenobia se convirtieron en una sonrisa aguda. La otra mano de Coca-Biel salió disparada y derribó la sagrada espada demoníaca antes de que pudiera clavarse en sus costillas. El cuerpo de Yuto se sacudió a un lado después de la repentina reacción antes de que se pusiera en pie y volviera a cargar. Su espada mixta desapareció en una ráfaga de golpes cegadores, pero el sonido del metal reverberante hizo eco a su alrededor cuando Coca-Biel golpeó la espada con un puño en el borde plano. Finalmente Coca-Biel atrapó la espada entre sus dedos y la sostuvo con tanta fuerza que Yuto no pudo detenerla. Coca-Biel tenía ambas cuchillas y ambos usuarios a su alcance mientras lo miraban con el ceño fruncido. Encontró un poco de alegría sabiendo que incluso respaldado con una de las espadas sagradas y un tipo de cuchilla completamente nuevo, estos niños no tenían ninguna esperanza de enfrentarse a él. Sin embargo, esa sensación vaciló cuando sintió que algo le atravesaba el pie y lo clavaba en el suelo. El ángel caído dejó escapar un gemido estrangulado antes de mirar hacia abajo para ver que Yuto había apuñalado una espada demoníaca sagrada a través del hueso. El ángel caído agarró las dos espadas, dándole a Yuto y Shenobia el tiempo suficiente para escabullirse y correr. Coca-Biel bajó la vista e intentó agarrar la espada a través de su extremidad. Sin embargo, se detuvo cuando sintió una oleada de energía en algún lugar a un lado y levantó la vista en estado de shock. ¿Estás seguro acerca de esto? Rías gritó por el sonido ensordecedor mientras continuaba concentrándose en reunir su destrucción en el ataque. Parecía preocupada, no tengo mucha fe en esta celebración conjunta. Ara-Ara. Akeno intentó sonar indiferente pero incluso ella parecía preocupada al agregar a su Ol y Lignin en la mezcla. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto explote en nuestras caras? Pueden ambos callarse. Están preocupados de que explote pero necesito concentrarme para que eso no suceda. Naruto continuó concentrándose en crear su Rasen Shuriken mientras los elementos de Lignin y Destruction se reunían a su alrededor. Su Jutsu estaba cubierto de electricidad cuando la energía negra y roja cubrió la hoja giratoria desde el centro. Ambas chicas dejaron de agregar su poder a su ataque ya que parecía que no podría manejar mucho más antes de que se volviera incontrolable. Naruto levantó su ataque combinado sobre su cabeza mientras sus ojos se posaron en coca biel. El ángel caído estaba sacando la espada de su pie mientras Naruto se retorcía y gritaba. Tome esto, usted prisa. Gran huelga de destrucción Rasen Shuriken. Naruto lanzó su ataque tan fuerte como pudo. Una bolsa de aire estalló sobre ellos cuando Akeno y Rías escudaron sus ojos. El Jutsu se elevó por todo el campo a velocidades cegadoras, los rayos caían de él mientras la destrucción a su alrededor borraba el polvo. Coca Biel finalmente sacó el arma de su pie y la arrojó lejos antes de desplegar sus alas para volar. Pero el Jutsu ya estaba sobre él y ya no podía escapar de su alcance. El hombre pálido creó una enorme lanza de luz para enfrentarla mientras él rugía, Ra-ha-ha-ha. La punta de la lanza perforó el centro de Rasen Shuriken mientras intentaba empujarlo hacia atrás. El Jutsu se negaba a ceder mientras la fuerza debajo de él comenzaba a formar cráteres y surcaba el suelo. Coca Biel luchó para empujarlo hacia atrás más antes de que aumentara el tamaño de la lanza. El arma creció a un tamaño masivo y comenzó a ganar terreno. Hasta que el rayo sagrado bailando alrededor del Jutsu comenzó a cortar la lanza. La construcción de la luz se debilitó y se convó bajo el ataque cuando la destrucción a su alrededor comenzó a actuar. El arma finalmente se hizo añicos y los ojos de Coca Biel se ensancharon cuando el Jutsu comenzó a expandirse y explotar. Una cúpula de energía azul, negra, roja y amarilla estalló violentamente en el centro del campo cuando todo el campus se sacudió por la fuerza. El suelo se astilló y los vientos se levantaron con la fuerza suficiente para hacer que todos cayeran. El sonido del ataque fue ensordecedor, rompiendo las ventanas o cristales que no se habían roto en el proceso de la pelea. Fue como estar en el sitio de un ataque con bomba. La explosión finalmente desapareció cuando la energía del ataque combinado se extinguió. El orquí y Xenobia quedaron después, una gran nube de polvo y humo llenó el domo hasta el punto en que casi se atragantaron. I y Seisan. Asia finalmente recuperó el sentido, un respiro de su estupor roto después de que la inmensa explosión la sacó de su conmoción. Vio a su amiga en terribles rectas, tendida sobre el suelo con hematomas y sangre en la cara. Cayó de rodillas con un grito, e inmediatamente usó su crepúsculo para tratar de aliviar su dolor mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo siento. Si me hubiera movido un poco más rápido. Y se tosió violentamente antes de intentar darle una sonrisa alentadora. Yo, está bien, Asia. Ese tipo te hizo llorar y eso fue suficiente para que yo lo atacara. Así que no te preocupes. Su esfuerzo por aliviar su preocupación no funcionó a la perfección, en la cuenta su voz estaba tensa después de ser estrangulada y su nariz estaba doblada, pero Asia asintió tristemente y continuó ayudándolo a través de sus lágrimas. ¿Hicimos, realmente hicimos eso? Rías se maravilló de los resultados. La intensidad de su ataque combinado todavía fresco en su mente antes de mirar a su reina, ¿pensaste que eso pasaría? ¿Pensé que explotaría así y arruinaría el campo y la escuela? No, no, no lo hice. Akeno gimió mientras limpiaba el polvo y la arena de su rostro. Tenía el pelo suelto y fuera de la cola de caballo, pero no le importó lo suficiente como para volver a atarlo. Ella le devolvió el ceño fruncido al chico que hizo que lo hicieran, ¿y qué hay de ti? ¿Sabías qué? Oye. Naruto se derrumbó sobre sus manos y rodillas, jadeando pesadamente mientras todo su cuerpo temblaba. Rías y Akeno se apresuraron a ponerse de su parte cuando el pelirrojo entró en pánico, Naruto. ¿Qué pasa? Ese lo siento. Dijo a través de su respiración entrecortada mientras los miraba mientras sus ojos volvían a la normalidad, y estaba realmente débil y cansado después de que me pusieran remoter o oper. Usé Sagen Mode para levantarme y venir aquí tan rápido como pude. Sin eso, estoy sorta, sorprendido de que estés despierto. Naruto hizo un pequeño encogimiento de hombros y básicamente confirmó el punto de Akeno. Doía mucho moverse pero Naruto sintió que le acunaban la cabeza y la empujaban suavemente hacia un lado. Su cabeza estaba acariciada entre los pechos de Rías y sintió que sus mejillas se calentaban por la sensación. Pero cualquier vergüenza o pensamientos caprichosos desaparecieron cuando le asintió deslizar suavemente su mano por su cabello. Él movió su cabeza para mirarla, abrazándolo como para afirmar que él estaba realmente allí mientras le sonreía tristemente, me haces preocupar tanto mientras te vas, ahora tú volví, pero todavía me preocupa. ¿Qué tengo que hacer contigo? Naruto la miró en silencio antes de bajar la cabeza. Él cerró los ojos mientras sentía que ella lo abrazaba. Se sentía suave. Ella era cálida. Abrió los ojos, lo siento por hacerte preocuparte así. Supongo que sería demasiado pedir que nunca me vuelvas a preocupar, ¿verdad? Su silencio fue una respuesta clara cuando ella se rindió con una pequeña risita, está bien. Entonces puedes prometer que nunca desaparecerás así. ¿Y volver a mí? Voy a... bueno. Ara Ara Akeno dejó escapar una risita divertida y burlona después de mirar en silencio la escena frente a ella. Naruto se levantó con sorpresa cuando Rías simplemente se volvió hacia su mejor amiga. La reina sonrió detrás de su mano, ¿debería quedarme o dejarlos solos? De ningún modo. Rías simplemente tomó los intentos de Akeno con calma mientras se ponía de pie. Trató de arreglar su apariencia a pesar de su ropa rasgada antes de mirar a la mujer de pelo negro, de hecho, Akeno, ¿puedes mirar a Naruto por un momento? Asegúrate de que no le duela más que la fatiga. Tengo que irme. Revisa nuestro pequeño problema. Por supuesto, Buchou. Akeno sonrió, lo cuidaré bien. ¿Puedo solicitar a alguien más? A pesar de su falta de energía, Naruto todavía estaba inexpresivo con una expresión de desconcierto en su rostro. Oh, ahora no seas así. Akeno sonrió, ¿qué hay de malo en ser atendido por mí? Además del hecho de que la última vez que lo hiciste me hiciste sentir dolorosamente consciente de tu fetiche de ese yeme. Oh, no sabía que eras tan sensible sobre discusiones como esa, Naruto-san. Sus ojos se estrecharon ante la naturaleza burlona de su tono antes de encogerse de hombros, bueno, si te sientes así, no te preocupes. Estoy seguro de que Asia-chan vendrá a ayudar una vez que haya terminado de revisar Issei-kun. Oh, no. Eres un monstruo. Rías se alejó mientras tenían su pequeña ida y vuelta. Miró a su alrededor lo que quedaba del campo para ver cómo se reunía su nobleza. Asia estaba arreglando la cara del pobre Issei después de la golpiza que había recibido. Yuto estaba volviendo a reunirse con Koneko mientras esa chica de la iglesia buscaba en la tierra y el polvo sus piezas de Excalibur. Rías se acercó al cráter humeante donde Cocabiel había sido abrumado por su ataque combinado. Ella no podía sentir nada, pero aún así se acercó con precaución. Su mano comenzó a recoger una pequeña bola de destrucción. Dos cosas pasaron a velocidades cegadoras a cada lado de su cabeza. Su cabello retrocedió un momento más tarde por la presión del viento cuando la nube de polvo frente a ella se convó bajo el fuerte viento. Ga. A. Los ojos de Rías se agrandaron cuando ella miró hacia atrás con horror. Una lanza se había alojado en el intestino de Naruto y el hombro de Akeno. Ambos se volcaron, agarrándose a sus heridas en agonía mientras los demás gritaban sus nombres en estado de shock. Rías escuchó el mismo sonido detrás de ella mientras más Spears salían volando de la nube de polvo. Uno golpeando a Yuto en la pierna, otro en el brazo de Zenobia y otro lado de Koneko. Asia gritó cuando I6 se derrumbó frente a ella, usando su cuerpo como un escudo para protegerla de dos constructos que ahora sobresalían de su espalda. Rías miró con horror como su nobleza acunaba sus sangrientas heridas en un intento de aliviar su dolor. Sintió que algo repentinamente apareció detrás de ella cuando se volvió para enfrentarlo. Kokabiel había sobrevivido, pero él no estaba ileso. Le faltaba un brazo. Su apariencia correcta se quemó en el bíceps después de tratar de detener el ataque que habían usado en su contra. Incluso si evitó ser destruido en la explosión, no escapó por completo. Burns ya había cubierto casi la mitad de su cuerpo, cocinando su alguna vez pálida piel en una desagradable costra de carne rosada que continuaba sangrando y burbujeando. El conjunto correcto de pelucas se había quemado a la mitad de su envergadura, y la mayor parte de su cabello había desaparecido. Solo una pequeña fracción de la cortina, una vez sedosa, ahora descansaba en la parte posterior izquierda de su cabeza. La mitad de su cara estaba quemada, la piel y algunos huesos asomándose. Pero incluso en un estado horrible como ese, el ángel caído no gritó. Más bien, silenciosamente miró hacia abajo cuando ambos ojos se enfocaron en ella. Rías intentó golpearlo con su poder, pero su mano se envolvió inmediatamente en su muñeca antes de atacar. Su agarre se apretó y la heredera Gremory gritó de dolor mientras sentía algo romperse debajo de su piel. Su mano la soltó, agitando la mano y golpeándola en la cara antes de cerrarse firmemente alrededor de su boca. La pelirroja se atragantó cuando fue levantada y delante del soldado herido. Sus piernas patearon y cayeron de rodillas, pero él lo tomó con calma. Teniendo en cuenta el dolor que soportaba, eso debe haber parecido nada. He decidido cambiar mi plan. Su voz era tranquila mientras miraba alrededor del campo a los jóvenes guerreros que había derribado, planeaba matarlos a todos ustedes para instigar la guerra, pero ya no. La guerra continuará, pero no la verán. Te llevaré de vuelta a todos conmigo. Tómate tu tiempo. Me divirto contigo. Subyugaré a cada uno de ustedes a dolores y miserias peores de lo que posiblemente puedan imaginar. Y cuando termine, lo haré. Sigue haciéndolo. Hasta que te mate por aburrimiento. Excepto que no puedo hacerlo contigo. Sus ojos se posaron en aquel no mientras ella jadeaba y sostenía su brazo ensangrentado, para que él nunca dejaría de perseguirme si te mato, entonces vivirás. Te mantendré actualizado. No puedes salir de esto tan fácilmente. Y haré lo mismo con la nobleza en el exterior. Pero tú, Coca-Biel jaló su brazo y miró a Rías a los ojos mientras ella intentaba sacar su mano de su boca. Habló mientras se dibujaba una sonrisa enfermiza en su cara desfigurada, No te mataré. Yo a la hermana de Leviathan. Ustedes dos son especiales. No porque tengan información para mí, sino porque les importa. Les haré cosas especiales a ustedes dos. Les sacaré los dientes. Les cortaré los dedos. Los azotaré a ambos desnudos y me quitaré la piel que corté. Luego desollaré el resto hasta que ambos quedan en tus fibras musculares, Grita por la muerte como una misericordia. Y cuando lo hagas, te repare. Te volveré bueno como nuevo, antes de volver a empezar, usando cosas nuevas y emocionantes para hacerte gritar. Y cuando no tenga ganas de torturarte, te violaré. Regresaré del campo de batalla, y te cubro con la sangre de tus hermanos antes de comenzar de nuevo. Y luego te ofreceré a mis soldados. Mis sirvientes cualquier transeúnte. Incluso el ganado. Ambos serán juguetes de los ángeles caídos, mientras masacraremos a los de su especie. Los ojos de Ria se entrecerraron desafiantes cuando Kokabiel sonrió, Tengo tanta suerte de que tengas una vida tan larga. Veré cuánto tiempo me toma cada vez romper contigo una y otra y otra vez. Naruto gimió, sintiendo como la sangre le llenaba la boca cuando él tosió. Miró hacia un lado y vio a Keno luchar para levantarse con un agujero grande y sangriento en el costado de su hombro. Luchó por levantar la cabeza y mirar hacia abajo a su propia lesión. Él desearía no haberlo hecho ahora. No lo había atravesado por completo. Pero se abrió paso a través de su estómago, y él podía ver claramente eso. Tomó aliento agudo a través del dolor y trató de levantarse, pero no encontró fuerza en sus extremidades. Cayó de nuevo en el gemido de dolor incluso cuando sus ojos se fijaron en la pelirroja que luchaba a unos pocos metros de distancia. Rías estaba en problemas. Ella necesitaba ayuda. Entonces no importaba si no podía moverse. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa maldita sea. Y Seisan. Miró y vio a Asia sobre el pervertido y tratando de sanar su parte posterior de los agujeros abiertos en ellos. Vio lo que estaba sucediendo e inmediatamente protegió a Asia. Maldita sea, Fudface empezaba a recibir su respeto. Con la curación de Asia en efecto, Issei se movió en el suelo. Apenas levantó la cabeza y descansó en la tierra incluso cuando sus ojos marrones se encontraron con los de Naruto. Compartieron el mismo aspecto. Una que decía que incluso si no podían moverse, eso no era suficiente para detenerlos. Naruto asintió a Issei y lo devolvió. Oye. Gritó Naruto a todo pulmón incluso cuando comenzó a toser sangre nuevamente. Kokabiel dejó de susurrar sus planes de atormentar a Rías cuando su mirada se posó en Naruto. El hombre con bigotes gritó desde el suelo, ¿Es esto? ¿Planeó matarnos pero ahora nos va a torturar? ¿Qué cambió su mente? Sea honesto. Kokabiel golpeó con su rodilla el estómago de Rías antes de arrojarla al suelo, impidiéndole levantarse o correr. Naruto quería rugir y golpear al ángel caído hasta la muerte por eso, pero ahora tenía que conformarse con mantener su atención, apuesto a que se. Es porque te ganamos, no es así. Eres un simple perdedor. No puede con la pérdida así que tienes que vengarse. Hombre, necesitas acostumbrarte a no ganar todo el tiempo. Ahora que estás abajo de un brazo y la mayor parte de tu cuerpo de trabajo, vas a perder mucho más pero tienes que decirme, ¿Con cuánto de tu cocinado, hervimos accidentalmente tú? Naruto no pudo más mientras Kokabiel golpeaba la herida con el talón. Ah, bastardo. Akeno gritó y lanzó un rayo a Kokabiel, quien simplemente lo atrapó y lo envió de vuelta en un movimiento fluido. Akeno fue volado hacia atrás mientras el malvado soldado continuaba clavando su talón en la herida. Naruto dejó escapar un grito espeluznante mientras el pie cubierto de rojo de Kokabiel, No te estoy matando porque me estaría negando la alegría de jugar con todos ustedes. Lo subestimé mucho, y he pagado una deuda pesada por ese error, así que ahora te estoy tratando como verdaderos guerreros en el día. Células pequeñas. Pestillos y cadenas. Sangre y gritos. Y una muerte lenta, agonizante. Ese ya sabes, ¿Akeno podría disfrutar los dos primeros? Naruto gritó de nuevo mientras Kokabiel empujaba más fuerte. Sus ojos casi rodaron hacia atrás cuando su visión se oscureció, pero Naruto permaneció consciente para mantener su atención en él, ese así que admites que fue un error M subestimarnos, B, pero todavía lo estás haciendo ahora. ¿Ahora? Eeeh. Kokabiel se rió entre dientes y se apoyó en su rodilla, presionando el talón aún más en el estómago del rubio, mientras soltaba un grito sufocado y tosía más sangre, muchacho, una cosa era cuando podías, pero estás roto. Debes estar un idiota si crees que todavía puedes pelear. Ese sí, tartamudeo Naruto, e bueno, esa es la cosa. Ya ves lo que no entiendes de los idiotas, es que nunca dejamos de intentarlo. Transferir. Una luz verde brillante brilló por solo un momento, pero Kokabiel entró en pánico. Sacó su pie de Naruto y miró hacia atrás para ver a Ise y ponerse de pie. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que su brazo izquierdo ahora se había transformado completamente en algo similar a una extremidad de dragón. Eeeh. Usted sacrificó su brazo izquierdo por un impulso temporal de mi poder. Solo puedo prometerle 12 segundos de uso, considerando cuán débil es su cuerpo, así que haga un buen uso de él. Sí. Gracias Drake. Muchas gracias. Ise y murmuró mientras sostenía su nuevo brazo. La dragonificación ya se había llevado a cabo sobre su brazo una vez normal, mientras el pervertido sonreía, no voy a desperdiciar esto. Dragón Galés se impulsa. Ise y gritó a todo pulmón mientras un aura rojo profundo cubría todo su cuerpo. El aura se solidificó y formó una enorme armadura que cubría todo su cuerpo. Los ojos de Coca-Biel se abrieron de par en par, sintiendo el poder que se desprendía del peón. Conjunto. Coca-Biel fue golpeado repentinamente con Olilignin cuando no estaba preparado. 5X. El ataque lo golpeó una y otra vez, mientras el ángel caído se quedaba gritando de dolor. El trueno finalmente desapareció solo por un guante gigante para clavarse en su mejilla. 10. Agada. Ise y gritó mientras seguía con el ataque y envió a Coca-Biel volando por el campo. Rápidamente lo persiguió, sin darle al hombre golpeado un momento para recuperarse. Él entró para atacar de nuevo, pero las alas restantes del ángel caído se extendieron y lo maniobraron cuando Ise y pasó. Se movió antes de que Ise y pudiera recuperarse. Ah. Pero sintió dos espadas apuñalarse en su espalda mientras intentaba un retiro estratégico. Se giró para ver a Shenobia y Yuto atraparlo por sorpresa antes de que Koneko se levantara y clavara su puño en su mejilla. Él fue derribado de sus pinchos. 7. La enorme armadura roja regresó y clavó su puño en el estómago de Coca-Biel, doblando al hombre antes de que lo lanzaran al aire. Grandes llamas verdes salieron de la espalda de Ise y lo enviaron volando hacia arriba para atrapar al ángel caído. Coca-Biel se reunió de nuevo y creó una enorme lanza de luz antes de arrojarla a Ise. Esta vez, el diablo no tuvo problemas para enfrentar el ataque, tomarlo con una mano y destrozarlo por completo antes de seguir volando. Coca-Biel entró en pánico, comenzando a batir sus alas restantes en un intento de escapar. Pero fracasó cuando una ola de destrucción voló hacia arriba y aniquiló las alas antes de que pudieran ayudarlo a escapar. Coca-Biel bajó la mirada y vio a Rías en el suelo con una mano extendida, Newfucking. 3. Ise y apareció sobre él y lo clavó en el suelo, arrancando la tierra de la fuerza mientras Coca-Biel jadeaba de dolor. El ángel caído luchó por ponerse de pie. Coca-Biel levantó la vista y vio una enorme luz verde que se expandía y se alejaba de las joyas de la armadura roja a medida que su poder alcanzaba alturas inimaginables. Conjunto. Miró y vio a Naruto acercándose con su sacred gear. El rubio sonrió, te advertí, no subestimes a los idiotas. 1. Dragon Shot. Explosión. La enorme ráfaga verde se vino abajo y abatió a Coca-Biel en un instante. 10X. La explosión del impacto se repitió 10 veces, haciéndose cada vez más grande y más poderosa, ya que arruinó el resto del campus con facilidad. La energía verde finalmente desapareció cuando el org lesionado miró en silencio. Ise y volvió a caer al suelo, pero se detuvo para no estrellarse con la ayuda de sus alas. Tropezó con el suelo y respiró hondo, agarrando su brazo cambiado de dolor. Parece que hiciste un movimiento estúpido. Isei miró a un lado y vio a Naruto sentado con ayuda de Akeno. Sus entrañas estaban rojas como la sangre e incluso se habían escapado un poco de su brazo derecho después de usar su sacred gear recién implantado. Isei se rió entre dientes, toma uno para saber uno. Lo suficientemente justo. Isei-kun, Akeno parecía preocupada por su junior, tu brazo. Está bien, Akeno-san. No te preocupes. Isei intentó y no pareció verse afectado por el nuevo estado de su extremidad, ni siquiera duele realmente. Suficiente. La cabeza de Isei estaba destrozada cuando Rías pasó por su lado y miró con severidad a los dos idiotas. Ustedes dos van a necesitar un tratamiento serio después de esto. Rías. Preguntó Naruto con preocupación en su voz, intentando levantarse pero fallando a causa de su herida. Estás. Estoy bien. Doloroso y un poco perturbado por la mentalidad de ese hombre, pero nada demasiado horrible. Estoy más preocupado por todos ustedes. Sus ojos se posaron en sus heridas antes de volverse, Asia. Ese sí. La monja vino corriendo a la llamada de su rey. Sé que debes estar cansado, pero puedes darles algún tratamiento. Necesitan tu ayuda. Por supuesto. La niña pequeña asintió antes de arrodillarse y sostener sus manos sobre las entrañas de Naruto. Un aura verde cubría sus manos, haré mi mejor esfuerzo. Bueno. Rías miró el cráter humeante y lentamente se acercó a él. Es él. No está muerto. Pero ya terminó. Rías miró hacia adentro, descubriendo la forma caída del ángel caído después de que finalmente sucumbió al daño. Su cuerpo estaba oculto bajo una capa de tierra, por lo que no sabía qué faltaba y qué no. Pero, sinceramente, no le importó. Ella deseó haber podido causarle más dolor. Pero ella tendría que confiar en eso a su hermano y al superior. La cúpula sobre ellos se hizo añicos cuando algo chocó contra el cráter frente a ella. Rías casi fue volada por la fuerza del viento y trató de protegerse los ojos, así como echar un vistazo a lo que había causado la extraña ocurrencia. Sus ojos se agrandaron cuando vio una réplica casi exacta de la armadura que hice y había usado hacía un momento. Pero este era un blanco chispeante, con enormes alas hechas de energía azul brillante extendiéndose desde su espalda. El ser bajó y recogió a Coca-Biel por la nuca antes de volverse hacia ellos. Rías parpadeó en estado de shock antes de preguntar. ¿Quién eres tú? Identifícate. Punto 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 la figura permaneció en silencio antes de que su mirada se volviera para mirar detrás de ella, entonces, finalmente enfrentando a mi némesis, y él está demasiado agotado para que tengamos nuestro primer partido. ¡Qué decepcionante! Los ojos de Rías se abrieron de par en par y ella miró a Issei mientras él parecía tan confundido por lo que estaba sucediendo. ¿Quién? Yo. Supongo que llegará un momento mejor. En este momento tengo que ocuparme de este hombre. Espere. La voz de Rías era severa incluso cuando se enfrentaba a la poderosa entidad frente a ella mientras miraba, ¿estás planeando revivir a ese hombre? No. La armadura negó con la cabeza, de ninguna manera. De hecho, está siendo castigado adecuadamente. Parece que enfureció a muchos amigos con este truco. Su idea era divertida, pero supongo que fue mal ejecutada. Ella entrecerró los ojos, ¿así que estás aliada con los ángeles caídos? ¿Quién sabe? Su respuesta fue ambigua pero condescendiente cuando comenzó a despegar, supongo que solo tendrás que esperar y descubrir. Rías alzó la vista y observó como la armadura blanca volaba hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. El emperador del dragón blanco. A ella no le gustaba el hoyo en su estómago que se formó por la idea de enfrentar a un monstruo como el Akuryukou tan pronto. ¿Débil? ¿O está bien? Asia murmuró después de que terminó la última ronda de curación de sus amigos. Ella se tambaleó sobre sus pies y asintió, creo que eso es lo último. Koneko frotó suavemente su brazo y sintió el área que una vez había sido quemada por el ataque de la luz. Ella miró a la monja, gracias, Asia Senpai. Lamento haberte hecho sanar cuando estás tan cansado. Está bien, Koneko-chan. La niña cansada le aseguró a su hijo antes de asentir con firmeza con una sonrisa amable, este es mi deber como sanador. No importa qué tipo de lesiones puedas tener, prometo que las arreglaré lo mejor que pueda. No está bromeando. Naruto sonrió y levantó su camisa para inspeccionar donde el agujero en su estómago ya no existía. Incluso el dolor en su brazo se había ido cuando bajó su arruinado uniforme hacia abajo, solo desearía poder arreglar la tela también. Lo siento mucho. Oye, ve a Senpai. No hagas que Asia se sienta mal. Nos arregló a todos en un abrir y cerrar de ojos. Issei reprendió al rubio mayor y agitó su brazo todavía mutado en el aire. Lo siento, lo siento. Lamento haberte hecho sentir así a Asia. Yo, está bien, Naruto-san. Me alegro de poder ayudar. La rubia mansa sonrió, ay me alegro de que estés bien. Naruto sonrió también y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña mientras aceptaba felizmente la muestra de afecto. Issei frunció el ceño y quiso discutir nuevamente, pero a que no bajó su brazo, no te muevas demasiado. Todavía necesito arreglarte el brazo, Issei-kun. Sus manos comenzaron a brillar cuando su brazo izquierdo comenzó a lucir claramente más humano, se verá normal una vez que hayamos terminado, pero no podemos cambiarlo de nuevo. Desafortunadamente, será así para siempre. Lo sé. Drake me dio la misma advertencia. Issei ya sintió y sonrió. Pero está bien. Sabía las consecuencias, pero aún así valió la pena enseñarle a ese idiota una lección. Gracias por tu sacrificio, Issei. Rías le agradeció a Paun cuando entró en la habitación nuevamente con Yuto siguiéndola. Su nobleza se volvió hacia ella mientras sonreía, la gente de Onisama está arreglando la escuela mientras hablamos. Regresaremos a las condiciones perfectas por la mañana para que podamos ir a la escuela. La despedimos después de que ella había terminado de ser curada por Asiasan. Ella se llevó los pedazos de Excalibur y nos agradeció por nuestra ayuda. Yuto respondió. Probablemente se irá a casa mañana. Seré honesto. Con la forma en que todo comenzó, nunca creí que terminaría con nosotros trabajando junto a ella para luchar contra ese enemigo. Pero ella era bastante impresionante e intrigante. Rías notó mientras se sentaba en el sofá y se reclinaba con un suspiro, pero me alegro de que todo haya terminado. Sí. Akeno asintió con su sonrisa, ha sido una noche bastante larga. Sí lo ha hecho. Y va a ser incluso más tiempo. Naruto se dio cuenta de lo silencioso que estaba la habitación y miró hacia atrás para ver todos los ojos en él. ¿Ahora? Parece un buen momento como cualquier otro. Bueno, sí, supongo, pero no estamos todos cansados. Lo somos. Pero, ¿hay alguna razón por la que no puedas decirnos ahora? Naruto parpadeó y pensó por un momento antes de negar con la cabeza, no. Ahora está bien. De hecho, es perfecto. Porque no solo quiero contarte cómo obtuve este Sacred Heart. Naruto caminó alrededor del sofá y miró a todos antes de mirar a Rías, si estás dispuesto a escuchar, me gustaría contarte un poco sobre mí. Finalmente. Issei exclamó. He estado esperando saber qué pasa. Voy a escuchar absolutamente tu historia, Naruto-san. Asia se sentó y lo miró expectante. Después de su ayuda, me sentiría honrado. Yuto hizo una pequeña reverencia y sonrió. Bueno, supongo que deberíamos escuchar en caso de que causas más problemas. Akeno se rió de su ceño fruncido. Miró a Koneko que tenía su mirada baja por un momento. El pequeño estudiante de primer año lo miró con una expresión culpable antes de acercarse y asentir. Finalmente miró a Rías para verla sonreír. Quiero saber todo sobre ti, ella le repitió, si estás listo para decirme. Él sonrió y se apoyó en su escritorio mientras los miembros del club tomaban sus asientos. Él respiró hondo y se rascó la cabeza. Bueno, supongo que debería empezar por decírtelo, no soy de por aquí. Capítulo 16. Conexión. Y luego le conté sobre la gran explosión en la que me vi atrapado. Y cómo me perdí flotando en este lugar, al que llamó Diagonal Gap o algo. Pero luego de alguna manera terminé por la calle de Kuo, y me dirigí hacia allí. Luego me desmayé, y me desperté unos meses después. Obtuve una beca para la escuela, y descubrí que era tu hermano quien la pagaba para que pudieran vigilarme en caso de que sucediera algo extraño. Y entonces me mataron. Y ahora estamos aquí. Naruto terminó antes de encogerse de hombros, y eso es todo. Sus expresiones variaban por decir lo menos. Akeno y Rías lo miraron en silencioso shock. Issei se quedó boquiabierta y la cabeza de Asia se inclinó confundida. Yuto trató de cubrir su cabeza con la historia imposible que acababa de escuchar. Koneko estaba en blanco. Naruto esperó su respuesta. Después del tercer minuto de silencio, miró alrededor, y... ¿Alguna pregunta? Tengo uno. Issei levantó la mano, ¿estás seguro de que tu cerebro no estaba revuelto mientras estabas ausente? ¿O solo eres estúpido? ¿Quieres repetir eso? Los ojos de Naruto se dispararon. Esa historia fue una locura. Issei exclamó. Demasiado loco para ser real. Quiero decir que vienes de otro mundo. Un mundo lleno de ninjas. ¿Comprendes lo loco que es eso, verdad? No. Naruto resopló, considerando que vine de ese mundo. Es un poco difícil de comprender, pero también muy intrigante. Yuto ahuecó su barbilla en profundo pensamiento antes de mirar a su compañero rubio, si es verdad, ¿tu mundo es diferente de este? Sí. Hay más árboles y los edificios no son tan grandes de donde vengo. Además, no tenemos automóviles ni aviones. ¿Qué pasa con la tecnología? Eso en realidad parece bastante similar. Naruto inclinó la cabeza al pensar. No teníamos teléfonos portátiles, pero había computadoras y televisores. En realidad no tenía uno, pero usé uno de vez en cuando. Fascinante. Nunca he oído hablar de ningún mundo ninja, pero no podemos estar seguros de lo que hay detrás de la brecha dimensional, por lo que cualquier cosa podría ser posible. Akeno teorizó. Yo diría que un mundo y un escenario como el que nos dijiste es demasiado loco para ser real, pero creo que te falta la creatividad para hacerlo tú mismo. Hay una posibilidad de que estés sufriendo de Chunijou síndrome. ¿O estoy de acuerdo conmigo o no? Naruto le interrumpió, No uses esto como una oportunidad de aterrizar disparos. Akeno sonrió descaradamente, Pollo. ¿Es realmente cierto, Naruto-san? ¿Eras un ninja? Asia preguntó con emoción en su voz. Cuando el rubio mayor asintió, los ojos de la monja se iluminaron de alegría, oh, eso es increíble. Los demás la miraron extrañamente y sudaron cuando la chica se sonrojó de vergüenza y bajó la cabeza, cuando escuché por primera vez que venía a Japón, estaba muy entusiasmado con la idea de conocer a ninjas y samurai. Estaba, un poco decepcionado de no ver uno hasta que sepa. A Asia, ninjas y samurai no van a vagar por las calles. La chica rubia se puso de pie, mortificada por la mirada de lástima que estaba teniendo con su idea infantil. Issei se rascó la cabeza, Butchou, ¿y tú? ¿Crees, Butchou? La pelirroja estaba mirando a Naruto con los ojos muy abiertos. Honestamente ella parecía tan intrigada por la revelación como Asia. Lo cual era preocupante considerando cuánto más compuesta y madura se suponía que debía ser. Akeno dio una tos no tan sutil y le dio un corazón a Kim en el costado mientras la heredera se recogía, R.E.R.A.I.T. Gracias por la historia, Naruto. Fue agradable finalmente obtener la historia del hombre mismo. Issei y los demás miraron fijamente a su líder, Butchou, ¿puedes mostrar un poco más de incredulidad en la loca historia de fantasía que nos acaban de contar? Dicho eso, hay algo acerca de su historia que necesita un tratamiento inmediato. Su curiosidad fue rápidamente reemplazada por una era apenas contenida mientras sus ojos se entrecerraban y su pelo se erizaba, Azazel. Su nobleza se echó hacia atrás cuando notaron el agudo filo de su voz, tiene la audacia de invadir mi territorio al mismo tiempo que su compañero intenta hacer la guerra y solo irse de vacaciones. También decide secuestrar a uno de mis sirvientes. Y a diferencia de Coca-Biel, ¿él simplemente se aleja y piensa que todo es cuadrado? El pelirrojo casi grunó. Si alguna vez me encuentro con ese hombre, lo haré sufrir 100 veces más por sus acciones. Bueno. Naruto dio un paso adelante e intentó aliviar la tensión que exhaló el diablo de pura sangre. Sus ojos se clavaron en él y pensó por un momento que ella lo atacaría solo por entrar en su línea de visión. Pero afortunadamente, sus hombros se hundieron por el margen más estrecho y se dio cuenta de que era la mejor oportunidad que tendría para convencerla de que pensara racionalmente. Sé que probablemente estás loco, pero no deberías. Ella hizo argumentar. No me hizo daño. De hecho ayudó. Levantó su brazo y activó su nuevo gear para enfatizar su punto, esto me ayudó en la pelea. Así que sé que podrías estar enojado con él, pero creo que merece mis agradecimientos. Rías aún parecía descontenta. Los otros eran cautelosos e incluso la sonrisa de Akeno había vacilado en lugar de un incómodo ceño fruncido. Pero después de un momento de silencio, Rías finalmente cedió y dejó escapar un largo suspiro. Bien. Naruto sonrió cuando Rías asintió y cruzó las piernas, pero para que sepas en el momento en que terminemos de agradecerle, voy a querer vengarme. Oh, no hay argumentos allí. Naruto sonrió, de hecho, no seré feliz hasta que le dé una patada rápida a las bolas. Solo digo que probablemente debería darle las gracias antes de hacerlo. Eso envía un mensaje bastante mixto. Está bien, entonces supongo que estamos de acuerdo. Rías aceptó a regañadientes la petición de Naruto. Ella se levantó de su asiento y bajó la mirada hacia el sacred gear incrustado en su brazo, no puedo creer que tengas uno de esos ahora también. Sí. Pero es genial. Naruto flexionó su nueva arma con orgullo y se encogió de hombros, tener un poco de control con el tiempo seguro suena como una habilidad genial. Hola Naruto senpai, ¿cómo funciona tu sacred gear? Issei miró el regalo de su superior antes de mirar su mano. Pensó en su bohosted gear antes de mirar a remoter o oper una vez más, cuando terminamos de pelear, mi último ataque siguió explotando una y otra vez. Era algo así como mi sacred gear. Bueno, realmente no conozco los términos adecuados y esas cosas, pero tengo una idea general de cómo funciona. Mire. Naruto agarró su puño y lo levantó cuando el club lo vio brillar por un momento, set. La otra mano de Naruto se balanceó y golpeó la mejilla de Issei. El compañero peón se tambaleó sobre sus pies y estuvo a punto de caerse antes de acunar su mejilla y gritar. ¿Qué diablos? ¡Jacas! ¡Lazo! La cara de Issei ondeó de nuevo mientras caía sobre su trasero. El pervertido gimió y se frotó la cara dolorida para aliviar el repentino dolor mientras miraba a la rubia a pesar. Naruto se rió un poco a pesar de la ira de Issei y antes de volverse hacia la curiosa multitud que lo miraba probar su habilidad con su compañero peón. Rías se rió entre dientes, ustedes dos terminan de divertirse. Esto no es divertido, Buchou. Es para mí. Issei devolvió la mirada al hombre con bigotes mientras sonreía. El adolescente de cabellos castaños tenía una sonrisa dentuda cuando apretó su puño, está bien. Es una gran habilidad. Sigámoslo probando. Sí, sin caer en eso. Buen intento. Naruto palmeó el hombro de Issei mientras el pervertido fruncía el ceño. El rubio hizo un pequeño encogimiento de hombros, pero si por casualidad alguna vez me atrapas cuando establezco un ciclo, voy a tener que lidiar con eso. No puedo apagarlo. Eso tiene algunas miradas extrañas, ¿no puedes? No. Naruto volvió a mirar su gear, puedo hacer que algo se repita una o diez veces, pero tengo que terminarlo. Una vez que está listo, tengo que completar un ciclo. No puedo cancelarlo. No puedo configurar otro. Así que incluso si me golpean o apuñalan o, bueno sea lo que sea que tengan una pelea, tengo que vivir con eso y ponerle un bucle. Eso parece un defecto de diseño. Yuto notó. Azazel dijo que tenía que haber algunos compromisos mientras fabricaba su sacred gear. No importaba cuánto lo intentara, no podía dar a sus artificiales el mismo tipo de poder que los reales. Incluso me advirtió que había una posibilidad de que esto sucediera. Uno podría reventar en algún lugar a lo largo del camino. Eso es desafortunado, después de todos los problemas causados solo por conseguirlo. Ria se lamentó pero aún tenía una pequeña sonrisa, pero aún así, es un sacred gear útil del que estoy seguro podemos sacar mucho provecho en nuestras futuras peleas. Ella se cruzó de brazos pensando, tendré que ver más de lo que tu habilidad es capaz de hacer en el campo. Pero primero hay otros asuntos que debemos discutir. Naruto levantó una ceja, ¿como qué? Bueno, tengo mucho que decirles a los tres chicos. Los hombres se estremecieron cuando sus ojos se abrieron y giraron entre ellos. Primero se detuvieron en Issei, Issei, estoy preocupado por la medida en que fuiste para terminar nuestra última pelea. No me gusta la idea de que sacrifiques las partes de tu cuerpo por un poco más de potencia. Estar en tanto dolor tratando de aclimatarse a ella es algo muy preocupante. Bajó la cabeza, lo siento Buchou. Sin embargo, si no fuera por tu sacrificio, estoy seguro de que la pelea hubiera terminado mal para todos nosotros. Hubo algunos asentimientos y zumbidos de acuerdo mientras frotaban las áreas que una vez fueron sus heridas con la lanza. La pelirroja dio un paso al frente y le sonrió peón, así que supongo que no puedo estar muy enojado contigo. Tendrás que informarnos cuando tu brazo comience a actuar para que podamos absorber cualquier exceso de energía del guantelete. Así que creo que dejo cualquier castigo y tratamiento a su sanador personal por ahora. Issei-san, la pequeña curandera rubia miró a su amiga con preocupación antes de redoblar su expresión. Juro que te ayudaré a tratarte lo mejor que pueda. Gracias Asia. Naruto. El ninja con bigotes se mantuvo firme cuando ella se volvió hacia él con una expresión severa, incluso si una gota de sudor le recorría la frente. Ella frunció el ceño un tanto mientras pensaba en cómo proceder con su reprimenda. Desapareció durante la mayor parte de una semana y todos nos preocupamos hasta la muerte. Ese sí, pero no fue a propósito. Naruto agregó con esperanza. Sí. Supongo que tienes razón. Creo que tendré que pensar un poco más en cómo lidiar con eso. Rías murmuró antes de volverse hacia la última persona para causarles problemas en los últimos días, Yuto. Buchou, ¿puedo decir algo primero? Yuto preguntó antes de que ella pudiera comenzar. Rías asintió con la cabeza cuando el caballero bajó la cabeza. Estaba tan cegado por mi deseo de encontrar y destruir la espada Excalibur que perdí de vista todo lo demás. Su preocupación. Sus intentos de ayudarme. Todos ustedes, yo ni siquiera puedo comenzar a explicar cuán lamentablemente soy por cómo actué. El atractivo adolescente miró entre todos con expresión culpable. Durante mucho tiempo creí que ese era mi único propósito en todo. Era tan importante, tan absoluto, que creía que mi vida era intrascendente en comparación con ese objetivo. Lo que sucedió, me di cuenta de que estaba equivocado. No debería haber creído eso sobre mi vida. Y recuerdo cuál es mi verdadero propósito ahora. Se volvió hacia Rías y se inclinó sobre una rodilla, esta vida, todas sus facultades y posibilidades, son tuyas para mandar. Soy un caballero. Yo soy tu caballero. Siempre estaré en deuda contigo y en tu servicio, mi rey. Entonces solo hay una cosa que puedo decir. Rías decretó a su leal sirviente. Quiero que vivas. Mientras puedas y tan feliz como puedas, tanto como una orden mía como un tributo a los seres queridos que perdiste hace tanto tiempo. Sobrevivir a nuestras peleas futuras. Crece fuerte y vive más tiempo. Haz que esta nueva vida sea preciosa. Ella le sonrió cálidamente a Knig. ¿Puedes hacer eso? Lo haré, mi rey. Bien. Entonces todo lo que queda es que gires para poder azotarte 10.000 veces. El silencio fue insoportable. Yuto palideció y lentamente levantó la vista hacia la sonrisa maliciosa que la pelirroja le blandía. Bebuchou, ¿qué quieres decir? Debería ser bastante obvio. La mano de Rías se elevó y un círculo mágico de color carmesí flotaba sobre su palma mientras sonreía maliciosamente. Te portaste mal. Y tan feliz como estoy de escuchar que has recobrado el sentido, todavía debes ser castigado. Ve pero, ahora, no tengas miedo. Rías se adelantó, no te dolerá tanto como piensas. Yuto se detuvo cuando sintió que alguien lo sostenía en su lugar, Kakoneko-chan. El estudiante de primer año le lanzó una mirada de arrepentimiento antes de tomar su brazo para no poder escapar. Oyó una risita alegre al otro lado y vio a Keno sosteniendo su otro brazo. Hum, Naruto levantó su mano mientras él, hacia Ise y observaban horrorizados lo que estaba a punto de suceder. Ise y estaba tan horrorizado de hecho que se reía y se reía en la escena frente a ellos, ¿puedo irme a casa? ¿Puedes? Rías sonrió, asegúrate de no tener más problemas hasta que llegues a casa. Ese sí, disfruta tú, esto. Naruto-san. Por favor. Ayúdame. Lo siento Kiba. Naruto se dirigió hacia la puerta, he pasado por muchas cosas pero no tengo idea de cómo lidiar con lo que sea que sea esto. Naruto se escapó cuando escuchó un duro golpe y el rápido grito de dolor de Yuto. Sí. Me alegro de que evitara eso. Débil. Cuando Naruto regresó a su complejo de apartamentos tan tarde en la noche, no sabía qué esperar. Se había ido por varios días y casi había llegado a perder este lugar durante su ausencia. Claro que el lugar parecía barato y las habitaciones eran bastante pequeñas y el agua casi nunca estaba caliente y el hotel Cucaracha nunca se limpió y el propietario era una herramienta total. Pensándolo bien, esa cama en el apartamento de Azazel parecía tan atractiva ahora. Él no sabía lo que tenía hasta que se fue. Eso fue cierto para muchas cosas. De todos modos, cuando regresó a su complejo, casi abandonado, no esperaba ver a un grupo de trabajadores trabajando en la calle para reparar los daños que había causado en su pelea con Azazel. Siendo un área menos poblada que el resto de Kuo, él esperaba que pasaría un tiempo antes de que alguien viniera a arreglarlo. Honestamente, pensó que tendría que acostumbrarse a volver a casa para ver una fariola rota y el asfalto destrozado para siempre. Pero no solo estaban trabajando en eso, ya casi habían terminado. Naruto se dirigió a la oficina del propietario cuando vio que las luces seguían encendidas. Escuchó las señales reveladoras de la vida de la televisión que emitían un contenido inapropiado. Miró adentro y vio a su malhumorado casero descansando en su asiento y viendo su pornografía sin vergüenza. El hombre mayor no pareció notar a Naruto a pesar de que estaba parado frente a su escritorio antes de que el rubio hablara, Daichi-san, estoy de vuelta. Uzmeki. El hombre jodió su nombre una vez más, ya que el joven solo podía suspirar. Lo había corregido tantas veces que creía que el propietario lo hizo a propósito, ¿dónde has estado? No me creerías. No importa, no me importa. Figuras. Volvió a mirar las reparaciones que se estaban realizando, ¿llamaste a un equipo de reparación o algo así? Por supuesto no. Él respondió. Estos muchachos fueron enviados aquí por una persona rica. Preguntaban sobre cualquier habitación disponible que pudiéramos tener y se ofrecieron a arreglar las cosas antes de que vengan a verlo por sí mismos. Es posible que obtengamos un snob rico que le gustaría ver. Lo que es vivir en la tierra. Daichi regresó antes de señalar. Por cierto, arreglaron tu puerta. No sé lo que hiciste, pero deberías agradecerle a la persona rica cuando te encuentres con ellos. Porque yo habría pagado la factura por la reparación completa. Pero no es mi culpa. Era. Pero no tenía ganas de decirle la verdad al mezquino propietario. Daichi solo gimió y se recostó en su silla, sin prestar atención a la discusión de Naruto ni a las miradas que estaba recibiendo. El rubio Paun suspiró antes de darse por vencido y regresar a su habitación. Lo vio a lo largo de la pared, una nueva puerta y todos los signos de algún daño reparado hasta que se viera mejor que el resto del complejo. Entró y encontró su habitación tal como la había dejado. Su mochila escolar todavía se volteó en el piso y su futón todavía parecía dormido en la pared izquierda. Naruto se sorprendió de lo rápido que su cuerpo se relajaba cuando vio su cama. Arrastró los pies y bostezó mientras se dirigía al futón. Una vez que llegó, se rindió y colapsó sobre la cómoda cubierta. La fatiga de la reciente batalla y la reciente cirugía seguramente le habían pasado factura. Incluso con el sonido de las reparaciones afuera, Naruto se duemió fácilmente. Solo tendría unas horas de sueño antes de que comenzara la escuela. Y Rías probablemente vendría y se quejaría si se saltaban más clases. Con suerte, todo sería más fácil en los próximos días. Débil. Ellos no fueron. Hola a todos. La voz seria y severa intentó sonar dulce y burbujeante cuando los saludó. La chica de cabello azul les dio una linda pose y guiñó un ojo mientras se calmaba con la expresión estoica en su rostro. Mi nombre es Xenobia Cuarta. Caramba, es un placer conocerlos. Espero que podamos pasar un momento realmente divertido juntos. Se volvió hacia las chicas mayores, ¿cómo fue eso? Buen primer intento, pero desea presentarse a todos. Hacer una primera impresión es importante. Rías sonrió, ¿hay alguna razón por la que agregaste las poses? Me pareció apropiado en ese momento. Está bien, Xenobia-chan. Akeno sonrió, ¿qué tal si agregas unas cuantas vueltas más y un guiño hasta el final de tu presentación? Estoy seguro de que eso es suficiente para llamar la atención de la gente sobre ti. Gracias por el consejo, Akeno Fukubuchou. Xenobia sintió agradecida a la tetona chica mayor antes de seguir su consejo. La guerrera de pelo azul giró sobre sus pies antes de plantarse y guiñar un ojo a la multitud. Saludos a todos. Soy Xenobia, el nuevo caballero de la nobleza Gremory. Es un placer conocerlos a todos. El resto de la orca estaba de pie en la entrada con distintas miradas de sorpresa y confusión. Cuando regresaron al club para reunirse antes de que comenzara el día, no habían esperado ver al guerrero de la iglesia saludarlos mientras se ponían su uniforme escolar. O verla torpemente tratar de posar y saludarlos como un estrafalario empleado de la tienda. La chica de cabello azul parpadeó un par de veces antes de mirar a sus mayores, no está funcionando. HMM. Ria se cruzó de brazos pensando, tal vez en cambio sería mejor saludarlos como lo harías antes de venir a Japón. Sans de poses. Muy bien. Xenobia se hirió e inclinó la cabeza, saludos. Mi nombre es Xenobia Cuarta. Soy el nuevo segundo año en la Academia Kuo y el más nuevo caballero de esta nobleza. Es un placer conocerte. Ria si a que no aplaudieron, muy bien, Xenobia-chan. Sí, muy bien dicho. Ria se adelantó junto a la nueva niña y se volvió hacia sus sirvientas, ¿qué tal eso, todos? La introducción de Xenobia dejó una impresión en todos ustedes. ¿Qué mierda realmente? Lo tomaré como un sí. Bebuchou, ¿es esto real? Interrogaron a Issei mientras Asia miraba confundida a la nueva chica, quiero decir que es ella, ¿parte de nuestra nobleza? Sí, sí lo es. Rias respondió. Xenobia vino a verme una noche y me dijo que no tenía otro lugar a donde ir. Ella pidió ayuda, y me impresionó tanto su capacidad de recuperación y sus habilidades durante nuestra pelea con Coca-Biel. La belleza de cabello carmesí sonrió, así que decidí recogerla. La resucité y ahora es nuestra más reciente caballero. Está bien, todavía estoy un poco confundido acerca de cómo funciona esto. Nunca realmente traté con las religiones de donde vengo. Naruto se acercó a Rias, ella era parte de otra facción, ¿verdad? Entonces, ¿acaban de cambiar y prestar gente regularmente o qué? No. Xenobia está de nuestro lado permanentemente ahora. Rias corrigió antes de mirar a la chica en cuestión con tristeza. Ella fue excomulgada de la iglesia. La expresión de Xenobia cayó por un momento antes de que rápidamente ocultara la decepción detrás de una máscara de indiferencia. El exguerrero asintió con la cabeza y se mantuvo firme, después de haber recuperado las piezas de Excalibur e informar al Vaticano, fui etiquetado como hereje y desterrado de la iglesia. No soy bienvenido a ninguna iglesia en el mundo. Asia se quedó sin aliento, ¿por qué iban a hacer algo así? Porque sabía la verdad. La verdad que Coca-Biel nos contó durante la pelea para hacernos vacilar en pelear con él. Aparentemente era real. Y nadie fuera del más alto nivel de la iglesia que conoce esa verdad no puede confiar en ella. Recorren los pasillos de sus catedrales. Tenían que se lo revelara a las masas y a otros miembros de la iglesia, por lo que actuaron de forma preventiva. Xenobia se cansó de ocultar su dolor, pero todavía parecía triste al contar los eventos que la llevaron hasta aquí. Pedí ayuda a Rias Gremory, y aquí estoy. ¿En serio? ¿J simplemente así? ¿Qué hay de Irina? Y se preguntó. Ella piensa que soy un traidor. Alguien que le dio la espalda a la iglesia y se escapó a los demonios. Cuando la vi por última vez se llevó las piezas y, ella no me dijo nada más. Xenobia miró hacia adelante antes de sacudir su cabeza, si ese tiene que ser mi destino entonces que así sea. No, eso no es justo. Xenobia se giró para ver a Naruto fulminando con la mirada antes de negar con la cabeza, no pueden hacer eso. No mereces eso. Naruto. ¿Sabes que es una mierda, verdad? Él interrumpió a Rias antes de que pudiera discutir contra él, no debería ser culpada o castigada por esto. No quería oír hablar de la muerte de Dios. Y solo porque lo hizo, ella fue expulsada y rechazada por el resto de su gente. No deberíamos decirles la verdad. No deberíamos decirle a la gente para que ellos mismos puedan tomar esa decisión. Naruto, Rias habló en voz baja y cuidadosa mientras negaba con la cabeza, no es tan simple. No puede ser tan difícil tampoco. Al enterarse de que esta chica tenía que ser condenada al ostracismo y rechazada por algo que no podía evitar saber. Solo porque había escuchado a ese ángel caído y los había ayudado a luchar contra él, ahora era rechazada. No fue justo. No estaba bien. No quería que algo así volviera a ocurrir. ¿Sí? Issei ya sintió y miró entre todos, Naruto senpai tiene razón. No es justo en absoluto. Si nos enfrentamos a esos tipos. Issei-san. Sintió que alguien le tiraba suavemente de la manga. Miró hacia atrás y vio a Asia mordiendo la cabeza mientras todavía agarraba con fuerza el uniforme con los dedos. Ella lo soltó y mantuvo la mirada baja antes de hablar en voz baja. Cuando descubrí la verdad sobre Dios, estaba devastado. Sentía que todo en mi vida se había derrumbado y se había derrumbado en polvo. No quería lo que ese hombre dijo que era real, pero si lo fuera, no creo que hubiera querido escucharlo. Exactamente. Ria se sintió, mirando a su obispo con tristeza antes de enfrentarla. Peones, si le dijéramos al mundo la verdad sobre el señor y ellos lo creyeran, o estarían en negación o estarían furiosos y confundidos. Ella se acercó al hombre rubio y lo miró, Naruto, es posible que no sepas mucho sobre la religión en tu mundo, pero aquí es un elemento básico de la vida de muchas personas. Mantener algo como esto tal vez egoísta y cruel, pero cuando la alternativa es la histeria y la locura, puedo entender por qué querrían mantenerlo en secreto. ¿Y por qué harían este tipo de elección? Gracias por su preocupación, los dos, Shenobia habló, pero estoy bien. Cuando me imagino a alguien tan fiel como Irina teniendo que aprender una verdad terrible como esta, no puedo ni siquiera pensar en eso. Tengo que ser rechazado por la iglesia para mantener a la gente a salvo de un destino como ese, entonces acepto ese estigma. No deberías tener que hacerlo. Naruto bajó el murmullo fue la última idea de esa conversación antes de que Rías aplaudiera. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras sonreía ampliamente, ahora, no deberíamos sentir esta tristeza. Tenemos un nuevo miembro en nuestro club, y estamos todos a salvo juntos. Esa es una razón para celebrar lo suficiente. La pelirroja se volvió hacia la novata de cabello azul, Shenobia, a partir de mañana le mostraremos cómo respondemos las solicitudes y formamos contratos con los clientes. Quiero que presten atención cuando lo hagamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, Rías Buchou. Pero por hoy quiero que todos ustedes tomen un descanso. Tengo algunos asuntos importantes que atender, por lo que no podré ayudar a mostrarlos a todos ustedes. Rías sonrió ante las expresiones en sus caras cuando escucharon que tenían un descanso. Pero recuerda que tendrás que volver a empezar mañana, ¿entiendes? Sí, señora. Tengo una idea. A que no agregó con una sonrisa agradable, ¿por qué no muestran a Shenobia-chan más tarde después de que la escuela haya terminado? Estoy seguro de que apreciaría que se les mostrara cómo es su nuevo hogar. Oye, eso suena como una gran idea. Sí, ¿qué piensas, Shenobia-san? Asia le preguntó a la chica más alta con entusiasmo, ¿te gustaría que te enseñemos después de la escuela? Bueno, sí, si no es demasiado molesto. De ningún modo. Perfecto, entonces tienes planes listos después de la escuela. Naruto levantó su mano, en realidad tengo trabajo. Contamos con todos ustedes para mostrarle a nuestro nuevo miembro. Hagan que nos sintamos orgullosos. Sí, Buchou. Y así fue ignorado. Débil. Naruto-senpai, baja la velocidad. Y se llamó, no tiene sentido mostrar a Zenobia si sigues adelante así. Y como te dije, no puedo perder el tiempo caminando. Tengo un trabajo al que llegar. El hombre con bigotes le gritó. Así que si quieres ver, entonces sigue adelante. Pero me muevo. Entendemos eso, Naruto-san. Yuto sonrió temblorosamente, pero no creo que lo hagan. Y allí hay una tienda de ropa. Buchou-san me ayudó a elegir nuevos atuendos y prendas de vestir para usar. Y por allí hay un parque al que puedes hablar. Un lugar, y allí hay algo llamado arcade. La rubia visible contó emocionada a su nueva amiga acerca de todos sus lugares favoritos para visitar el centro de la ciudad. Es un edificio lleno de juegos de todo tipo que juegas en pantallas de video. Es muy divertido. ¿De verdad? Zenobia inclinó la cabeza con curiosidad. Antes de mirar el edificio en cuestión, recuerdo haber escuchado mucho sobre lugares como este de los jóvenes en Italia. Pero nunca había estado en uno. Koneko se acercó al lado del nuevo caballero y le tiró de la manga antes de señalar a otras tiendas. Ese lugar tiene hamburguesas realmente buenas. Ese lugar es agradable para encontrar la música que te gusta. Y ese lugar es un bar de karaoke, y es bueno ir allí con amigos y cantar. ¿En serio? Eso es interesante. Los chicos se quedaron a un lado mirando a Asia y Koneko presentó a su miembro más nuevo a los lugares de interés. Naruto gimió y se rascó la cabeza antes de mirar entre los dos chicos, cosas como estas duran por mucho tiempo. Un poco. Ese y se encogió de hombros, cuando vinimos aquí la primera vez para llevar ropa nueva a Asia, fuimos de compras durante horas. Por supuesto, pude ver a Asia y Bouchou con montones de trajes lindos y sexys, así que no me quejo. Naruto puso los ojos en blanco mientras la pervertida morena se ruborizaba y su sonrisa se torcía en una sonrisa perversa. Los hombros del adolescente bigotudo se relajaron mientras exhalaba, entonces, ¿esto es más fácil para las personas que no son perversas completas y totales? O, deja de actuar como si fueras tan puro. Ese y comentó antes de golpear a Naruto en el codo, vamos senpai, ¿nunca antes has mirado a una chica así? Somos hombres. Es nuestro trabajo ver cosas pervertidas en cualquier oportunidad y luego recordarlas para nosotros en nuestro ocio con nuestros pensamientos y una saludable variedad de tejidos. Oh, por el amor de Dios. Hum, Yuto levantó la mano, normalmente no hago eso, Issei-kun. Bueno, Kiba, para ser justo, realmente nunca sé tu trato. Yuto parpadeó confundido antes de que Issei se volteara hacia su anciano disgustado, ¿qué hay de ti, senpai? ¿Nunca has pensado en Bouchou así cuando estás solo? ¿Qué? ¿Por qué iba a pensar en Rías de esa manera? Porque ustedes dos se quieren unos a otros. Es por eso que se llevan tan bien. Issei declaró claramente cuando los ojos de Naruto se abrieron de par en par, ¿no te diste cuenta? W, ¿qué? Issei-kun tiene razón, Naruto-san. Yuto asintió con la cabeza mientras miraba al sorprendido rubio bigotudo, Bouchou, Bouchou ha mostrado un cierto interés en ti recientemente, y honestamente pensé que lo estabas devolviendo. Y, ah, y hay una tienda de ramen no muy lejos que sirve un excelente tazón de fuente de ramen. Es muy sabroso. Y Naruto-san también funciona allí para que podamos ir todos juntos. Asia felizmente se sacudió cuando el cerebro de Naruto comenzó a funcionar mal. Sip. Esos fueron unos sabrosos fideos. Koneko de todo corazón estuvo de acuerdo. ¿Ramen? He oído hablar de él, pero no he tenido la oportunidad de probarlo yo mismo. Shenobia murmuró mientras comenzaba a seguir la voz de las chicas, parece interesante. Oh, parece que nos estamos moviendo. Yuto comenzó a seguir. Vamos, senpai, nos dirigimos a tu tienda de ramen. Issei se rió entre dientes, parece que finalmente conseguirás lo que quieres y te pondrás a trabajar. Ja 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 ja. Naruto continuó con sus ojos blancos y una expresión en blanco. Su cabeza se dobló y sus hombros se hundieron lo suficiente como para que la chaqueta de su uniforme se deslizara por un hombro. ¿Qué, qué mierda acaba de pasar? Débil. Nunca había estado tan agradecido de volver a casa. Después de un día extrañamente agitado como el de hoy, sería lindo volver a la cama y descansar un poco. Tenerlos en la tienda estaba loco. Fue agradable tener gente que ahora conoce y con la que puede hablar, pero le preguntaron cómo consiguió el trabajo y si podía enseñarles cómo hacer ramen. Issei solo estaba bromeando mientras Asia y Yuto preguntaban con genuino interés. Shenobia siguió haciendo más y más preguntas sobre el caldo, los fideos y la comida en cuestión mientras se lo comía. Ella desperdició perfectamente el ramen en un esfuerzo por aprender más sobre el ramen. El único que se sentó allí y comió fue Koneko. Pero, por extraño que parezca, sus ojos aún se detenían en él cuando pensó que no se había dado cuenta y se volvió para mirar atrás. ¿Estaba pasando algo con ella? ¿Iba a tener que preguntarle qué pasaba la próxima vez que tuviera oportunidad? Además, no ayudó que sus pensamientos estuvieran plagados con las cosas raras de Fugface y Kiba dijo. Probablemente estaban tratando de asustarlo, ¿verdad? ¿Hacerlo sudar? Vuelvete a él con una broma por todos los problemas que causó mientras estuvo fuera. Seguro. Cuando Naruto finalmente llegó a su piso, notó algo sentado afuera de la puerta junto a la suya. Algunas cajas vacías y papel de envolver usado tendido en la terraza. Se dio cuenta de que el nuevo inquilino debía mudarse, y de ahora en adelante iban a ser su vecino de al lado. Oh, es cierto. Recordando lo que Taichi dijo acerca de que el nuevo inquilino pagó la cuenta por las reparaciones, Naruto se arregló antes de dar un paso al frente de la puerta. Él no sabía mucho acerca de los saludos apropiados, pero al menos tenía que agradecerles su ayuda. Disculpe. Soy su nuevo vecino, Naruto Uzumaki. Solo quería agradecerle por ayudar a reparar este lugar. Realmente necesita más daño de lo que ya tenía, así que gracias por hacer que se vea un poco mejor. Escuchó pasos detrás de la puerta y la vio abrirse lentamente frente a él. Ahora, no seas grosero. Este es nuestro hogar, no es así. Ella sonrió, es lo menos que puedo hacer ahora que me quedo aquí. Y es un placer conocerte también. Naruto ya se había abierto camino a través de su propia puerta y la cerró de golpe antes de que ella pudiera terminar de hablar. El sonido solitario de su respiración rápida fue el único sonido en su apartamento mientras se deslizaba por la puerta y aterrizaba sobre su trasero. Eso no fue real, eso no podría ser real. Acababa de tener un largo día. Demonios, había tenido una larga semana. Su mente solo estaba jugando juegos con él. Juegos como hacer que su nuevo vecino al azar tenga el pelo largo y rojo. Y ojos de espuma de mar. Y la misma voz que ella. Oh, mierda. Antes de que pudiera entrar en pánico más, escuchó un suave golpe en su puerta. Alzó la ceja confundido antes de volver a mirar para ver si tocaba de nuevo. Escuchó que continuaba y se confundió aún más. Tal vez su mente estaba jugando malas pasadas con él, de lo contrario, ¿por qué estaría escuchando un golpe desde su armario? El rubio se levantó lentamente y se acercó a la puerta con cautela. Lo abrió para encontrar un armario en su mayoría vacío. Aparte de algunas camisas y pantalones, otro par de zapatos, el atuendo que había obtenido del viaje a la casa Gremory, y una pelirroja desconcertada que lo miraba con los brazos cruzados. Ria se quitó una camisa de su camino antes de cruzar sus brazos otra vez, ¿ahora era eso de todos modos para tratar a tu nuevo vecino? Esperaba un saludo placentero y una ofrenda de una taza de azúcar al menos. ¿Y por qué pareces que alguien acaba de golpearlo? ¿Estás entre los ojos con un martillo? Así es como me veo, porque así es como se siente. Naruto dejó de frotarse el puente de la nariz antes de negar con la cabeza, tengo muchas preguntas, pero creo que comenzaré fácilmente. ¿Cómo diablos estás en mi armario? Eso es fácil. Ria sonrió mientras se hacía a un lado para mostrar la brecha en la pared del armario que conectaba con su armario en el otro lado, acabo de tomar el hoyo. ¿Y desde cuándo hubo un agujero? Desde hace unos 30 segundos. No estoy pagando por las reparaciones. No soñaría con eso. Ria se volvió, ¿te importa venir? Podría usar algo de ayuda para ordenar mis cosas. ¿Necesitas ayuda? Ria estarareó y ya se movió a través del espacio mientras Naruto hacía un suspiro. Deslizándose por el agujero, salió a su habitación, tu habitación debería ser tan grande como la mía, ¿verdad? Lo es. Pero eso no significa que no pueda agregarle una pequeña llamarada. Cuando salió a su armario, lo bombardearon con una docena de conjuntos de ropa y pantalones y casi se tropieza con un par de zapatos. Finalmente, abriéndose paso a través del velo de ropa bonita, salió a ver su nueva habitación. Parecía mucho más limpio y mejor cuidado que su habitación. Su mesa ya estaba cubierta con formularios, papel y tareas que ella había comenzado. En lugar del futón, había traído un colchón para dormir con una manta más grande y un juego de almohadas. Había un cajón para su ropa debajo de la ventana y algunas velas encendidas en el mostrador que daban a la habitación un aroma mucho más agradable que el olor normal. En general, fue mucho mejor que su habitación. Ria sonrió, entonces, ¿qué piensas? Es más pequeño que mi última residencia, pero creo que podré hacerlo funcionar. Ella buscó su impresión en su nueva morada solo para ver el ceño fruncido dirigido hacia ella. Ella parpadeó, ¿qué? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Y por qué? Bueno, hice la llamada que me interesaba hace unos días. Taichi-san fue más que complaciente una vez que mencioné que estaba dispuesto a pagar las reparaciones y pagar los primeros meses por adelantado. Figuras. Después de eso, pasé un tiempo moviendo algunas de mis cosas desde mi antigua residencia hasta aquí. La heredera caminó alrededor de la habitación antes de sentarse junto a una caja y ordenar su contenido, a que no ayudó a mover eso bastante bien. Parecía muy aficionada a la idea de que me mudara allí, y aún más entretenida con la idea de mantenerla secreto. Eh, por la razón que sea. Estos dos. Estas dos mujeres. Ellos conspiraron contra él. No había otra posibilidad. Puede haber sonado paranoico si no fuera por el hecho de que Rías miró hacia atrás y se rió de su expresión horrorizada. Y en cuanto a por qué, continuó Rías, decidí que es necesario vigilarlo si vas a seguir viviendo tan lejos en la ciudad. Naruto miró a la chica extrañamente mientras ella continuaba mirando a través de la caja marrón para ver lo que estaba tratando de encontrar. Puedo seguir y convocar a cualquiera de mis pares cuando me enfoque, pero no puedo hacer lo mismo por ti tu móvil piece es diferente y es parte de la razón por la que no pude encontrarte mientras estuviste fuera todo ese tiempo. Así que si tengo que estar cerca para cuidarte, eso es lo que hice. ¿Es en serio? Ella vino a cuidarlo, pero ¿no es este lugar peor que tu último hogar? Quiero decir que no sé cómo fue tu último lugar, pero este lugar es un paso importante para casi todos. No me importa. De hecho, me gusta en realidad. Rías respondió con sinceridad. Es mucho más acogedor que mi último hogar. Era casi un edificio vacío, solo para mí y algunas manos de ayuda y sirvientes de la casa Gremory. Era demasiado desperdicio. Suena mucho mejor que este lugar. Naruto notó, que podría ser mejor acerca de mudarse aquí. Mejor compañía. Naruto silenciosamente miró hacia la parte posterior de la cabeza de la niña Gremory después de lo que ella había dicho. Él entendió eso. Esa sensación de soledad. A veces era sufocante. Pero lo experimentaron por diferentes razones. Nadie estaba dispuesto a acercarse a ella debido a su estado. Y él. Él se había resignado a eso. Cuando terminó en este mundo, nunca esperó encontrar el mismo tipo de camaradería o cercanía con la gente como lo hizo en su mundo natal. La forma en que lo miraban como si fuera un extraño. ¿Qué tan confundido estaba tratando de entender la historia y costumbres diferentes de este mundo? ¿Cómo no había hecho exactamente mejor para la gente pensar que era fácil llevarse bien? Pero ahora era diferente. Él tenía el orc. El anciano. ¿Y si Rías fuera a ser su vecino ahora? Bueno, si él fuera honesto. En algún lugar profundo profundo en el fondo, se sintió aliviado de descubrir que la tendría a su lado. Soltó un profundo suspiro mientras se arrodillaba a su lado. ¿Qué pasa? ¿Con qué necesitas mi ayuda? Bueno, ¿qué tal si tomas esto? Finalmente encontró lo que estaba buscando y sacó algo con alegría. Ella sonrió antes de entregárselo, aquí tienes. ¿Qué es? Es un teléfono. Quiero que lo tengas. Él la miró en estado de shock antes de volver a mirar el regalo, ¿cu qué? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Recuerdo que dijiste que no tenías teléfono la última vez que estuve allí, así que pensé que podría conseguir uno para ti. De esta forma, puedes mantenerte conectado con todos en el org más fácilmente. Rías se rió entre dientes, además, finalmente puedes ordenar toda la comida que has estado muriendo por salir aquí ahora, ¿verdad? No puedo pagar ninguna de esas cosas. Entonces, paso a paso, supongo. Rías, Naruto seguía mirando el regalo que ella le había dado. ¿Por qué harías esto por mí? Porque has tenido que estar aquí solo. Explicó Rías mientras lo miraba directamente a los ojos para expresar su punto de vista. Tienes que aprender y vivir y sentirte cómodo en un mundo tan diferente del que vienes. Sin la ayuda de la gente para apoyarte. Así que si te has acostumbrado a sobrevivir así, y en retrospectiva, puedo entender por qué eras reacio a unirte a nosotros y nuestra lucha después de lo que pasaste antes de venir aquí. Pero incluso cuando ya no podías pelear, cuando tus poderes se fueron y te dejaron debilitado, todavía intentaste ayudarnos como pudiste. Me diste consejos para seguir mi corazón, inspiración y razones para seguir peleando cuando pude. Te uniste a nosotros porque nos viste como tus amigos. Gente por la que creías que valía la pena luchar. Para que podamos. Ella vio la sorpresa en su rostro y sonrió suavemente, ya no estás solo. Y te prometo que nunca tendrás que volver a serlo, Naruto. Rías se puso de pie y se sacudió la falda. Ahora, como ya has terminado, ¿por qué no nos preparamos una comida? Sí, finalmente respondió después de aclararse la garganta y limpiarse la cara, eso suena bien. Ella tarareó y se acercó al mostrador antes de comenzar a prepararse para cocinar. Naruto la miró antes de mirar el teléfono que le había regalado. Viene a chequearlo. Encontrando paz en lo que dijo. La preocupación, la alegría y la ayuda que ella le había demostrado. Todo lo que ella había dicho. Su beso. Las palabras de Issei y Yuto se colaron en su cerebro cuando él no lo había esperado. Trató de sacudirlos, pero continuaron quedándose en sus pensamientos. Sabes, se rió Naruto nerviosamente, probablemente deberías tener cuidado. Quiero decir que estoy agradecido y todo lo demás, pero es posible que estés enviando los mensajes incorrectos. ¿Cómo es eso? Bueno, me refiero a que hiciste un bento para mí. Estás durmiendo en una sola pared. Siempre eres amable y fácil de hablar. Y lo hicimos, beso, pero, solo por unos segundos. El rostro de Naruto se calentó un poco cuando se encogió de hombros y se rió. De nuevo estoy seguro de que eres así para todos los demás. Así que tal vez solo estoy confundiendo las cosas. Sintió que ella sostenía su barbilla y movía la cabeza antes de que sus labios se apretaran contra los de él. Sus ojos se abrieron ante la sensación de sus labios suaves y llenos seguidos de una ola de calor a través de su cuerpo. Naruto se concentró en la luz suave y medio llena de párpados de sus ojos mientras lo besaba antes de retroceder. Se inclinó para mirarlo y sonrió. Quizás no hayas confundido nada. Estoy realmente interesado, así que pensé que sería mejor dejarlo en claro. Se dio cuenta de que él no respondería incluso cuando su cara se puso roja y su respiración se detuvo. Ella felizmente volvió a preparar la comida, sé que no es ramen, pero ¿estás de acuerdo con el estofado de ternera? Punto punto punto. Lo tomaré como un sí. Omaque. Culture Shot. Teléfonos inteligentes. HMM. Naruto tarareó, ¿y qué hago con esto? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? Quería sonar incrédula, pero no pudo evitar reírse al verlo jugueteando y pinchando su nuevo teléfono como un niño con un juguete nuevo. En realidad, fue bastante adorable. Bueno, la respuesta es que puedes hacer muchísimas cosas con eso. Jugar juegos. Navegar por la web. Ver vídeos. Oh, sí. He visto eso antes. Recordaba haber visto esa caricatura de combate en el dispositivo del pervertido mientras estaban en esa misión. Miró la pantalla en blanco y comenzó a tocar la pantalla, ¿cómo puedo? No así. Vas a romperlo. Rías estuvo rápido a su lado antes de dañar accidentalmente el nuevo y costoso regalo. Ella se lo quitó con cuidado de la mano, pero se quedó a su lado, inclinándose sobre su hombro para que él pudiera ver lo que ella hacía. Mira, solo presiona este botón para encenderlo, y luego deslízate aquí, y tienes la primera pantalla. Desde allí puedes hacer todo, como sacar la cámara. ¿Cámara? Naruto la vio que sacaba la aplicación a medida que la pantalla cambiaba y mostraba la habitación a través de la pantalla. Observó asombrado como presionaba el botón y tomaba una foto de la habitación antes de que se almacenara en el dispositivo. Mierda. No sabía que estas cosas también tenían cámaras. Sip. Con estos puedes tomar fotos de lo que quieras. Tus amigos. Algo bonito en la ciudad. O simplemente toma una selfie. Un qué. Selfie. Rías presionó un botón y la pantalla cambió para mostrarlos sentados juntos. Naruto miró la pantalla con sorpresa mientras Rías explicaba. Es aquí donde las personas se toman fotos cuando quieren. Simplemente presionas esta pequeña cámara y la pantalla cambia para mirarte. ¿Pero por qué querría eso? Él preguntó. Sé cómo me veo. No necesito tomar fotos de mí mismo. Es solo por diversión. Déjame mostrarte. Ella cambió su posición así que se inclinó más cerca de su costado para que pudieran caber mejor en la pantalla. Ella lo hizo mirar el teléfono mientras sonreía, está bien. 3, 2, 1. Ella tomó una foto y se apresuró a examinarla. Ella soltó una risita ante la mirada aturdida y confundida en la cara de Naruto justo cuando la cámara se apagó. Se veía tan tonto y lindo. Parece que ella sincronizó ese beso en la mejilla justo. Ella se lo devolvió mientras limpiaba su mejilla ardiente. Parecía tan nervioso por lo que ella hizo cuando sonrió y sacó su lengua cuteli. Él gruñó y le arrebató su nuevo teléfono. Mierda, parecía un idiota total en esa foto. Él podría quedársela. Por si acaso. Primeros en verlos y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 17. Alkyon. Naruto se movió al escuchar que la alarma se apagaba cuando él alargó la mano y apretó el botón de repetición. Trató de volver a dormir felizmente, pero escuchó una segunda alarma en su nuevo teléfono que golpeó en sus oídos. Con un gruñido, alargó la mano y tocó la pantalla. Él se negó a despertarse ahora. Él estaba durmiendo. No solo dormía sino que descansaba en un estado más cómodo y cálido de lo que había experimentado antes. Esto fue una bendición. Nirvana. Un paraíso. ¿Por qué fue diferente hoy? ¿Por qué dormir tan maravilloso e invitador ahora más que nunca? Él no tenía una respuesta. Y no le importó encontrar uno. Envolvió sus brazos alrededor de su almohada y la acercó a él mientras su cabeza descansaba en la suave sensación similar al aire. La calidez que impregna su piel. La sensación de su cabello siendo suavemente acariciado y frotado. El ritmo de un corazón que lo ayudó a adormecerlo. Corazón. Sus ojos se abrieron lentamente y la mitad de su visión estaba oscurecida por una sustancia carnosa sobre su ojo. Se dio cuenta de que no estaba abrazando su almohada y miró lo que sostenía. Su mente estaba tratando de comprender que las cosas en las que estaba enterrando la cabeza eran un par de enormes pechos. Luego, finalmente se dio cuenta de que la cosa que se frotaba la cabeza era una mano, y levantó la vista para ver a la mujer durmiendo en su cama con él. Ria sonrió cálidamente al hombre en su abrazo, abrazándola fuertemente con sus brazos alrededor de la parte baja de su espalda. Ella continuó saludándolo mientras sus ojos se abrían de par en par, dormiste profundamente, ¿no? Naruto casi saltó de su futón antes de que la parte posterior de su cabeza se encontrara con la pared. Hubo un ruido a un lado mientras la rubia respiraba ansiosamente por aire e intentaba dar sentido a la situación. Sintió que su rostro ardía mientras la chica en su cama se sentaba y estiraba los brazos con un bostezo. Con un momento para pensar, Naruto se dio cuenta de que Ria no estaba desnuda, sino que vestía un pijama muy fino. Casi transparente. Eran tan reveladores que Naruto todavía podía ver sus pechos a pesar de la tela sobre ellos. Ella bajó los brazos y se frotó los ojos antes de saludarlo, buenos días. Buenos días. ¿En serio? El diablo con bigote finalmente se compuso lo suficiente como para fruncir el ceño a la pelirroja lánguida, incluso si su cara todavía estaba enrojecida. Se arrastró de regreso a su futón para enfrentar a su invitado sorpresa, ¿qué estás haciendo en mi cama? Lo siento. Me desperté tarde en la noche y me di cuenta de que no me sentía cómodo en mi cama. Vine a ver si estabas despierto, pero estabas profundamente dormido. Ria sonrió suavemente, parecías tan cómoda y parecía muy atractiva. ¿Así que te acurrucas y te duermes conmigo? Ria se sintió mientras la miraba extrañamente, ¿dormiste conmigo? No parezcas tan sorprendido. Esta no es la primera vez que lo hacemos. Me acosté a tu lado cuando curaba tus heridas la noche después de que Ángel Caído te lastimara, ¿recuerdas? El recuerdo que inició esta extraña serie de eventos llenó su mente por un momento, de hecho, me has visto más desnudo en algunas ocasiones también, ¿verdad? No los recordé muy bien. El rubio respondió sin comprender, sus ojos se movieron lentamente hacia un lado para no incriminarse, esos fueron tiempos muy agitados. Supongo que tienes razón. Ria se estuvo de acuerdo con un tono de diversión, ¡qué vergüenza! Pensar en que me vieras desnuda realmente hizo que mi corazón palpitara por alguna razón. Por favor, no digas eso tan despreocupadamente. La escuchó contener su risa mientras fruncía el ceño, ¿estás jugando conmigo, verdad? ¿Qué te dio esa idea? Rias bromeó mientras se dirigía al armario, me van a lavar. Debes pensar en hacerlo también antes de ir a la escuela. Buena suerte. Conociendo este lugar, solo tendrás agua helada para lavarte. No te preocupes. Rias sonrió con confianza, tuve una conversación con el gerente la otra noche. Con un pequeño incentivo adicional, Taichi-san debería tener agua caliente para las duchas de nuevo ahora. Se dirigió hacia el espacio que conectaba sus habitaciones y habló por última vez, te veo allí abajo. Naruto finalmente se quedó solo en su habitación mientras el diablo se quejaba. Habían pasado varios días desde que Rias tomó su residencia en la habitación contigua a la suya. A pesar del cambio en el hogar, a la mujer carmesino parecía importarle vivir en el complejo en mal estado. De hecho, parecía disfrutar bastante de su nuevo estilo de vida. Pero también parecía aprovechar al máximo el hecho de que él era su nuevo vecino. Ella vendría y visitaría cuando quisiera. Se vio obligado a hacer su tarea todo el tiempo porque ella vino a controlarlo. También cocinaba algunas comidas para que comieran, y era una cocinera excelente, así que habían comido juntas todas las noches hasta el momento. Y ella también se encargó de actuar como tutora para ayudarlo a ponerse al día con las cosas que echaba de menos mientras él no estaba. Basta decir, Naruto se había acostumbrado a tener un vecino entrometido. Con un suspiro de asedio Naruto alargó la mano y agarró su nuevo teléfono. Se sentía extraño por fin tener algo como esto para llamarlo propio, pero después de algunos consejos y cursos intensivos con los otros miembros de la ORC, se había encargado de trabajar en ello. Con un teléfono lleno con los números de los otros miembros y un fondo de Rias picoteándolo en la mejilla, era un poco estéril, pero era su teléfono. Naruto decidió que si necesitaba lavarse y ponerse de pie. Agarrando una toalla, salió temprano por la mañana y dejó que la luz del sol lo cubriera. Cubriendo sus ojos, bajó las escaleras y se dirigió a las duchas. Al entrar, comenzó a quitarse la ropa hasta que solo le quedaban los calzoncillos. Puso sus artículos en una caja antes de mirar a un lado y ver el neglige, y la braga de Rias en otra caja también. Esa chica era atrevida. Naruto. El rubio miró y vio al extranjero borracho local que lo saludaba desde la puerta. Naruto saludó a cambio, Oye Marco. Tomar un lavado temprano por la mañana también. Na el europeo extraviado sacudió su cabeza, sabiendo lo que hago en un día normal, mejor para lavar toda la suciedad y el pecado de mí al final del día en lugar del principio. Dudamos de que tengamos suficiente agua para toda esa inmundicia. Entonces, ¿qué ha pasado contigo? El hombre mayor preguntó. Desapareció durante varios días, apareció una noche después de todos los daños, y luego esa sexy cabeza Lil se muda a la casa de al lado. ¿Cómo es eso? Bien. Naruto. Los dos hombres miraron para ver las puertas de las duchas abiertas con rías asomando la cabeza. Todavía tenía un poco de champú en la corona y escondía los pechos detrás del marco de la puerta, pero aún quedaba lo suficiente como para que su imaginación se volviera loca. Ella sonrió y señaló hacia un lado, Olvidé mi toalla. ¿Puedes traerla cuando vengas? Gracias. Ella se agachó y dejó a los dos hombres de pie allí en silencio. ¿Sabes qué? En realidad podría ser lavado ahora. Pensé que lo hiciste más tarde. Es una buena manera de despertar y comenzar el día. Definitivamente parece que lo estás haciendo por otros motivos. Soy un caballero. Cualquier razón que creas que tengo está mal. Ahora es el momento de ir y ofrecer mis servicios para lavarla. El ataque de Marco a las duchas se detuvo cuando el brazo de Naruto se envolvió en su cuello. En cuestión de segundos fueron derribados al suelo, Marco golpeando el brazo del rubio por libertad mientras Naruto lo hacía callar. Si él no pelea, todo terminaría más rápido. Débil. Así que finalmente recibí la confirmación de Mione-sama, después de una conversación muy larga y bastante irritante que parecía no terminar nunca. Sona tomó una porción de su arroz vento con su palillo, parece que Coca-Biel ha sido efectivamente castigado por sus acciones aquí en la ciudad. Junto con las terminaciones nerviosas muertas, brazo ausente, quemaduras severas, alas cortadas y mentalidad con cicatrices peligrosas. De ser derrotado por un grupo que subestimó, ha sido desterrado al Coquitus por un tiempo indefinido. Entonces, ¿fue castigado? Sí, Uzumaki-kun. Severamente. Bueno. Naruto gruñó mientras hurgaba en su almuerzo de caja y mordisqueaba el pollo con dureza. Su rostro se torció con el ceño fruncido, si nunca más veo a ese hijo de puta con la cabeza crujiente y quemada en toda mi vida, todavía será demasiado pronto. Ciertamente suenas amargo. Akeno observó juguetonamente con una sonrisa dirigida al único niño en su pseudo mesa, todavía un poco adolorido. No duele, gracias a Asia. El rubio gruñó, pero teniendo en cuenta que ese tipo se sacó mi estómago y luego comenzó a girar el talón en el agujero, pero, sí, me siento un poco amargado. Hablas de sacarte el estómago pero continúas atiborrándote de vento. Es un buen vento. Au, gracias. Rías dijo efusivamente. Bueno, es bueno tenerte de vuelta con nosotros, Uzumaki-kun. Sona ofreció. Escuchamos acerca de su pequeña aventura con el gobernador general de los Grigori. Fue secuestrado por el líder de los ángeles caídos durante tantos días. Eso debe haber sido difícil. Uzumaki notó con una voz plana antes de mirar al rubio bigotudo, cómo fue estar tan cerca de uno de los enemigos más antiguos y formidables de la facción del diablo. Era un poco nerd. Hablaba mucho, sobre todo acerca de cosas que no sabía, y se refería demasiado a su vida sexual. Bueno, eso es interesante. Naruto sintió una gota de sudor correr por su cuello mientras las cuatro chicas volvían a comer en paz. Estas chicas eran imperturbables. Ser hijos de la sociedad del diablo debe haberlos preparado para mantener la calma y mantener una conversación como si no fuera nada. Probablemente solo dejen que las miradas sucias que se envían hacia su mesa de escritorios simplemente se laven las espaldas como si nada. O tal vez era solo porque toda la intención estaba siendo dirigida a él, uno o el otro. Así que rías, Sona miró a su amiga más vieja mientras la pelirroja le decía. Me preguntaba si podría pedirte un favor a ti y a lo Cool Research Club. ¿Qué es Sona? Una de las piscinas de la escuela no se ha limpiado adecuadamente desde el final del último semestre. Y se enloda aún más debido a los escombros y el humo que se levantaron durante la pelea. Ahora se supone que depende del consejo estudiantil y yo limpiarlo pero tengo algunas reuniones a las que debo asistir hoy después de la escuela. Ahora si tuviera que abrirlas a todos ustedes para que puedan nadar. Por supuesto, Sona. Rías asintió con gracia y le dio a su amiga una sonrisa beatífica, te debemos por ayudarnos tanto con coca biel. Esto es lo menos que podemos hacer. Sabes, zumbó Naruto, cuando me desperté después de ser asesinado por esa perra psicótica, ángel caído, descubrí que ahora era parte del mundo del diablo, no pensé que eso me llevaría a limpiar una piscina. Akeno sonrió, es un mundo fantástico y en constante cambio en el que vivimos. Débil. Wow, este grupo parece un... ¿Pocilga? Un agujero de barro. Parece que la gente se bajó los pantalones y se fue por un lado. Sabes, creo que vi algo similar a esto en uno de mis trabajos de exorcismo hace años. Shenobia inclinó la cabeza, eso no augura nada bueno. Todos los miembros actuales de Ork llegaron a un acuerdo de que el grupo no parecía complaciente para nadie. El agua era marrón y casi negra. Los lodos se habían acumulado sobre la superficie del agua y pilas de hojas se habían acumulado tan lejos del suelo que sobresalían por la parte superior. No pudieron evitar sentir que el estuco les había arrojado un trabajo muy desagradable para trabajar. Bueno. Rías se arremangó y se acercó a la piscina, supongo que deberíamos empezar. Hum, buchou, y se levantó una ceja, ¿cómo vamos a limpiar toda la porquería ahí? Rías agitó su mano mientras una oleada de destrucción se extendía desde allí. Se formó sobre la piscina antes de descender lentamente, reduciendo el agua a vapor y erradicando los lodos y las hojas. Una vez que llegó al piso, el poder destructivo desapareció por completo. Todavía había un brillo de mugre en el piso, pero ya no había agua que lo bloqueara. Rías relajó su hombro antes de volverse hacia Issei con una mirada expectante. Issei cerró la boca, no importa. Está bien, todos vamos a estar allí limpiando el resto. Rías ya se dirigía a los vestuarios con las otras chicas en la cola, sugiero que te cambien si no quieres que tus uniformes se cubran en una pulgada de limo de un año. Excelente punto, buchou. Buena idea. No es necesario que me digas dos veces. Los chicos se abrieron paso y encontraron unos cuantos uniformes de gimnasia de repuesto dispuestos para ellos. Agarraron lo que necesitaban y comenzaron a cambiar. Eh. Issei se reía de alegría ante la posibilidad de que, al cabo de unos segundos, fuera de las chicas de Orki sus cuerpos vestidos de gimnasia. La idea de que se moverían y temblarían mientras se mojaban la ropa. Amo mi nueva vida. Ciertamente pareces estar disfrutando. No pensarías que sobreviviste a una experiencia cercana a la muerte con un monstruo como Coca-Biel con lo astuto que eres. Son viejas noticias. Estoy vivo otro día y puedo ver los gloriosos cuerpos de Bouchou, Asia, Akeno-san, Koneko-chan y Shenobia en el agua. Issei se jactó de su brazo, ¿cómo no puedo ser astuto? Para cada uno, supongo. ¿Qué estás haciendo? Issei miró hacia atrás y vio a Naruto mirándole extrañamente, ¿estás, hablando con tu brazo? Ese sí. La cara de Issei adquirió un tono rojo por la vergüenza cuando se dio cuenta de que no había hablado con Draiga antes que nadie. Estaba hablando con el dragón, en mi voz Ted Gear. ¿Hablas con un dragón en tu brazo? Naruto rió a expensas del pervertido. Issei frunció el ceño, sí. Suena tan loco como cuando sales de noche con tus amigos ninja cazando zombies. Naruto e Issei se miraron rápidamente el uno al otro, chispas volando entre sus ojos mientras gruñían como animales salvajes. Fue solo después de un momento tenso que ambos se separaron y volvieron a cambiar. La morena escondió una pequeña sonrisa antes de pinchar, entonces, senpai, ahora puedes vivir al lado de Bouchou. No has sido malo y has colado a un P, O. Issei acunó su cabeza y miró hacia atrás mientras Naruto bajaba su puño. El rubio mostró sus dientes y el pervertido retrocedió, no comiences eso otra vez. Cualquiera de ustedes. Miró entre Issei y Yuruto, ya que ustedes dos idiotas tuvieron en mente esta idea estúpida de que Rías me quiere, no he podido sacarlo de mi cabeza. Además el hecho de que ella lo besó cuando sacó el tema lo dejó muy confundido acerca de cómo abordarlo. No dijimos que a Bouchou le gustabas, Naruto senpai. Issei arrojó su camisa a un lado y sonrió a sabiendas. Dijimos que te gustabas el uno al otro. Y sabes, en ambos sentidos. Tiene razón, Naruto-san. Eso es lo que dijimos. Yuruto sonrió también, y el hecho de que te esté plagando así podría mostrar algún mérito. Alto. Ambos de usted. Los dos hombres más jóvenes se rieron entre dientes después de ponerse debajo de la piel de su anciano mientras Naruto bullía, los odio mucho a ambos. En serio, lo hacen tan fácil. Parecieron tomar el despecho de Naruto con calma y continuaron riendo. Yuruto se detuvo primero y miró entre los otros chicos de la orca en silencio. Bajó la mirada antes de volver a mirarlos, Issei-kun. Naruto-san. ¿Puedo tener un momento para hablar con ustedes dos? Cuando le prestaron atención, se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, solo quería decírtelo a los dos, que agradecido estoy por tu ayuda. Issei-kun, seguiste tratando de alejarme del límite y protegerme Bouchou y los demás mientras me iba. Naruto-san, eras franco y honesto conmigo acerca de lo mal que este camino tomaría más control de mí. Los dos me impidieron empeorar mis errores, así que, quería dar mi gracias. U, es un buen hombre. Issei respondió con cierta incomodidad, no podemos tener esta discusión mientras ninguno de nosotros use camisas. Y quería decirles a los dos que si alguna vez necesitan mi ayuda, estaré allí en un instante. Está bien, me iré antes de que esto se vuelva más extraño. Issei agarró su camisa y ya había salido por la puerta antes de terminar, con el deseo de evitar más situaciones incómodas. Naruto-san, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Naruto se bajó la camisa antes de volverse hacia su compañero rubio, ¿qué es eso? ¿Naruto? Quería preguntarte algo personal. Yuto pareció culpable por un momento antes de forzarse a sí mismo a hablar, fue sobre esa persona de la que me hablaste durante la pelea. La persona que conociste se perdió para vengarse. El apuesto joven notó un surco sutil en los ojos del otro niño cuando el tema fue sacado a colación, lo siento. Está bien. Lo mencioné, así que debería poder hablar sobre eso. Naruto suspiró profundamente antes de mirar hacia adelante, el tipo del que estaba hablando le pasó algo terrible, perdió a todos los que le importaban. A su hermano, a alguien a quien confiaba y amaba más que a nada en el mundo. Y esa horrible sensación de necesidad vengarse de ellos lo controlaba por completo. Se dedicó a alcanzar ese objetivo por todos los medios necesarios, incluso si eso significaba dar la espalda a su pueblo, a todos sus amigos, y a mí. Quería concentrarse tanto en él. Que trató de cortar cada conexión y relación que tenía, incluso su amistad conmigo y lo hizo al ir por mi cabeza. Hizo muchas cosas malas, puso a mucha gente triste y enojada, pero finalmente consiguió lo que querido. Pero luego su venganza lo hizo seguir, apuntando a otro objetivo para matar. Y otro. Se perdió en su necesidad de venganza. Pensé que podría traerlo de vuelta, pero, creo que ya era demasiado tarde. ¿Y qué le pasó a él? ¿Recuerdas esa gran explosión de la que te hablé? ¿La que me llevó hasta aquí? Yuto asintió, bueno, él estaba allí conmigo. El tipo con el que estábamos peleando estaba a punto de romperme y abrazarme para ir con él. Y mi amigo, Sasuke era su nombre, él tomó ni una parte de mí. Si piensa que solo quería aterrizar el último golpe y acabar con el propio Madara, otra parte de mí piensa que trató de salvarme porque éramos amigos. Cualquiera que sea la razón, ahora se ha ido. Y también su venganza. Su necesidad de vengar a la gente que perdió nunca se rindió. Yuto murmuró para sí mismo mientras Naruto asentía. El rubio más joven asintió, si soy sincero cuando pienso en Excalibur, todavía estoy enojado. Todavía quiero destruir esas espadas. Pero esa ardiente necesidad de centrarme únicamente en esa misión ya no está allí. Quiero rendir homenaje. La pérdida de mis amigos, sus ojos se enfocaron en los de Naruto con firmeza, pero no quiero terminar como tu amigo. No lo harás. Naruto sonrió levemente y levantó el puño cuando Yuto se apresuró a devolverlo. No te dejaremos ir. Débil. Estoy en el cielo. No, espera. Soy un demonio. ¿Es el infierno la versión del cielo del diablo? No importa, estoy en el cielo del diablo. Issei continuó balbuceando para sí mismo mientras la imagen gloriosa de las chicas caminando junto a la piscina a la luz del sol se guardó en su memoria. La figura perfecta de Rías estaba en exhibición con su nuevo traje de baño blanco, sin dejar nada a la imaginación y sin que nadie se quejara. Akeno volteó su cabello hacia atrás, el movimiento causó que sus enormes pechos rebotaran en su bikini rojo y azul mezclado. El pequeño cuerpo de Asia estaba cubierto por el bañador de su escuela mientras disfrutaba con la atención que recibía de Issei. Y finalmente Koneko se colocó un gorro de baño sobre la cabeza antes de ponerse los bordes de su bañador para que no subiera. Zenobia aún no había salido. Pero él tenía 4, 5. Y 4, 5 fue bastante genial. Issei estaba en el cielo. Sin embargo, sus ojos se desviaron rápidamente hacia un lado cuando notó que la mirada furiosa de Koneko lo miraba fijamente. Toshio, disipando su nerviosismo y acercándose a las dos chicas con una sonrisa, H.E.I., ustedes dos se ven geniales. ¿En serio? ¿Eso crees, Issei-san? Asia sonrió con alegría por el cumplido antes de mirar por sí misma, nunca había estado en una piscina antes, así que no tengo un marco de referencia para comprar trajes de baño. B. ¿Pero realmente crees que se ve bien? Absolutamente. Pero de nuevo te ves genial en casi todo lo que te pones, Asia. La chica rubia se sonrojó de alegría por su cumplido antes de que Issei continuara, así que nunca has estado en una piscina antes, ¿eh? Bueno, hay algunas cosas importantes que debes saber sobre ellas. Algunas piscinas tienen agua caliente, pero la mayoría no son muy fríos. Cuando tienen frío, tienes dos formas de entrar en ellos. O vas despacio y te acostumbras al agua. O. Esta. Naruto pateó el trasero de Issei y golpeó al pervertido de cabeza en el agua helada. Issei rápidamente apareció desde el agua y escupió lo que se metió en su boca antes de mirar al rubio que sonreía burlonamente, por cierto, ese fue yo el que te devolvió por haberme pateado con esa desagradable sirena hace un tiempo. Todavía te estás sentido frente a eso. También me hago daño esa noche. No es suficiente. Naruto quería seguir disfrutando de su victoria. Estás abierto. Sintió que alguien chocaba contra su espalda y lo golpeaba contra el agua, sintiendo rápidamente el mismo escalofrío en la espalda que Issei. Abrió la brecha y se quedó sin aliento antes de ver al culpable pelirrojo flotando en el lugar y riendo. Nadó hasta la piscina y se levantó antes de calmar su risa y sonriendo. Lo siento. Parecía que te divertías tanto que no pude evitarlo. Bueno, no eres descarado. Naruto sonrió mientras Juto y Akeno también se incorporaron. Él se acercó a su lado, ¿esa es tu primera vez abordando a alguien en una piscina? Quizás. Fue muy agradable. Ria se pasó el pelo por el hombro antes de inclinarse hacia él. Entonces, ¿qué piensas de mi nuevo traje de baño? ¿Te gusta? Muy mojado. Muy grande. Es agradable. Naruto dijo en blanco mientras sus ojos buscaban algo más en lo que enfocarse. Bien, gracias. Veo en la expresión de Issei que está de acuerdo contigo. El pervertido asintió con la boca abierta antes de que la pelirroja belleza sonriera. Bueno chicos, estoy feliz de verlos a ustedes dos con tanto ánimo. Porque necesito un favor de ustedes dos. Issei, ¿pueden ayudar a Asia con su lección de natación? El pobre no sabe nadar y realmente puede usar tu ayuda. Sí. Por favor, Issei-san. No pudo decir que no a esa adorable cara suplicante y estuvo de acuerdo mientras se dirigían a otro lado de la piscina para comenzar a practicar. Naruto miró a su rey, y a mí. La misma cosa. ¿Quieres que ambos ayudemos a Asia? Rias negó con la cabeza antes de mirar al pequeño estudiante de primer año que intentaba doblarse. Las pálidas mejillas de Koneko tenían un intenso tono rojizo y tenía las manos detrás de la espalda. Sus ojos se clavaron en el concreto a sus pies antes de finalmente mirar a los sorprendidos ojos azules de Naruto, ¿no sabes cómo nadar? No me gusta el agua. Koneko intentó sonar indiferente, pero los dos estudiantes mayores apenas pudieron escuchar el nerviosismo en su voz suave. Ella apartó la vista de nuevo, nadar es mi actividad menos favorita. Yo prefiero hacer cualquier cosa además de jugar en el agua. Ver. Rias soltó una risita, necesita desesperadamente ayuda. Koneko, ¿quieres mi ayuda? Koneko se sonrojó un poco más y bajó la cabeza antes de asentir. Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba abriéndose paso alrededor de la piscina y dejándolo atrás. Koneko se dirigió a los escalones mientras lentamente comenzaba a emerger, un escalofrío ascendió por su pequeño cuerpo del agua fría. Una vez que sus pies tocaron el suelo, se giró para mirarlo mientras todavía tenía la cabeza colgada. Una pequeña sonrisa tomó la cara de Naruto antes de tenderle las manos. Ella fue rápida para agarrarlos, apretarlos fuertemente como si fueran su cuerda de salvamento. Ella bajó la mirada, avergonzada por su infantilismo antes de mirarlo cuidadosamente, ¿es extraño que todavía no pueda nadar? No. Algunas personas simplemente tienen cosas que nunca han tenido que hacer. Eso no es extraño. Naruto lentamente comenzó a retroceder y arrastrarla cuando Koneko enderezó su cuerpo. Comenzó a patear las piernas a un ritmo prudente para seguir su tirón antes de soltar una risita. Pero estaría mintiendo si dijera que no me sorprendió. ¿W por qué? No lo sé. Siempre pareces tener el control de todo lo que te rodea, por lo que descubrir que no puedes y no te gusta nadar es un poco sorprendente. Yo quiero aprender. Koneko dijo entre aliento mientras trataba de hablar y concentrarse en nadar al mismo tiempo, es una habilidad útil que debo aprender y una que debo aprender. Todavía me queda un largo camino por recorrer, pero, ese puedes hacerlo, Koneko-chan. Así a la aplaudió cuando ella y Issei pasaron, la monja respirando más y sus patadas un poco más duras, mientras trataba de mantenerse al ritmo de Issei. Pero estamos aquí para ayudarlo. Naruto terminó cuando Koneko bajó la cabeza otra vez. Quería preguntar si algo estaba mal, pero antes de que pudiera sentir su espalda golpeó la pared. Koneko siguió nadando y golpeó su pecho, jadeando por un momento antes de encontrar su equilibrio de nuevo y ponerse de pie para enfrentarlo. Cuando ella levantó la vista y vio su cara, ella rápidamente desvió la mirada y la mantuvo únicamente sobre su pecho. ¿Koneko? ¿Ese sí? ¿Estás enojado conmigo? Koneko lo miró sorprendida, noté que ahora miras lejos de mí y no me hablas. Por no decir que eras la persona más comunicativa para empezar, pero aún así. N no. Koneko respondió con pánico mientras miraba al rubio, lo siento por hacerte sentir así, pero yo estoy, se sonrojó y quería apartar la mirada antes de levantarse para mirarlo, yo estoy avergonzado de necesitar ayuda para aprender a nadar. Sé que es infantil y estúpido, pero aún me siento tonto por necesitarlo. Y nunca estuve enojado contigo, senpai. Yo era... Koneko se detuvo por un momento antes de extender la mano y presionar una palma en su pecho. Permaneció allí y Naruto notó un ligero temblor en su brazo que lo sostenía. Ella lo miró con una expresión triste, estaba preocupado por ti. Pensé que te habías ido para siempre y estaba tan preocupado de no poder verte nuevamente y decir que lo siento. Lo siento por actuar de manera extraña. Por pensar que hiciste algo mal. Y estoy, estoy contento. Koneko sintió una mano apoyada en su gorra y levantó la vista para ver que él le sonreía. Incluso con el gorro en la cabeza, lo sintió empujarlo suavemente antes de sonreír. Me alegro de estar de vuelta. Y me alegro de que no estés enojado conmigo. Koneko se sonrojó un poco más mientras él le daba palmaditas en la cabeza antes de murmurar. Ese senpai, necesito decirte, lo siento. Ara ara, bueno ustedes dos parecen que te estás divirtiendo. Ambos miraron y vieron a Akeno sonriéndoles con cariño. Luego tomó su forma de burla patentada mientras miraba al rubio. ¿No estás bromeando con Koneko-chan o algo así? Claro que no. Si lo hiciera, estoy seguro de que me golpearía en el estómago o algo así. Ella simplemente podría. La joven tetona se acercó antes de inclinarse para enfrentar mejor a Koneko. Koneko-chan, ¿estarías dispuesta a dejarme ayudarte con tu lección de natación? Por supuesto. Maravilloso. Dio un paso y tomó las manos de la joven antes de enviar una sonrisa descarada a un muchacho con bigotes. ¿Celoso de que tome el próximo baile? Estás disfrutando demasiado. Akeno comenzó a empujar a Koneko mientras el estudiante de primer año comenzó a patear. Una vez que estuvieron lejos de Naruto, la pechugona reina soltó una risita. Fue muy valiente de tu parte. Pero si necesitas un poco de tiempo para reunir más coraje, puedes tomarte el tiempo. Koneko escondió su cara roja en el agua cuando sus orejas comenzaron a arder. Débil. Ah. Asia gimió cansadamente mientras se sentaba en la piscina después de practicar su natación. Sus brazos extendidos a su lado, de eso fue tan difícil. No creo que pueda levantar más mis brazos. Lo hiciste genial, Asia Senpai. Para tu primera lección, hiciste un excelente trabajo. Koneko felicitó a la monja mientras se apoyaba en la toalla junto a ella. La pequeña Roca había tenido su dosis anual de salpicaduras en el agua y ahora estaba disfrutando del hecho de que estaba en tierra firme. Porque la tierra era mucho mejor que el agua en todos los sentidos, formas y formas. Abrió un ojo y vio a Rías y los otros pasando una pelota entre ellos y riendo de corazón. De acuerdo, ella también quería jugar en el agua con ellos. Se sentó y los vio jugar antes de ver a Naruto de pie a un lado. Ella se acercó para ver qué hacía él mientras miraba hacia la piscina. Koneko se acercó a su lado, ¿qué estás haciendo? Te ves como si estuvieras mirando el agua. Técnicamente estoy haciendo eso. Pero estaba pensando. Naruto se levantó y aplaudió antes de sonreír a la chica, ¿quieres ver un truco? Ella se encogió de hombros, lo que para Koneko bien podría haber sido un asentimiento furioso y una ovación de acuerdo. Cerró los ojos, juntando las manos con los dedos índice hacia arriba. Solo un poco, solo para ver si ha mejorado. Sin pausa, Naruto dio un paso adelante en el agua. Cuando escuchó la risa detenerse y no cayó de inmediato, supo que algo había sucedido. Al abrir un ojo, miró hacia abajo y vio que estaba de pie en la superficie del agua. Él se rió, hasta ahora todo bien. Mierda. Issei se quedó boquiabierto, creo que estaba totalmente inventándolo. Asia se tapó la boca, es un milagro. Naruto avanzó tentativamente mientras enfocaba el pequeño chakra al que podía acceder para mantenerse de pie. Estaba cruzando lentamente la piscina y tenía la mirada fija en alcanzar el otro lado. Sonrió, dando un paso más rápido cuando se dio cuenta de que su pedazo malvado realmente estaba arreglando. ¡Ak! Un dolor agudo recorrió su cuerpo, su chakra falló antes de estrellarse contra el agua y hundirse. Gritó para alcanzar la superficie y se quedó sin aliento cuando llegó, Naruto. ¿Qué pasó? N-Nada. Estoy bien. Rías ayudó a mantenerlo derecho y caminar hacia un lado antes de frotarse las sienes, solo me duele la cabeza es todo. ¿Vas a estar bien? Sí, solo necesito tomar un respiro. Salió de la piscina y gimió, volveré en un segundo. Pasó junto a Asia preocupado y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de dirigirse al pasillo para recuperar el aliento. Cogió un trago de la máquina expendedora y dejó que la bebida fría se deslizara por su garganta. Así que parecía que a pesar de que su cuerpo recuperaba su fuerza, el chakra no estaba haciendo lo mismo. Azazel dijo algo acerca de que sus energías estaban demasiado desordenadas dentro de su cuerpo y que era por eso que no podía usarlas apropiadamente. Y la curación de Asia no iba a ser suficiente para arreglarlo. Tenía que encontrar a alguien que pudiera arreglar la energía dentro de él. ¿Cómo demonios iba a hacer eso alguien? ¿Naruto Uzumaki? El rubio salió de sus pensamientos y levantó la vista para ver al nuevo caballero de su nobleza. El guerrero de pelo azul con la raya verde llevaba un bikini verde. Ella se acercó a él, ¿qué estás haciendo aquí? Tomando un descanso. ¿Por qué no estás en la piscina? Este es mi primer traje de baño. Quería asegurarme de tenerlo preparado adecuadamente. La chica estoica se miró antes de enfrentarlo, ¿qué piensas? Se ve bien. ¿Qué clase de vida tenían estas chicas cuando nunca probaron trajes de baño y no saben nadar? Estuvo en silencio entre ellos por un momento antes de caminar hacia la máquina expendedora de nuevo, ¿quieres un trago? Sí, supongo que podría usar uno. Una vez que se ordenó, él le ofreció la bebida para que ella la tomara, y el torpe guerrero de la iglesia la miró por un momento antes de tomar un trago de ella. Una vez que tuvo el sabor, tarareó y se apoyó en la pared a su lado. Le pareció bastante extraño ver a la chica que aparentemente era su enemiga. No hace mucho tiempo, ahora era su miembro más nuevo. Todavía no había tenido mucha interacción con el nuevo caballero para causar una buena impresión, pero pensó que era una chica muy extraña. Él sorbió su bebida, entonces, ¿cómo te está gustando la escuela? Es interesante. Shenobia respondió. Estoy disfrutando mucho de este nuevo estilo de vida. El trabajo es más difícil de lo que pensé, pero estoy empezando a acostumbrarme a él. Probablemente estoy mejor que yo. Gracias por el voto de confianza, Naruto Uzumaki. Puedes llamarme Naruto si quieres. Ahorra tiempo. Oh, entonces gracias. Puedes referirte a mí como Shenobia si lo deseas. Voy a... Los dos bebieron tranquilamente sus bebidas y escucharon el sonido de los otros miembros que aún jugaban en la piscina. ¿Puedo hacerte una pregunta? Shenobia finalmente habló de nuevo y se volvió hacia él completamente. ¿Por qué pareces tan inflexible para defenderme de la iglesia al otro día? ¿Apenas tuvimos suficiente contacto para que me tratases como un amigo y sin embargo, parecías tan rápido para la idea de acusar a una iglesia y exigir que me lleven de vuelta. Me confunde. Oh, cierto. Lo siento si eso pareció extraño. Naruto hizo girar su bebida antes de fruncir el ceño, realmente no me gusta la idea de que la gente sea juzgada de esa manera por algo que está más allá de su poder. Sé que dijiste que estabas bien con eso, pero sigue siendo una mierda, así que lo siento. Está bien. Y aprecio tu preocupación, así que gracias. El exguerrero de la iglesia miró hacia la piscina y luego hacia la escuela de la que venían. Esta es una tarea bastante nueva para mí. Poder elegir lo que quiero hacer y experimentar todas estas cosas nuevas. Helado. Ramen. Nadar en una piscina. ¿Seriamente? Naruto se sorprendió por lo poco que había experimentado, ¿nunca las probaste? Nunca tuve la necesidad de hacerlo. Siempre estuve tan concentrado en hacer mi trabajo para la iglesia que todo lo demás me quedó segundo. Pero ahora soy un demonio, y Rías Buchou me dijo que una de las partes clave de ser un demonio es permitirte lo que quieres y cumplir tus deseos. Bueno, 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 parece que Rías se creía un gurú de la vida. Mentiría si dijera que no extrañé a la iglesia. Esa fue mi vida y mi propósito durante tanto tiempo, y ahora se siente extraño saber que tengo que renunciar a eso ahora. Pero supongo que si la alternativa es conseguir para vivir mi vida y experimentar el mundo de una nueva manera, una pequeña sonrisa cruzó la cara de la extraña niña, entonces podría no ser tan malo. Quería ver cómo era su vida sin el deber de la iglesia que la soportaba. Él podría respetar eso. El caballero de pelo azul se volvió hacia él, Naruto, no estoy familiarizado con la forma de disfrutar la mayoría de las cosas y experimentar la vida por mí mismo. Así que sé que podría ser extraño, pero ¿podría pedirte tu ayuda? La rubia mayor le dio una pequeña sonrisa antes de ir a tomar algo, claro, puedes contar conmigo para cualquier cosa. Estupendo. Shenobi ya se bebió su bebida y dejó caer la lata, comencemos. La ex guerrera de la iglesia rápidamente se acercó a él y deslizó su mano por su bañador para agarrar su pene. Naruto escupió su bebida y miró a la chica jugueteando con su miembro, ¿qué coño estás haciendo? Intentando tener relaciones sexuales. Shenobi a lo miró, me dijeron que esta es una de las actividades en las que la mayoría de las personas de mi edad participa. Al parecer, cuando pienso en el placer y los deseos, este es el acto que más los encarna a ambos. En este momento estoy intentando te involucro en los juegos previos. Una chica en mi copa llamada Aika Kiryu dijo que era la mejor manera de sorprender a tu pareja y que se calentaran mutuamente antes del coito. ¿Funciona? Ella le explicó esto con una expresión muy seria y su mano todavía alrededor de su polla. Déjalo ir. Él le sacó la mano de los pantalones y se cubrió la entrepierna antes de ponerse a cierta distancia de ella, no sé quién te ha dicho qué, pero no solo vas por ahí y agarras la polla de alguien. Es raro y extraño y, vaya. No puede hacer que vuelva a bajar. Estoy interesado en tener sexo. Y no estoy en contra de la idea de tener algún día un hijo. Shenobi ya se cruzó de brazos y asintió sabiamente. Me considero muy afortunada en ese aspecto. Tú, Issei Udo y Yutokiba demostraron que eres muy capaz en la lucha contra Kokabiel. Los genes tan fuertes como los tuyos casi con certeza aseguran que el niño sería fuerte. No creo que así sea como funciona. No lo sabrá hasta que lo intentemos. Detener. Naruto la contuvo antes de frotarse el puente de la nariz con irritación. Mira, sé que todo esto es nuevo para ti y todo, pero no puedes andar haciendo cosas como esta. Yo, está desordenado. Así que deberías. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer cosas como esta? ¿Como Issei Udo por ejemplo? Claro. Issei. Ve a probarlo en Issei o algo así. Shenobi ya se giró antes de mirar hacia atrás y asintir con la cabeza hacia él. Gracias por el consejo, Naruto. Si seguro, por favor, vete. El caballero se fue a probar su suerte con los otros muchachos ya que se le dejó para enfrentar el problema. Él le gritó. Y lava tu mano. Para una niña tan acostumbrada a manejar espadas, sus manos eran realmente suaves. Ara ara, eso es atrevido de tu parte, Shenobia-chan. Siento que probablemente podría hacer lo mismo. P pervertido. Issei Udo, ¿quieres venir conmigo? Mierda. X Shenobia-san. No es justo. No es su problema. Débil. Ahora concéntrate. Sigue haciendo imágenes de esa luz que viaja como la sangre a través de tu cuerpo. Ahora deja que la luz viaje a través de tus brazos y en tus dedos. Imagina que se extiende desde tu cuerpo. La habitación oscura fue lentamente iluminada por la bola de energía que se proyectaba entre sus manos. Rías miró su rostro concentrado y sonrió con un movimiento de cabeza. Bien, parece que ya has reducido la concentración. ¿Recuerdas lo que te dije a continuación? Visualización. Murmuró Naruto mientras se concentraba en recolectar su poder demoníaco. Imagina algo y deja que mi poder tome forma. Exactamente. Podría ser cualquier cosa siempre que tengas una imagen fuerte en tu mente. Ahora imagina algo en tu cabeza, claro como el día y seguro para ti. Luego permite que tome tu poder y te haga forma. La bola de energía explotó rápidamente hacia afuera en una violenta ráfaga de viento. Su habitación estaba sujeta al poder de un tornado por un instante antes de que su poder se extinguiera por completo. Los dos adolescentes se estaban levantando mirando en estado de shock, sus ropas y cabello azotados por la ráfaga. Jejeje, o está bien, entonces supongo que es viento. Rías se rió mientras arreglaba su cabello, preferencia especial, supongo. El viento era mi especialidad en mi país. Naruto sonrió, si esto realmente solo necesita mi imaginación, entonces estoy seguro de que puedo hacerlo funcionar. Gracias por enseñarme. No pienses en nada. Me alegro de que finalmente podamos enseñarte a utilizar tu poder demoníaco. ¿Pero por qué el interés repentino en aprender? Ella inclinó su cabeza y vio su cara fruncir el ceño con fastidio, punto dolorido. No lo llamaría dolorido. Pero estoy seguro de que hice más pruebas de vejiga que nunca antes. Bueno, eso suena como una historia interesante, pero tendrás que contarme más tarde. Rías señaló afuera, ¿quieres practicar volar un poco más? Esa parece ser tu sesión de entrenamiento favorita. Absolutamente. Naruto estaba sonriendo alegremente y dirigiéndose a la puerta ya. Tenía que decir que el entrenamiento para usar sus alas y volar era su regimiento de entrenamiento favorito hasta el momento. Salió y miró a su alrededor antes de separar sus alas de su espalda, ¿vienes? En mí, oh. Rías vio su sello mágico venir sobre su mano, lo siento Naruto, adelante. Creo que tengo una llamada entrando. El rubio asintió y saltó del balcón antes de volar por el aire con un grito de alegría. Ella sonrió y se sentó de nuevo antes de tender la mano, esto es Rías. Hola, Rías. La guapa pelirroja la saludó con una sonrisa alegre, es tu maravillosa Oni-chan llamar para checarte. No estás contento de ver. Rías cerró su mano y desactivó la imagen que salía del círculo mágico. Se sentó allí en silencio con una expresión neutra antes de que volviera la llamada. Ella respondió y se alegró de ver a la doncella de cabello gris parada junto a su idiota hermano, Hola, Graifia. Siento molestarte, ojo Usama. Graifia saludó con una reverencia mientras Sircex se rascaba la cabeza a su lado, Sircex-sama tiene algo que informarle. ¿Va a dejar de actuar como un idiota? Solo podemos esperar. La bella doncella se hizo a un lado para dejar que su rey hablara. Tosió en su puño y se presentó mucho más cordialmente, Hola, Rías. Me alegra ver que estás disfrutando de tu nuevo alojamiento. Hola a ti también, Oni y Sama. Te tengo que agradecer por ayudarme a configurar esto. Rías saludó de vuelta, deberías haber visto la expresión de Naruto cuando vino a saludarme. Fue bastante divertido. Apuesto. Tal vez Naruto-kun muestre una expresión similar cuando vengamos de visita. ¿Qué? Ah. Esa cara. Supongo que así es como se veía cuando te vio. Oni y Sama, ¿de qué estás hablando? ¿Te acuerdas de Azazel? Rías arrugó la nariz, ese bastardo enfermo, intrigante, malvado y mentiroso que se robó mi peón mientras su subordinado hizo estragos en nuestro territorio y casi mata a todos en nuestro pueblo. Sí, ese es el uno. Sircex se sintió, se llama reunión entre los jefes de las facciones. Al parecer, quiere abordar lo que sucedió con las espadas Excalibur. Viendo que las tres facciones estaban involucradas de alguna manera, pensó que sería la mejor oportunidad para que todos nos reuniéramos y hablamos de ello. Entonces, ¿quiere abordar su incapacidad para controlar a sus subordinados tan bien como pensaba? Quizás. No lo sabremos hasta la reunión. Se realizará unos días antes de las vacaciones de verano. Rías finalmente se dio cuenta de por qué estaba llamando, y supongo que quieres que asistamos a la reunión también. Está bien. Me alegraría, Oni y Sama. Tengo algunas palabras para compartir con el jefe de los ángeles caídos. ¿Dónde se celebra? Bueno, eso es lo gracioso. Se celebra en Kuo. Todos vamos a ti. Punto punto punto. Paréntesis de apertura punto punto punto. ¿Qué? Leviathan, Azazel, Michael y yo vamos a venir a negociar a Kuo. Serán muy pronto, así que asegúrense de que todos estén listos. Tengo que irme. Los visitaré para la visita familiar. Espere. Él la interrumpió y Rías se quedó sentada sola en la oscuridad. La boca de la niña de pura sangre quedó horrorizada antes de que sus puños empezarán a apretarse. Oye, Rías, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a volar o volveré más tarde? Naruto rápidamente se fue antes de que la ira de Rías pudiera ser dirigida contra él. Parece que acaba de recibir malas noticias. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás. Eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes. Hasta la próxima y adiós.